Bien, a ver Vamos a verificar que esté escuchándose todo bien Que esté funcionando todo bien el Fortnite Que se esté escuchando bien El audio está activado, sí Nice El directo comenzó, buena pregunta igual Vamos a ver si el directo también comenzó Si se está escuchando todo súper bien Si se está escuchando todo bien Bienvenidos chicos a un directo más Estamos de vuelta en Fortnite como todos los días chicos No entiendo por qué se demoró tanto en comenzar el directo De hecho se prendió antes la plataforma moradita Que ya saben que también estamos transmitiendo por ahí Pero pues básicamente se me demoró un montón bro Se me demoró literalmente un montón en comenzar el directo Bienvenido Mateo Augusto, venido Nauler Venido chicos al directo, venido Aitor Bienvenido también McEnroy, ¿cómo estás brother? Bienvenido al directo, venido toda la gente ahí que está en el chat chicos Estamos recién comenzando el directo, vamos a depender Como siempre saben chicos, primera partida en solitario Ya las siguientes partidas son en... ¿Cómo se llama esto? Con suscriptores, vamos a ver si lo gráfico también está todo bien O sea creo que significa que esté todo en bajo Porque si no literalmente después me da un lag Esto lo tengo que desactivar porque esto me da mucho lag también Ahí sí, bien y ahí se suelta el juego totalmente Bienvenido chicos todos al directo Bienvenido Santi, venido Chuko, venido al directo máquina ¿Juego puedo jugar? Claro que sí máquina Aparentemente la historia es finita Freddy, buena pregunta Venido Franco Insano, ¿cómo estás brother? Venido Noopsi, tanto tiempo brother Bienvenido al directo máquina Pero voy a jugar a la siguiente, soy Piki, claro que sí chicos Hoy día vamos a estar testeando el nuevo arma de Fortnite Que básicamente sería el arma mítica de... De Korra Que ayer dijimos que le íbamos a testear Pero no la testeamos como tal del todo Entonces básicamente hoy día vamos a estar testeando bien esa arma Vamos a intentar sacar unos wins También vamos a jugar con suscriptores Recuerden chicos también pues básicamente darle a los tres puntitos parte derecha de la pantalla Su poderoso like ya que básicamente pues se mayoren un montón Mañana también tenemos directo y que también hay mucha gente que estaba preguntando si mañana hay directo Franco puedo jugar contigo, creo que sí chicos En la siguiente partida ya pueden entrar toda la gente que pues básicamente quiere jugarse una partidita Recuerden que la primera partida es la única que jugamos en solitario Porque básicamente para ir practicando un poquito Y pues básicamente eso, es que hay mucha chamba Está bien bro, está bien Me estoy viniendo bro al Fortnite, dale bro Bienvenido a Leo, ¿cómo estás Leo? Bienvenido al directo, máquina ¿Sabías que YouTube va muy...? Sí, sí bro, lo sé, lo sé, lo sé, bro Tiene mucho delay, tiene mucho, mucho delay Bien, no he calentado realmente nada Las cosas como son, no he calentado literalmente nada O sea, acabo de entrar al Fortnite en la mañana Acasé a jugar un muy poco, literalmente muy poco Y por cosas de... Eh, bro, no te puedo creer que partimos así de rápido O sea, partimos literalmente con un... Bueno, primero partimos sin recargar la escopeta Partamos por la base No, y se me dispara el arma sola también Que un fallo de Fortnite El pavo este se está curando Y yo estoy aquí al borde de la muerte, brother Bro, ¿en serio? ¿En serio vamos a partir así de fuerte, bro? ¿En serio? Me cae uno por la espalda también, lo normal Me van a matar y acabo de comenzar directito O sea, cada directo se parte distinto, bro Hay directos en los que se parte En lo cual estamos de chill Y hay otros directos que se parte literalmente Con gente disparándome de... De todos lados, bro De todos lados Increíble forma de comenzar directo Todavía me sigue el pavo incluso Y todavía no me puedo ni curar Que es lo peor Lo bueno es que ya se me rellenó el escudo Bien, tenemos plush Partimos como si esto fuera, yo que sé Una FNCS, bro Muchas gracias por la suscripción, brother Saluditos, máquina Muchas gracias por seguirme Eh, chicos Acá vamos a aprender directo Y partimos muy difícil, bro O sea, partimos fuerte Literalmente con una kill Eh, con gente aquí Cayéndome de medio De medio lobby Mira, tenemos otra splash Esto puede ser suerte, chicos Si caemos con splash Puede ser suerte O sea, a ver, a ver Espérate, espérate que Espérate que tomamos esto Enchufamos esto De chill, chicos De chill Acabo de partir El otro pavo está por ahí Lo acabo de ver No es problema O sea, me acabo de verificar Que el pavo está ahí Lo viene siguiendo los lobos Y uno que va con alas por ahí A ver, cuidadito, chicos Cuidadito que estamos partiendo Muy fuerte el directo Estamos partiendo muy, muy fuerte el directo A ver, ¿dónde está el pavo Que me venía siguiendo recién, bro? Ah, mire, le dispara a otro también 22 Claro, le estoy dando la espalda al otro Igual es peligroso estar en Ven, justamente Me llegan los tiros desde allá Y me llegan los tiros desde acá Eh, chicos Acabo de partir muy fuerte, eh Hoy juego puedo jugar Creo que sí No, bro Porque leí Leí justo el chat, bro Espérenme, espérenme, chicos Ya leo el chat El pavo este me ha reventado, bro Y me da Me da lagazo, bro Y me da lagazo Increíble, chicos Increíble forma de partir el directo, bro Increíble forma de partir el directo O sea, me cae gente de una Increíble Es que cada vez que soy mundo de nivel Va tocando partidas más complicadas Que parece, no sé si Ranked No, da igual No parece Ranked Pero sí que Que empieza todo con más actividad Chicos, ya pueden ir Bueno La primera partida de calentamiento mal 12 de abril Ojo con esto Casi han pasado 100 años Y esto, bro Esto lo vi por Instagram Lo vi literalmente por Instagram Que Que va a ser el evento este De corra, bro Va a ser el evento de corra Así que yo creo que vamos a usar Mucho la skin de De cómo se llama De corra En En este En esta temporada Bueno, no En esta temporada En estos días Así que pues básicamente Eso, chicos Vamos a ir viendo todo eso Y Y ver si nos podemos ganar partidas, chicos Acabamos de partir fuerte, realmente Acabamos de partir fuerte Piki, te acabo de aceptar, máquina Eh, chicos Recuerden mandar peticiones Para unirse Y dejarme sus Sus nicknames Para aceptarlos Porque si no, literalmente Se me complica Prenderme el nombre de todos Me llamo el Life World Dale, brother Te tengo de amigos Para que pueda entrar A la siguiente partida, bro Porque se acaba de llenar Literalmente squad Llenamos squad súper rápido Y a la siguiente partida Pueden entrar los suscriptores Que faltan Eh, bien Emparejando Piki y Franco Den todo listo Recuerden, chicos Una vez que se Que se unan al A la sala Intenten dar todo listo De una Para que no No como si no No estemos esperando Tanto rato ahí A que A que Iniciemos la partida, ¿no? Bien Estaba verificado Que se escuchara todo bien Bien, ahí está Muy bien, chicos Acéptame Iker Puede entrar a la siguiente partida Bro, es que ya se llenó Ah, Moskis Te llama Eres genial Grande, Leo Muchas gracias, bro Recuerden, chicos También ir dejando su poderoso like Los tres puntitos Parte derecha de la pantalla Para toda la gente que esté Entrando al directo Dejar su poderoso like Y pues básicamente Eh, si me mandan solicitud También dejarme su nickname Para que básicamente Pueda aceptarlo a todos Ya que Que pues básicamente están todos Saludos, saludos Y toca ¿Cómo están, máquina? Bienvenido al directo Y hay heavy poderoso like Grande, Santi Muchas gracias, brother Eh, Juaco Ayer, ¿por qué estabas conectado Toda la hora en la sala de espera? Eh, estaba viendo la tienda Bro, estaba viendo la tienda Ya que ayer Creo que O sea, bueno Fue el día de lo inocente Fue ayer, ¿no? Bueno, bueno El tema es que hubo una El día de lo inocente, bro Y como fue el día de lo inocente Y todo eso Y estaban de broma Quitaron la API de Kratos, bro O sea, ayer estaba esperando Mucho a Kratos No salió Cuando se supone que iba a salir Y aparte lo quitaron De la API O sea, es decir De toda la configuración Que me dio de Kratos Y todo eso Venió Panda Eh, pues pasó eso, bro Y quedé como 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 que, bro O sea, literalmente Fue un troleo Por el día de De lo inocente, bro Que me parece totalmente cruel Una broma así, bro Y de hecho Yo le había puesto el título Y todo de Sale Kratos Esperando que 100% Salía Kratos O sea, no era No era clickbait Bueno, luego ya si sale Sería lo mejor, bro Eh, acéptame Soy misterio Sin, dale, bret Acepta enseguida Máquina Recuerden, chicos Dejar su grueso like Para aceptarlo O sea, para hacer más directos Y también dejármese un nickname Para aceptarle Pues básicamente La 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 O sea, la solicitud, ¿no? Bien, a ver Tenemos misiones Tenemos Acierto de oponentes Ajeto de menos 20 metros Ya, me voy a elegir Esto, acabo de leer muy Muy a lo rápido Y a fin de cuentas Pues no, no terminé De hacerlo, bro Dale, boca Dale, boca Ponen ¿Juega con lo más ¿Juego contigo? Creo que sí, chicos Yo soy Mosky Creo que sí, Mosky La siguiente partida puede entrar Recuerden, chicos Tenemos que terminar la partida Y ahí la siguiente puede entrar Los suscriptores que faltan No me subí agua Ah, no, sí Sí que me subí, bro Pensé que no me había subido agua Bien, vamos Vamos, let's go Bien, chicos Me estaban tirando un FPS No tengo idea por qué Pero ayer me instalé el GTA V Me aburrió Me lo desinstalé Y le hice reembolse incluso Y creo que por el espacio Me empezó a armar lag, bro Tenía que haberlo desinstalado Dale, brother Te acepto enseguida la sol Y déjame caer en un lugar seguro Y te acepto la solicitud enseguida Gracias, chicos También a la gente Dejando su like Gracias a ver, gente Se está suscribiendo, chicos Recuerden que estamos muy, muy, muy Cerca de llegar a los 5.000 suscriptores No lo van a sacar a la tienda Va a ser de un torneo Uh, igual suena bien Igual participo en ese torneo En caso de que salva Kratos Por un torneo Igual estaría el pendiente del torneo A todo esto Bienvenido a toda la gente del chat Que se conectaron bastante tempranito Muchas veces se conectan Más tarde en mi directo Pero estoy viendo Que se están conectando tempranito Me gusta, me gusta A ver, tenemos un arma Que no la sé usar para O sea, sí O sea, no, no No es que no la sé usar Como tal no me gusta usarla Porque todavía no la Mira, me toca doble, bro Es que me quejo Y me toca doble, bro Me la merezco ¿Puedo jugar partidas? Claro que sí, Aitor Sin problemas, máquina Mañana juego Dale, Aitor Iker Dale, máquina ¿Te ha llegado? Dime, dame tu nickname Brother, dame tu nickname Para que la siguiente partida Pueda entrar, bro O para aceptarte la soli también Oh, mira, mira Si no hay donde baja alguien ahí Bien, a ver Si me toca otra arma Que no sea la que ya me está tocando Treinta mil veces, bro A ver Esto me voy a equipar por acá Esto que mira tiene Uy, a esta mira me gusta Y esta Y esta está sin mira Bien, 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 bien A ver, primero Antes de De tomar el medallón De lo que sería Cerbero Hay que ir despejando zona Porque qué pasa Que de repente Nos vamos a tomar Justamente, mira Nos vamos a tomar el medallón de Cerbero Y cae gente, bro Cae gente que Que aprovecha, bro Aprovecha totalmente La circunstancia Y ocasión de De campear, ¿no? Bien, a ver Tenemos esto Uh, tenemos esto Que de hecho voy a dejar esta por aquí Me llevo esto Dejo las mini Por si alguien quiere las mini Me acabo de marcar la super mal Nice Eh, tenemos alguien por enfrente Que también lo vamos a dar de baja Rapidísimo Bien, tiene una escopeta Que me gusta Porque la escopeta que tengo No me gusta para nada La spammer De verdad que no me gusta, chicos Saludos, saludos, Santi Te veo desde Argentina Grande, bro Estamos bastante cerca Si yo soy de Chile, brother Hola, saludos Por favor, saludos Para Janet Arroyo ¿Cómo están, chicos? Bienvenido al directo, chicos Hoy vamos a buscar el arma También, la arma mítica La nueva Para básicamente ir testeándola Con corra Bienvenido, van ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás? Bienvenido al directo Sí, chicos Campeo máximo Justamente, bro O sea, campeán De una manera, bro A ver ¿Podría llamar esta escopeta? Porque esta creo que está quitando Más, o sea, más rápida, ¿no? Más como pum Pum Y puede Literalmente Arte baja a alguien súper rápido Bueno, deja la escopeta azul, chicos Deja la escopeta azul El directo me va a tracer así, bro Es lo normal, bro El delay que hay en YouTube Y en la plataforma moradita, chicos Sí que no hay tanto delay Por si me quieren ver ahí Que también se está transmitiendo Este directo O sea, estamos haciendo dual streams Pues ahí lo pueden ir a ver Saludos, juego ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Van ¿Y tú, brother? ¿Cómo estás? ¿Lo puedo jugar? Creo que sí, Viri Simplemente tienes que suscribirte Dejar tu poderoso like Y mandarme a Peti No me lo puedo creer Mira, mira Mira cómo empiezan a llegar Las ratillas ahí Que dicen Bueno, nos vamos a colar A donde está el del medallón Mira, están acá abajo Mira cómo se empiezan a colar Las ratillas, brother Listo, para el lobby Buenísima Bien, bien, bien Se fue para el lobby Se fue para el lobby, chicos No es problema, no es problema Pero increíble Es lo que digo, chicos Cada vez que van a tomar medallón Vean bien Despejen bien la zona Porque llegan pavos Que van a campear Y se complica mucho, bro O sea, se complica mucho La gente como Como viene a campear Literalmente el medallón, bro Para esperar así como ya Vamos a esperar Que esté súper crack Tal y tal Y ahora que está crack Pum Empezamos a campear, bro Pasa mucho Uy, dejaron una pistola ahí La pistola hasta me la llevo Porque no saben Lo buena que es A ver, ¿dónde está El Cerbero, bro? No sale Cerbero De momento Bien, a ver Mira, mira Mira lo que craquea, bro Mira lo que craquea La pistola Go, go Cada que sí, Tails Go, 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 brother Le acabo de disparar A McEnroy, bro Si me dejan la escopeta Es lo único que pido, bro Bien, me quedé sin munición Me llevan las copetiñas Y si se quieren ya en el medallón Llévenselo No hay problema, chicos No hay problema Porque yo Puida por el medallón de arriba, chicos Eh, Noopsi Ya te acepté la soli, brother Ya te acepté la soli Y tienes que entrar a la siguiente partida ahora Porque si te acepto con la partida en curso No puedes entrar, brother No te va a dejar entrar No te va a dejar entrar, literalmente Con la partida en curso Pero ya te acepté la soli, máquina Bro, con unos PVP Sí, más Dentro de un ratito Bueno, como acabo de pasar directo Queremos ganarnos primero partiditas públicas Para ir sacando más victorias consecutivas Y viceversa Y ya luego salen sus PVP, chicos Salen sus PVP Salen sus partidas creativos Sus songwars también Y de todo un poco, bro De todo un poco Multifuncional Totalmente Eh... Pero Estos son bots, bro No, creo que no son bots Tranquilo, de chill Que estoy recargando la escopeta Ahora llego Te hago pumba Pumba Se acaba la situación Y pum Eh... Bro En serio se me recargó dos veces nomás O no tenía munición, bro Como que intenté dar el último tiro Y como que medio que no se dio, ¿no? O es cosa mía, bro Venga, la gana Gracias, Ismael Que la verdad que sí, máquina Voy a intentar ganarla Mosky, ¿puedo jugar? Creo que sí, máquina Creo que sí puedes jugar, brother Tienes que esperarte a que se termine la partida esta Que está en curso Y ya luego pueden entrar, chicos Recuerden ser pacientes, chicos Súper pacientes A lo que termine la partida Luego... Luego pueden... Pueden jugar, chicos También recomiendo usar el código Juego que juega en la tienda de Fortnite Que me ayuden en un montón Y es totalmente gratis Que usen el... El código Por si acaso Al igual que dejar su like De una, bro Puedo jugar, creo que sí, máquina Tienes que estar suscritos Dejar el tuberoso like Y la siguiente partida puede entrar Después de esta puede entrar de una, brother De una y para que... Para que se juegan Aunque si se llena squad Tienen que estar súper atentos a esos chicos Que si se llena squad Pues estén atentos para luego... Para luego jugar al siguiente squad Peace Control También voy a intentar jugarlo Aunque yo soy de cero will realmente Pero... Pero igual se intenta, bro Igual se intenta Bien Bien, nos damos de baja Buenísima Nice Recargamos, chicos Recargamos Cuidado que empezamos a despejar de una Siento rara la sensi... ¡Ah! Cambié la sensibilidad del mouse Ahí está Porque sentía que me iba raro, bro Ahí sí Ahora sí, ahora sí Por eso es que me iba tan raro todo, bro ¿Verdad que ayer cambié la sensibilidad Para probar el GTA, bro? Y cambié mucho la sensibilidad Por eso es que como que siento Que estoy jugando raro, bro Pues básicamente Claro que sí, bro Claro que era la sensibilidad, brother Bien, cuidadito que acá Empieza a chuparte hasta el alma El brother este Cuidadito que empieza a chuparte hasta el alma, bro Y ya salieron de baja Me dio el medallón Nice Y nos vamos de aquí Porque me acabo de dar cuenta Que estoy al borde de la muerte, brother Chupamos esto Y nos vamos volando de aquí, bro Nos vamos volando de aquí Me anda muy lag, bro Tengo que empezar a desintelar cosas ¡Eres el mejor, grande, Imael! ¡Una brasa, máquina! ¿Por qué no hace un video de cero construcción ranked? ¡Ya tengo videos, brother! Tengo literalmente video en el canal Para que lo vayan a ver ahí Estoy jugando ranked Tengo ganando una partida incluso en diamante También Que diamante ahora mismo Como que está medio complicado En comparación a las temporadas anteriores Que igual tengo videos de la temporada anterior Que pasé a él, literalmente Claro, porque hay muchos suscriptores nuevos Que igual no lo sabe, bro Pero ahí si le da un vistazo a el canal, bro Tengo partidas jugando ranked y todo En directo no la jugamos por lo mismo Porque da mucho lag Da un poquito más de consumo de internet Da pink, todo eso Entonces básicamente por eso Jugamos ranked en directo, bro ¡Deliciosa, brother! Bien, chicos, vamos, vamos, vamos Vamos a por el... ¿Cómo se llama? A por más medallones, bro Iker dice Acéptame para jugar, bro Tienes que aguantarte hasta a lo que termine la partida Recién puedes entrar, brother Porque si no después yo abandono el grupo Literalmente Y te vas a quedar ahí en la sala igual, bro Y voy a pensar que ya jugaste conmigo, brother Por eso es que básicamente esperamos a que A que se termine la partida Y me mandan petición para unirse, chicos Uf, botea a Piki, bro Lo siento, bro Bien, a ver Nos vamos por aquí Activamos el tulvo Igual hay una camioneta Bien, chicos, tenemos que arrasar Llevamos tres kills Tenemos que sacarnos muchas más kills, evidentemente Para... Para básicamente sacarnos buenas kills Todos dejen su poderosa like Grande, Santi ¿Cómo lo sabe Santi? Bro, el grupo está lleno Está lleno, sí, bro Por eso es que la siguiente partida puede entrar Porque luego abandonamos literalmente partida O sea, abandonamos la partida Y iniciamos con otro sub, bro Es esto con los miembros del canal Los miembros del canal se repiten Tres, cuatro, hasta cinco veces, bro Pero creo que puede jugar Creo que sí, McEnroy Mira a los pro player Y pone sus configuraciones Realmente quiero adaptarme a mi configuración, bro Es más el DPI Lo del mouse que... Que cambia, bro Es más lo del mouse que... Mira, esto no son bots, bro ¿Sabes que no son bots? Cuando tienen contratados bots Bien, a ver Le quedamos de una... Me acaba de mandar un francazo el bot, bro No, esta no es mi sensibilidad No, 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 no Es una menos, una menos Es una menos porque me acaban de reventar Y se acaba de notar que el mouse se me fue de una, bro Se me fue literalmente de una Así que esta no es mi configuración A ver Voy a mover nuevamente la configuración del DPI Que esto ya es la configuración del mouse A ver, vamos a probar con esta Recargamos, chicos Ya vuelvo a la batalla Ya vuelvo a la batalla Tranquilos, tranquilos Tranquilos que estas son las partidas de calentamiento Mira, nos dimos de baja uno Pero el problema es que ahora lo van a revivir, evidentemente Ah, pero están ahí, están ahí, están ahí 21 Sí, creo que esta es la configuración Porque esta no tiembla tanto, bro Bien, uno muerto, nice Buenísima Le caemos, le caemos, le caemos No, me gasté La verdad es que no tengo el otro medallón, bro Mira, hay un pago en el piso Lo que supone que hay alguien más que está vivo Aquí Ah, sí, te veo No, subí el otro pago, subí el otro pago, subí el otro pago Nice No, bro No, estoy muerto No tengo rotación O igual puedo acercarme y hacerte Ahí está, ahí está, ahí está Nice, nice Cuidado, cuidado, cuidado Falto uno más, falto uno más, falto uno más Ah, no, no, no Este pago, este pago A ver, la tienes, brother Nice Me paro el lobby Me llevo esto Uh, cuidado, cuidado Que el gato literalmente me hizo rebotar con las bombas, chico Me hizo rebotar ¿Kratos volvió o no? No, bro Lamentablemente no volvió 13 sucesos en el cual estamos Eh... ¿Y eso? ¿Y eso tan de gratis de dónde fue, bro? 116 Nice Remato Me dejaron un sniper ahí bien bonito Nice, gracias, bro Gracias, gracias, gracias Mira, a ver, cambiamos la ala Hay gente para adelante Pasé en el torneo, dijeron los filtradores Sería ideal, bro En un torneo participaría de una Si una defensiva es, participo de una, bro Oye, el tiro increíble Va arrancando Bro, ese tiro no se dio, bro Eh... No acabo de entender nada, bro Ese tiro tenía que haber llegado 100% No, bro, ¿en serio? No, no estoy entendiendo nada, bro A ver, salta ahí O es que voy a mucho ping No voy a 57 de ping, o sea Voy a un ping que normalmente voy, bro Increíble, bro No estoy pegando ningún tiro Increíble, bro Bueno, ese tiro sí que no tenía que llegar Bueno, ya me da igual, ya me da igual el sniper Estamos muy frío con el sniper, chicos Estamos muy frío Vamos calentando Vamos calentando, vamos calentando Y ahora sí, ahora es donde lo pego, ¿no? Cuando estoy muy increíble No lo pego, bro Chicos, se nota que estoy frío Porque ayer pegaba todo el sniper Y persona que se me atravesaba Le pegaba un sniper Así, mira, literalmente podía pasar por ahí Pasar caminando Me arrastraba y... ¡Pum! Y daba el tiro Pero de una, o sea, ahora me costó Mira, esta me la llevo Están reviviendo acá al ladito Así que tenemos que tener cuidado, chicos Tenemos que tener mucho, mucho cuidado 70 sub faltan para los 5000 Grandes, bro Buenísima, bro Muchas gracias por rectificarme eso Espera, ¿te revivieron? Ah, no, revivieron los de mi equipo, bro Revivieron mis suscriptores Yo ya estaba pensando que acababan de revivir otra persona, bro Pero vamos ahora Estamos en la partida fría, chicos Estamos en la partida fría Así que normal que fallemos tiro y todo Tranquilo que nos vamos a poner las pilas ahora Porque no he jugado nada de Fortnite De hecho, hace un rato estaba durmiendo, bro Estaba durmiendo porque me... Estaba cansado, bro Estaba cansado Entonces, pues básicamente Estamos en la partida fría Y ahora va a ser cuando Cuando nos ponemos totalmente serio Activar el modo tryhard Y, por ejemplo, el pavo que va saltando ahí Salta y le pega un tiro Obviamente esta mira tampoco no me gusta Porque yo uso la mira holográfica Me trae un pavo ahí, tenemos un pavo ahí Aterrizamos rápido Destrozamos el auto Bien Le pinchamos la rueda Ahí la tienes, brother Rematamos Este pavo acababan de revivirlo Porque tenía solamente una pistola Y no era un bot Porque los bots no pueden manejar auto Me sale un anuncio El poder Agustín Bro, la ganas Claro que sí, máquina La ganamos, la ganamos Vamos a la isla ahora No chetamos Y cambiamos todo el transcurso de la partida Que estamos frío Boca, yo te amo, grande Boca O sea, por usted Yo no me gusta ni el fútbol, bro Estoy esperando a alguien que está por ahí Uff Es que ya partimos con el naipasos Que los damos, bro Ya partimos con el calentamiento Bien, bro Se acabó de dar un naipaso Ahí un pavo que estaba volando Tranquilamente de chill Pum Se lo lleva y se pregunta ¿Quién me acaba de pegar un naipaso? Y es Juaco, bro Es totalmente Juaco Ni se enteraba que estaba aquí el pavo este Ni se enteraba que estaba aquí, bro Tranquilo que te voy a rematar Para que no tengan ganas de revivir, bro Pero hay un pavo que está ahí en el techo Que tampoco se espera que estoy aquí Bien, ahora sí se pega el naipaso, ¿no? Bien, a ver Dime que el pavo este no tenía impulso No tenía nada O sea, impulse, impulse Le caemos, chicos Le caemos, le caemos, le caemos Venido Iker Venido al directo, máquina Bien, ahora saltamos por aquí Este pavo no nos ve Y hacemos Uy, que te quedes sin manito, bro Que te quedas sin manito, brother Que te quedas sin manito, bro Casi te dejo sin manito Bien, recargamos, evidentemente Nice, lo damos de baja Tenía rotación, bro ¿En serio nadie tiene rotación el día de hoy, bro? Cuidado, 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 cuidado Ahí te lleva también un francazo en la cabeza Un headshot Rematamos, evidentemente Porque me quiero asegurar de que nadie te reviva McEnroy, 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 McEnroy Quiero vivir a McEnroy No, que le están disparando, bro Le están disparando, le están disparando Intenta, intentamos, intentamos Se intenta, se intenta Se intenta Debido a las complicaciones Se intenta de igual manera Se intenta de igual manera Dime que no me mandan un snipe McEnroy, te estoy reviviendo al límite de vida, bro Nice, bien, nice, nice, nice Bien, cuidado, cuidado, cuidado McEnroy, ¿dónde estás, bro? Toma, te tiro mini Bien, y la otra gente está Está acá en el techo, bro No puedo marcar el botiquín, literalmente Mira, ahí lo tiene Bien, cuidado, chicos Cuidado que cambiamos el transcurso Cambiamos el transcurso esta partida Y se empieza a ganar Y el calentamiento se mejora totalmente, bro A ver Tenemos gente arriba Tengo que ir con cuidado A ver, tiro atrás Uy, se le va a donde baja de una manera No, a Franco también se le va a donde baja Hay que intentar revivirlo Se puede, se puede El tema es que tenemos la isla acá arriba A ver, vamos a intentar caer en la isla ¿Cómo has visto Dragon Ball? Lo vi muy poquito de pequeño Muy, muy poquito realmente, bro Lo vi muy, muy poquito, bro Bien, a ver Vamos a caer aquí A ver si hay gente No, no hay gente No hay gente Rotaron de aquí O sea que se puede revivir abajo Se puede revivir, chicos Se puede revivir Chicos, intentan revivir Yo mientras me quedo tomándome la... No, no, es que de hecho no Podría simplemente disparar O sea, cubrirle De hecho sí, se están disparando los chicos A ver Uh, lo llegaba a pegar a esta distancia, bro Bien, hay que revivir Hay que revivir ¡Oh! ¡Oh, ma! Voy con mucho delay ¿Se dan cuenta que doy el tiro? Y me sale que mueren con... O sea, con... Se demoran un montón en... En que se los dé de baja, bro Hardcore en máximo ¿Se imaginan, bro? Hola, Luis Cortés Viene al directo, máquina Juega con los cinco juegos Dale, máquina Sin problema, brother Sin problema, chicos Que entiendo que muchos están en el colegio Están recién saliendo Algunos están recién almorzando Entonces se complica, bro Se complica un poquito Le crecen la nariz Increíblemente, bro Cambiamos el transcurso de la partida De una Y todavía no pillamos el arma mítica O sea, está complicado pillarse el... El arma mítica, bro Está medio complicado Siendo que ayer la pillamos Como sus cinco veces en el directo Hoy no la hemos pillado ni una vez Pero ya la vamos a pillar No se preocupen que vamos a pillar el... El arma Intentemos tomarnos la... La isla esta, chicos Intentemos tomarnos la isla Así tenemos una visión más amplia también Tenemos mejor loot A mí en este caso me falta rotación Entonces pues básicamente tenemos que... Que llevar cositas, ¿no? Joko, ¿sabías que sacaron el suelo de lava? Sí, bro Ayer en directo me di cuenta A ver, fue muy triste Que hay que quitar el suelo de lava Porque estaba haciendo uno de mis juegos favoritos, bro Literalmente Yo te voy desde directo ayer Y es que me ayudó a hacer un like En los dos Y me suscribí Grande, máquina Muchas gracias, bro Muchas, muchas gracias De verdad, brother Sí, hay muchos suscriptores nuevos Y agradezco un montón Que estén dando un apoyo tan fundamental Para el canal, chicos De verdad que me ayudó un montón Que dejen su like Que se suscriban Que me sigan en la plataforma Moradita también Porque... Tenemos mucho, mucho contenido Que incluso Pretendo traer nuevamente Minecraft Hace mucho no jugamos Minecraft, chicos Hace mucho No jugamos Minecraft Bien, a ver Recargamos esto Agua, fuego, tierra Claro que sí, brother Deberíamos estar en esa parada Literalmente ahora Mira, a ver Cuidado que hay gente enfrente Nos tiramos de aquí Hacemos como que nos vamos a caer Pero subimos Y nos vamos a sacar Ah, están ahí enfrente Sin problema le llego Sin problema le llego Mira, van arrancando Saben quién viene aquí Saben quién viene aquí Viene el que se destroza de uno Viene el que se arranca Pero no sabe Que le mandamos un francazo en el aire Y sin problema Lo damos de baja Tenemos un pavo por atrás Que intenta dispararme Rematamos al pavo este también Sin problema Buenísima Tenemos un pavo por atrás también Que quiere arrancarse Pero lo que no espera Es que también le mando Un francazo evidentemente de una Activamos la prime Activamos la prime Se nos arranca uno Pero no importa Porque lo hacemos así Tal que así Y bien, 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 bien Rematamos evidentemente Nos llevamos el medallón de Zeus Rematamos también Y nos llevamos el medallón de Ade Es que aquí literalmente Nadie nos puede destrozar chicos O sea, somos imparables Estamos en la prime literalmente Igual acabo de admitir que Che, como de ser muy egoísta O sea, Piki, Piki No, Piki tiene medallón Franco no tiene medallón Franco, toma Franco, toma Te doy el medallón Franco Franco, tómalo Tómalo porque todos tienen que tener medallón Igual acabo de ser muy egoísta McEnroy también McEnroy le falta un medallón, bro A McEnroy también le falta medallón O sea, tenemos que tener Todo medallón Cosas que nos vean en el mapa Destrozando, literalmente Voy a agregar en Fortnite Creo que sí, máquina Tienes que mandarme tu Tu nombre de usuario, brother Espérate, ¿cuál es cuál? Este, este, toma Toma McEnroy, McEnroy McEnroy, bro Toma, toma el medallón, bro Toma el medallón Bien, ahora tenemos Todo medallón O sea, literalmente Ahora van a ver en el mapa Todos, puro circulito amarillo, bro Que en teoría somos solamente un team, bro ¿Por qué me aparece el anuncio? Porque está monetizado el directo, brother Está monetizado el directo Entonces, pues, básicamente Hay que, hay que chambear, ¿no? Bien, chicos Tenemos que prepararnos Mira, ahí enfrente hay gente Enfrente hay gente Chicos, se gana esta partida Esta es la real partida Que tenemos que habernos jugado Desde un principio Tenemos gente más adelante Y lo que vamos a hacer Es tirar bomba Para, para despejar un poquito Y una vez que se tiran bomba Pasa eso Bien, 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 bien Falta uno más, falta uno más O sea, si este cayó a piso Tiene que faltar gente Así que cuidadito, chicos Cuidadito que Que faltan todavía team Bienvenida a toda la gente del directo También, chicos Cuidadito, cuidadito Que hay un pavo ahí Que se me está haciendo el El chistosito y No, me tapa la visual, bro Me tapa la visual Bien Hay uno por atrás también Está acá arriba, bro Está acá arriba Escondidito puede ser, bro Sí, sí, sí Está arriba, está arriba, está arriba O está acá abajo Listo, se acabó la situación En la cual lo estábamos averiguando Y ya lo descubrimos Bien, chicos Nos queda solamente Una persona O sea, esta partida Se puede ganar 100%, chicos Se gana 100% esta partida Un saludito para MateoADM Saluditos, máquina Hola, cuacos Bienvenido, mía Molina ¿Cómo estás? Venía en directo, crack Eh, chicos Nos falta solamente uno ¿Dónde estará El último buena pregunta? ¿Dónde estará El último buena pregunta Realmente? Chicos Me puse la skin Y es como que Literalmente me dio Los poderes de tierra Fuego y agua Eh, y viento Creo que era también No recuerdo, no A ver, nos falta uno más, chicos Nos falta uno más Y yo solamente Bien, y se gana la partida De una, bro Se gana literalmente De una Encima con victoria consecutiva Y con 37 ¿Victorias consecutivas? 39 a punto de llegar A las 40 victorias consecutivas Chicos, bien Ya pueden jugar Los que quieran jugar Básicamente Los que faltan Jugarse una partidita Eh, bien El último se murió por zona Dedujo que se murió por zona El último Bien, chicos Empezamos a activar la prime nuevamente Empezamos a jugar serio Porque no estaba La primera partida Fue un poco mofada Podría decirse Bien Eh, chicos Vamos rotando Suscriptores Para que básicamente Puedan jugar Los que faltan El único que puede quedar De momento Es McEnroy Que es miembro del canal Quiero jugar Soy Santi Dale Santi Y mándame petición Pero no está bien Mosquiz dijo Que quería unirse A la partida En la partida 1 Así que Mosquiz Aceptado Para que se juegue Una partidita Estaban reviviendo Lo maté Ah, dale Grande, grande Grande Bien, chicos Eh, mistero Sí, luego también Tienen que jugar Quieren jugar también Mía, Modina Santi Bien, chicos En la siguiente partida Pueden entrar, chicos Sin problema En la siguiente partida Pueden entrar Para que estén Todos atentos Del directo Y empecemos literalmente A subir Pues básicamente La La ¿Cómo se llama? La experiencia Empecé a subir la experiencia Y ya estábamos en nivel Ciento Cuarenta En la temporada pasada En la temporada 1 Capítulo 5 Que vamos en nivel Cientos No, miento Trescientos Setenta y Tres Setenta y Tres Y llegamos a la Ochenta y Cinco Victoria Seguida ¿Por qué no juegas Fortnite? Pero cuéntame Me deja entre el clock Acima Quien es la siguiente partida En la siguiente partida Chicos pueden jugar Todos los que Los que no puedan jugar ahora La siguiente partida Pueden entrar Chicos recuerden Dejándome sus nicknames Para que básicamente Pueden entrar a A la siguiente partida Para que puedan subir de nivel Que he hecho Acá va a entrar un brother Que es nivel 4 Así que el brother Lo vamos a ayudar Literalmente a subir A la Al siguiente nivel Ya se llenó Squad chicos Así que vamos a intentar Pues básicamente Ir subiendo a todo Y que pueden jugar También todos chicos Christian dice ¿Puedo jugar? Claro que sí Máquina Puedo entrar Claro que sí Tiago En la siguiente partida Pueden entrar Tienen que dejarme Sus nombres de usuarios De Fortnite bro Moskis da todo listo Please Que ayer Tampoco diste todo listo Moskis da todo listo Moskis creo que estuvo Ayer en el directo Buena partida McEnroe Y era Vicky Grande brother Si estoy entrando Dale Tiles No te preocupes Que la siguiente partida Puede entrar a A jugarte una partidita Brother Bien Ahí Moskis le dio todo listo Buenísima chicos Recuerden Yo soy un real Increíble Miguel Que traiga Pero no Nosotros estamos en Diamante 2 Creo si mal me equivoco No hemos jugado Ranked Así que ya Vamos a ir subiendo Y vamos a subir video De eso también Porque vamos subiendo video A la parte De que jugamos Ranked Básicamente yo juego Ranked Para subir video Así que ahí van a estar Viéndolo en el canal Pueden irme a la partida En la siguiente partida Claro que si chicos Recuerden dejarme su nombre De usuario de Fortnite Suscribirse Y dejar su like Súper importante Chicos Dejen su like Para que puedan entrar En la siguiente partida Y bueno Y suscribirse también Para que tener Era secretario Saludito también Para Mauricio Mendoza Bien chicos Me voy a sacar audífono Porque ya estoy En la circunstancia Estoy gritando Estoy hablando fuerte Estoy hablando despacio Y que también me muero de calor Porque los audífonos Tienen como esponja Brother Entonces me muero de calor Brother Literalmente Soy piqui Ah dale brother Tienes que esperarte Entonces para que Para que se juegue Una partida Alguien más también Brother Como acaba de jugar Pero la siguiente Si que puedes jugar La siguiente De la siguiente Brother Hasta esto Me viene toda la gente Al directo chicos Saludito a todos Vamos a hacer la encuesta Aquí vamos a poner Mi ID Vamos a poner Mi ID de Fortnite Bien Vamos a poner Código Juego Juego En la tienda Ponemos Emoji Dinero Chicos Recuerden Código Juego Juego En la tienda De Fortnite Bien Ponemos el emoji De dinero Código Juego Juego En la tienda De Fortnite Y luego El emoji De lentes Súper importante El emoji De lentes Viene el emoji Sonriendo Con gafas De sol Me sale así Y poner Ya dejé Mi insano Like Si chicos Recuerden dejar Su insanísimo Insanísimo Like Que me ayudarían Un montón Y ahora Todos votando En la encuesta Chicos Votando todo En la encuesta Si ya dejaron Su like O se usaron En el código Juego Juego En la tienda De Fortnite Me ayudarían Un montón También chicos Bien A ver Me había dado Un poquito De lag Realmente Porque Porque estaba Abriendo una ventana Me dio Literalmente El bug No sé De cuánto Le da Este bug De que El bug Literalmente Mira lo lejos Que se ve Bro Mira literalmente Lo lejos Que se ve El bug Por el Por el Bug este De Fortnite Que Fortnite Nunca parcha Estos bugs Bro Lo toma así Como un bug Y ya está Bro Un bug Más No le hace Mal a nadie Bro Me metí Un directo Y te estaban Insultando Pero ya te Desvenido A grande Igual Me da Realmente Igual Se me insultan O no Al final De gente Envidiosa Y son más fans Literalmente Porque estará pendiente De mis directos Los cracks Bro Chicos Recuerden que pueden entrar Toda la siguiente partida Me tiene que mandar Petición para unirse Al grupo En la siguiente partida Cuando terminemos La partida Y así Pues básicamente Jugamos Chicos También recuerden Que en estos directos Me van tocando O sea Lleva tocando Directos De Roblox Dentro de poco Va a tomar Directos Roblox Puede que mañana Ya un directito De Roblox También O de Fortnite Puede que Que vayamos Testeando La situación Luego Haremos una encuesta Para si mañana Quieren directos De Fortnite O de Roblox Aunque supongo Que va a ganar Fortnite Porque la mayoría De la gente Que está en el directo Este Te quiere ver Fortnite Por la siguiente Claro que si chicos Recuerden dejar Su poderoso like Chicos Todos dejando su like En el chat Ahí los tres puntitos Para derecha De la pantalla Solamente La gente insana Que es pro Que es tryhard Que Que básicamente Hace mewing Puede dejar Su poderoso like Si no No tienes la opción De dejar tu like Es porque a lo mejor No haces mewing O eres insano O no eres tryhard Y si no lo eres Y si dices No Juaco Es que realmente Yo tampoco lo soy O sea Aunque deje Aunque me lo crea No lo soy bro Si no te lo crees Pues básicamente Puedes dejar tu like Y automáticamente Acabo de fallar dos tiros De manera muy muy humillante Así que lo vamos a hacer Meten un subapo a este Y no olvidamos De lo que acaba de pasar Bien si Le di el tiro Creo que le di el tiro Bueno Se lo dieron de baja bro Es decir Le di el tiro Pero no fue suficiente Para dámelo de baja Y pues básicamente Si dices No es que yo no soy pro Pues dejando tu like Automáticamente Y usando el código Juaco Insano tryhard Literalmente chicos Literalmente A ver Cambiamos esta por esta Esta por esta Bien Nos vamos a poner Medallón de una Antes de que llegue gente Luego hacemos un despeje Obviamente de De aquí O sea Me da igual Si llega gente Le reventamos Tengo un buen loot Acabo de pillarme de primero Un sniper de esto Y pasa eso No me aparece bro Mándame tu nickname Para yo mandarte Entonces brother A lo que termine la partida Si te puedo mandar Soli bro Me mandas tu nickname Yo puedo ir la siguiente Claro que si chicos Recuerden que si pueden jugar Todo la siguiente Pero tienen que dejarme su nickname También recuerden Estar al pendiente Del directo Porque luego vamos a hacer También songwars Para que vamos a jugar Todo y hacer un pvp Entre todos O en la mayoría también Porque van a entrar Todo en una sala Realmente Y básicamente eso chicos A ver Viene este perro malo A morderme Así que Para el lobby El perrito este Le llevamos munición Lo más normal del mundo Bien Ahí me defienden Del perrito este Del perrito malo Buenísima brother Muchas gracias Vanganroy Bien chicos Recuerden si me pueden ceder La escopeta Aunque realmente Creo que más que la escopeta Necesito rotación Realmente Pero si me cedo la escopeta Está bien bro Está bien Está bien Si me cedo la escopeta O no Cuidado que se quieren comer A nuestro monito amigo Así que lo vamos Vamos ayudándolo Blue brother Mándame tu nombre De usuario de Fortnite Para aceptarte la soli bro Porque tengo muchas solicitudes Y no sé quién es quién Realmente Así que recuerden chicos Dejar su nombre De usuario de Fortnite En los comentarios Para básicamente saber Saber quién es quién ¿No? Para saber Ya es el brother La que ha del chat Es el brother Que va a mandar soli ¿Por qué? Porque me tiene que venir A matar a mí siempre bro O sea Mira, 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 mira Viene a rullar a mí y todo Cuidado que se crea El wall bin Le mandamos un Uy, bro ¿En serio Falle ese snipe paso bro? Bien, nos llevamos La escopeta Bueno, se la acaban de llevar Así que me llevo El medallón Bien Ah, bueno Me la cedieron igual Bueno, bueno No me quejo Me cedieron el medallón Y la escopeta Increíble Bien chicos Nos vamos ahora rápido Al medallón del inframundo Porque tenemos que conseguir Doble medallón Tenemos que intentar Que todos consigan medallón Eh, saluditos Para Antonio Ya me puse el código Y ya soy insano Grande, brother Me llamo Roy Dale Roy Me mandaste también tu Me mandaste soli bro Bien, a ver Acepto el tiro Me dijeron Bluefire Leíste Bluefire Te acabo de encontrar Y que nombre más Me dejaron por ahí En el chat Me dejaron también Uy, no sé No alcancé Me acepta la solicitud Soy Hurm No sé cuánto Dale, brother Ahí te encontré Ahí te encontré Listo, brother Aceptado, chicos Ya en la siguiente partida Pueden unirse Ahora si me mandan petición No los voy a aceptar, chicos Porque básicamente Me dan mucho lag Que haya mucha gente en la sala Luego abandono O sea, esquipeo luego De la sala Y pues básicamente Se quedan ahí esperándome Entonces básicamente Quédense atentos al directo Cuando se termine la partida Ahí pues básicamente Pueden entrar de una, ¿no? Bien, de momento No llamo ninguna kill Mi team de suscriptores Lleva cuatro kills Sí, cuatro kills Así que van bastante bien El que no lleva Eh, chicos Si se preguntan Qué tontería acabo de hacer Es que me voy a enchufar el plátano Yo voy a enchufarme el plátano Me acabo de literalmente Tirar una Una bomba al Lapa, brother Bienvenido, gattromelo Vení al directo, máquina ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo estás, brother? Bienvenido al directo, bro ¿Cómo te acuerdas de mí? Creo que sí Los primos del arte Vení al directo, máquina Me dio un poquito Como de alergia Siempre me pasa Que cuando hablo Como que me da mucha alergia Y creo que el ventilador Porque tiene un poquito de polvo Así que ya voy a tener que Empezar a limpiarlo, bro Tengo que empezar a limpiar El ventilador Porque si no Me voy a morir de la Bro, acá hay una muro Ya invisible Chicos, acá hay Eh, chicos ¿Está viendo el buje este? De que me quedo Medio trancado Corriendo aquí ¿O es que estoy volviéndome Totalmente loco, chicos? Me va a agregar Tengo mi nombre Mándame solicitud, brother Y voy a hacerlo enseguida Máquina, sin problema, bro A ver, chicos Bien, tiene medallón McEnroy Llévatelo, llévatelo Llévatelo, bro Sí, llévatelo, llévatelo Llévatelo porque Yo ya tengo un medallón Encontramos la arma mítica, chicos Encontramos la arma mítica Al fin la encontramos, bro Hasta que encontramos La arma mítica Que queríamos encontrar Que, ah, bueno Me lo quiere ceder McEnroy Bueno, qué grande, bro Si me cede Uy, uy, uy Espérate, espérate Espérate, espérate Que tenemos que ir en la zona, bro Me ceden el medallón Bien, llevo dos medallones Entonces Y llevo dos medallones Que son buenos encima Llevo medallones Que son muy, muy buenos, chicos Bien Lo que íbamos a hacer En este directo Era probar literalmente El arma nueva Que básicamente Con esta arma nueva Vamos a poder destrozar Porque está muy rota esta arma Es un poquito lenta Pero supongo que es Que hay que aprender a usarla Realmente ¿Cómo andas, Joaco? ¿Todo bien? ¿Y tú, Gatromelo? Bienvenido al directo, máquina Tiempo sin verte, bro Bienvenido de vuelta Gracias Me llamo Goku Dale, Goku Ahí mándame la solicitud Y te acepto enseguida, máquina Bien, tenemos nuevamente El arma mítica De De corra Que se llama Dominio del agua Básicamente vamos a intentar Testear esta Esta arma A ver que tanto craquea Que yo lo estuve probando En directo Pero dijimos que íbamos a hacer Un directo exclusivamente Para probar bien esta arma Que de hecho va a ser Este directo, evidentemente Bluefire Ya te acepté la sol Y bro En la siguiente partida Puedes entrar Sin problema, bro Entonces vamos a llevarnos esto Espérate, vamos a llevar esto también Mira, hay más splashes por aquí Me llamo más splashes Nice Y como ven básicamente Tenemos lo que sería El arma nueva Que es justamente de corra Que esta arma Pues básicamente tira Tira Agua y hielo Que de hecho es lo que yo puse En la miniatura Entonces básicamente Si aparece alguien Le craqueamos con esto Y uno dice Bro, de verdad Quita tanto Algo que tira agua y hielo Si bro Craquea mucho Realmente Craquea mucho Yo esperaría Hasta que se acabe el directo Dale brother Sin problema bro Craquea mucho Literalmente Craquea mucho bro Entonces Vamos a intentar usar el avión Para intentar craquear a la gente Si vemos De hecho mira Acá adelante van a Spamear los siguientes de la zona Y como van a salir Los que te marcan La siguiente zona Los vamos a craquear con esto bro O sea directamente Los vamos a craquear con esto Entonces pues básicamente eso También mucha gente me está diciendo Ahora que literalmente Acabo de leer ese comentario Que me habían dicho Que querían que sacara Un mapa bro Un mapa de creativo En Fortnite Y lo he pensado bastante Tendría que ver O sea me pasó lo mismo con Roblox Antes me decían Juego saco un Un yo que sé Un mapa de Roblox Y fue lo primero que hice Pero sacaron un mapa de Roblox Y encima recibió una corona De reconocimiento Por ese juego bro Literalmente Entonces pues básicamente Yo creo que Que pasa que Que tenemos que Que empezar a abrir Nuevas ventanas Nueva idea Y todo eso Y empezar a traer Cositas como Como un mapa de De Fortnite Me tocó otro sniper En serio bro Me tocó otro sniper En serio Acabo de abandonar un sniper Y me tocó otro sniper bro Uy 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 No había visto A los pavos esto bro Increíble Increíble bro No tengo rotación En serio O sea Estoy muy de Chile aquí No tengo rotación Y me están pegando escopetazo Y pasa de que No tengo rotación bro Porque lo del lobo No se me carga Nada bro Estoy muerto Estoy muerto bro Increíble bro Es que no tengo rotación Que asco bro O sea Como puedo jugar yo así bro O sea Literalmente sin rotación Ni nada bro Que asco bro Que asco que me acabo De tirar sin rotación bro Esquipeo literalmente Porque estoy jugando muy mal Chicos Estoy jugando muy mal Y no me está literalmente Gustando eso Lo mal que estoy jugando bro Bueno obviamente Porque estamos recién O sea Nos hemos calentado Como en comparación a ayer Que había jugado Forna de un ratito antes Para estar No tan frío Pero Pero bueno Da igual Da igual chicos Da igual Bien chicos Aceptamos suscriptores Para la siguiente partida Hola Juan Bienvenido Elian ¿Cómo estás? Bien al directo Máquina Bien a ver Tenemos a Blue Fire Que Blue Fire me dijo Que quería entrar a la partida Lo de Kratos 18.000 visitas Si bro Ahí han entrado mucha gente Al directo Hicimos muchas muchas visitas En ese directo realmente Bien Blue Fire acaba de aceptarlo Al brother Bien Vaya mandando petición Para unirse A la gente que quiera unirse Ya voy aceptando las peticiones Peticiones para unirse al grupo Tenemos a Javi también Que quiere unirse al grupo Con nosotros Bien También lo aceptamos Bueno Se aceptó Bien Mira también tiene el skin Juan ¿Cómo era tu código de Fortnite? Está en el código En el código ¿Cómo se llama? Digo mejor dicho En la encuesta brother Pero ahí es Joaco juega el código Bien Llenamos un squad chicos Me faltó McEnroy Que de hecho McEnroy Me mandó petición ahora Para unirse Pero ya en la siguiente Se puede brother Bien Acá van a poner en modo Ah no Si se dice que está en cero construcción Chicos cuando entren a la sala Recuerden dar todo listo de una Para que básicamente No lo tenga que sacar de la sala Pero lo tengo que sacarlo Porque se demoran mucho Tú también sigues jugando Como en Sí juego Sí brother Juego literalmente Trega 4 horas en directo Básicamente Lo seguro 100% Es jugar 3 horitas Y 4 horitas ya es como Es como mucho ¿no? Bien chicos Vamos aceptando básicamente Las peticiones para unirse Roy Me mandaste solicitud brother Para aceptarte Porque de momento No me aparece ningún Roy Me aparece Roy Sevi ¿Sabes que eres Roy Sevi? Porque me parece Roy Sevi Por lo demás no me parece Tu nombre tal cual Como me lo escribiste bro Bluefire Recuerda dar todo listo bro Porque si no Literalmente tengo que sacarte De la sala Bluefire Da todo listo Bien Se me lagué un poquito A la siguiente Puedo ser piqui Y cada que sí Imagina recuerda Estar pendiente del directo Para que básicamente Cuando se termine La partida del directo Puedan entrar chicos Puedan entrar sin problema Dejar su like Y todo eso bro Bien Bluefire Creo que vamos a tener Que rotarlo chicos Porque no da todo listo Entonces cuando no dan Todo listo Pues básicamente Se complica un poco Tendré que jugar Con un solo arma También podría ser bro También podría ser Pero Tendría que ser Cuando no esté tan frío Brother Cuando no esté tan frío Pues básicamente tengo que O sea puedo hacer eso Bien Bluefire Tengo que rotarlo chicos Porque no tengo todo listo Recuerden que si no dan todo listo Tengo que rotarlo Bien Entonces Aceptamos a Feli Feli también quiere jugar Feli te aceptamos ahí Para que puedas jugarte una partidita Antonio también te aceptamos Enseguida Antonio Recuerden chicos Cuando entre a la sala Está en partida Feli Bueno Feli Va a tener que hacer A la siguiente entonces Bien Aceptamos entonces A Antonio Antonio quiere entrar Tails Déjame tu nickname chicos Recuerden dejar su nombre De usuario de Fortnite Para que básicamente Puedan jugar Den todo listo Recuerden chicos Dar todo listo De una pena Entren a la sala Dar todo listo Para que no nos demoremos tanto Juego como aceptas Para el grupo De la siguiente Claro que si Imagina Déjame tu nombre De usuario de Fortnite Para que pueda entrar En la siguiente partida Bro Cierto que Que trae una animación La skin esta Lo había olvidado Tema de improvisación Evolutorio Gesto Bien gesto A ver Vamos a poner el gesto Nuevo de Aquí está Lo vamos a equipar Y cada vez que nos demos De baja a alguien Vamos a usar este gesto O sea Hagamos cuenta Nos sacamos una kill Pum Y nos hacemos este gesto Y evolucionamos Ahí mandé Dale Seba Mándame tu nombre De Fortnite Para Para como se llama Para jugar Me escribe Alex Hola puedo jugar No he jugado C2 directo En la siguiente Entras Bien chicos Si hay gente Que literalmente De directo No he podido jugar O sea de directo anterior Así que la siguiente partida Va a entrar este brother Chicos Toda la gente Que está en el directo También recuerda Dejar su poderoso like Usar el código Juego 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 En la tienda De Fortnite También ir dejando Todo su like Y suscribiéndose Si quieren que juguemos Juguemos básicamente Más Fortnite Seguidamente Porque recuerden Que si dejan su like Y veo apoyo Digo bueno Los chicos quieren que Te juegue más Fortnite También vamos a traer Roblox Tenemos que jugar Roblox También A no ser que hagamos Un directo dividido Por ejemplo Hacer un directo De 2 horitas de Fortnite Y al otro directo Máquina Perdón Pero estaba saliendo Soy feliz Ah dale bro Disculpa En la siguiente puede entrar Creo que Gatromelo Está haciendo Mewin Que pues hay un moai Bienvenido Jonathan Sánchez Bienvenido al directo Yo soy Roy S Dale bro Pero ya me mandaste Sony O te tengo de amigo brother Ahí te mandé Sony Soy Goku Black Dale brother A ver Goku Black Ahí te encuentro De primera Mira me apareciste De los primeros literalmente Aceptado brother Si te acepté no Si ahí te acepté La Sony Goku Black En la siguiente partida Voy a jugar Claro que si máquina Déjame tu nombre Usual de Fortnite Otro más que me pone Para entender La historia de Five Nights at Freddy Creo que la gente está Quiere que yo comprenda Realmente la historia De Five Nights at Freddy Que de hecho en el canal También tenemos Five Nights at Freddy La gente que diga Bro en serio ¿Tenemos Five Nights at Freddy En el canal? Si también tenemos Five Nights at Freddy Si acá jugamos Muchas muchas cosas Bien chicos Cada vez que ahora Nos saquemos una kill Recuerden que tenemos Que hacer esta animación Y recuerden que cada vez Que increíble Que cada vez que Que pues básicamente Nos ganemos una partida Todos en el chat Tienen que poner GG Literalmente Se gana partida Igual a GG Todos en el chat Que es Good Game Así que básicamente eso Ya te mandé Soli Dale Sebastián Déjame tu nombre Usual de Fortnite Para aceptarte Enseguida Máquina Bien Creo que va llegando Un momento de rotar spot Creo que va a momento De cambiar de spot Porque Si estamos cayendo Siempre en el mismo spot Va a tener el mismo destino Yo creo O sea Hay que ganarse el spot Y es mucho problema Estaré por ahí en la Soli Dale Sebastián ¿Cuál es tu nombre Usual de Fortnite Para aceptar Enseguida Máquina Bien Vamos a caer en ese lugar Luego vamos a rotar A por el medallón O sea 100% Tenemos que ir a por el medallón Del lobo O sea Es muy factible tenerlo Porque si alguien más Lo tiene Tiene una ventaja Muy 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 alta Literalmente En comparación Mira yo estoy haciendo Me winning Increíble bro Haciendo me winning Mía ahí en el chat Increíble bro Roy A la otra me puedo unir El mismo turno Me puedo unir Creo que si Pip Tienes que dejarme Tu nombre de usuario De Fortnite Básicamente Para saber Cómo te llamo En Fortnite Y puedas jugar Si brother Creo que si Así es que abandoné El grupo Se me fue brother Ahí en la siguiente partida Puedes volver a entrar bro Si chicos recuerden La gente que se vuelve Miembro del canal Puede jugarse Muchas partidas Bueno no Hasta máximo 5 Partidas consecutivas Luego obviamente Lo rotamos Y luego puede volver a entrar Una partida O sea sin problema Evidentemente bro En la siguiente partida Puede volver a entrar Sin problema Bien a ver Tenemos acá Una cebollita O alguno le dicen No sé Cómo le llaman ustedes A este item bro Yo le llamo cebolla Últimamente Porque no sé Por lo demás Que es Kirindilla No, Kirindilla No tiene nada que ver bro No sé Yo le llamo cebolla bro Digamos cebolla Antes le llamaba Le llamaba ¿Cómo se llama esto? Mira tenemos rotación Increíble Eso olvidó Cómo le llamaba antes bro Pero antes tenía otro nombre bro Bien me acaban de marcar En el mapa Que está el arma mítica bro Bien acá tenemos dos personas Bueno de hecho En teoría debería haber un squad bro Así que cuidadito Que hay squad aquí Tiene que adentro Que nos estamos debajo Al primero Nice Me tuvo un tiempo De reacción rápido Los dones que vamos mirando No supimos Quien se disparaba primero Y quien no Bien Otro más para el lobby Tenemos otro por acá abajo creo Ni se enteró Buenísima Falta uno más Falta uno más Falta uno más Que está arriba Falta uno más Que está arriba Y nos damos de baja El squad completo Mira a ver Hay uno que está escondido Por aquí O sea Lo escucho literalmente Sus pasitos O sea Me salen sus pasitos Y sé que literalmente Si me voy por aquí Se me arrancó el brother Se me arrancó totalmente El brother Ahora está entrenando hielo Ahí está brother Para el lobby chicos Buenísima Después puede jugar Claro que sí Sebastián Tiene que mandarme Tu solicitud O si me tiene agregado Dejarme tu nickname Acá son las 12 de la tarde En Dona me puedo unir Creo que sí Acá en Chile son las Estoy jugando mucho ping No sé por qué Acá en Chile son las 3.48 de la tarde Yo esa fruta la llamo chicle Oye buena idea Igual puede ser Un chicle Mira tengo un chicle La fruta chicle Te juro que es primera vez Que escucho a alguien Le dice chicle bro Te juro que me esperé De todo menos que alguien Me dijera que le llamaba chicle Brother Increíble Increíble Vamos a comer un Acá tenemos un chicle Le enchufamos un chicle Que está bien rico Bien sabroso Bien pegajoso Bueno bueno Pegajoso Puede ser un poco asqueroso Igual A ver Le enchufamos Estas splashes Bien acérquense Bien tenemos splashes Bien chicos Ya llegamos 3 kills 3 kills regaladitos O sea casi lo damos Debajo a un squad Pero realmente lo damos Debajo a un trio Ya uno de los bros Habrá dado de baja Al squad completo Pero vamos a llegar a esto Que tiene mucho menos Bloom que el otro arma Pero el otro arma Quizás tiene un poquito Más de alcance Igual puede ser Y chicos Rotamos de aquí Rotamos de aquí Porque ya este spot Ya pues básicamente Lo despejamos Ya sacamos todo el loot Así que básicamente Todo subiéndose ya Al vehículo Luego tenemos que encontrar El arma mítica También Hace Vaya Nectar Ahí está el nombre Claro Una vaya Pero una vaya Cómo lo podría traducir Al idioma chileno Podría decirse Cómo se podrá traducir Al idioma chileno O sea puede ser como Una Bueno no hay idioma chileno Una frase más rápida A ver chicos Vamos a rotar Entonces vamos a rotar Un spot donde haya más gente Bien vamos a A la entrada estigia Básicamente por el medallón De Cerbero Bien me acabo de girar En círculo Ahí medio perdió Tengo chicos Hoy día la voz Un poco más destrozada No sé si se nota Como que estoy un poquito Más ronco Y es porque Hablar en directo Varias horas Igual te deja Un poquito seco O sea como que medio Como que estoy medio seco A ver se complica un poco Y todavía nos queda Ahora de directo Así que voy a intentar Cuidar bastante la voz Intentar gritar A no ser que sea necesario A qué me refiero Por ejemplo Pum es que me acabo A sacar un headshot En el aire Como en la partida recién Que literalmente Fue menudo tiro bro Valía la pena gritar Y todo eso bro Me ahogo brother Me ahogo Literalmente me ahogo Bien soy mal auto de nuevo Solamente era para Para dar una lavaita De agua verde Y no pasa nada chicos Bien se están tomando En medallón Así que tenemos que ser rápido Tenemos que ser rápido ¿Cuánto es 2x2? 2x2 es 4 bro ¿O no? O eso es 2 más 2 Uy brother Que me voy Mira Ahí hay un pavo Ahí hay un pavo Acabo de matar a alguien Y acaba de atravesarse Alguien en mi pantalla Que Ese mismo pavo Ese mismo pavo Se me acaba de atravesar En la pantalla bro Y no lo había visto bro Y este me vas para el lobby Tenía corona Nos llevamos tu corona Nos llevamos Uy tenía el arma mítica Muchas gracias Porque justo el directo Va de esto bro Justo va del arma mítica Es que todo Todo literalmente Muestra que estas partidas Van a ser muy buenas bro Estas partidas van a ser Muy muy buenas chicos Van a ser muy buenas En Chile la fruta Es chicle hueón ¿Cómo? 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 No, no, no O sea No, no Chicle no es una fruta ¿No? O si que es una fruta Entremos nuevamente El arma mítica Vamos a darle Vamos a darle buen uso Bien ¿Dónde está Cervero Para reventarle? O es que se acaban de reventar Se acaban de reventar a Cervero bro Muchas gracias por tu suscripción Brother Saluditos máquinas Muchas muchas gracias por tu suscripción Uy Hicieron de baja A Antonio Ahí Antonio Tienes que andar con nosotros Porque si no te van a rematar Si te pillan medio solo Bien Cuidadito que hay gente adelante chicos Le vamos a rullar Le vamos a rullar sin problema bro Vamos a rullar los pocos Que se acaban de dar de baja A nuestro suscriptor ¿Dónde están bro? O es que te acaban de dar un snipe Y no acaban ni de descubrir Se me acaba el mousepad Esto ahí se acabó A la circunstancia Y te damos de baja brother Ahí tienen corona también Para quien quiera corona Ahí tiene una corona buenísima Me quedé sin munición Si O sea ahora mismo Me es factible tener munición Realmente Uva Ah bueno Puede ser una uva Si una uva Si 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 Me gusta me gusta Me gusta Puede ser una uva igual Pero claro Una uva bastante gorda ¿No? Con todo respeto A la uva también Bien chicos Vamos a revivir A nuestro suscriptor Antonio Que se lo vean de baja Porque vino a rullar En serio Pensé que el puente Se rompía bro Que tonto Que tonto haber pensado Que el puente se rompía bro Bien vamos a reír A nuestro suscriptor chicos Porque tenemos que ir Todo al 100 Todo al 100 Cuidado que hay tiro Más adelante Hay tiro más adelante chicos Cuidadito que empieza A llegar la gente Empieza a llegar la gente A ver ¿Dónde están? Ah están arriba Están arriba Creo que si están arriba Podría revivir tranquilamente A los que se agarran a tiro Si 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 Puedo revivir chicos Puedo revivir No hay problema Bien revivimos chicos Revivimos Revivimos chicos Revivimos Literal es primera vez Que bajó el club de stream Con un youtuber grande Bro Buenísima Para todo hay una primera vez Bro Para todo hay una primera vez Como por ejemplo Para rematar a alguien Con la nueva arma mítica De No me estaba haciendo team Bro me estaba haciendo team Se dan cuenta que se agachó Y todo para que no lo matáramos No 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 Espérate Es su No 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 bro Has eliminado a Franco Jesús Bro Era un suscriptor Era un suscriptor Literalmente Que se metió a la sala justo Bro Era un sub ¿Cómo entró a la sala De enemigo bro? Era un suscriptor Bro Era un suscriptor Era un suscriptor Literalmente bro Se acabó A un suscriptor Bienvenido a Minecraft Bienvenido a Minecraft Bienvenido al Al directo máquina Era un suscriptor Y le dimos de baja bro Podríamos haber hecho Un squad literalmente O sea Digo un squad Ser un quinteto Literalmente Por primera vez en Fortnite Digo a ver Tenemos gente más de Bueno no no tan adelante Tenemos gente también Acá adelante Mira 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 Este es un bot Y aprovechamos de mostrar El daño que hace esto bro Bueno igual El aim ahora me está fallando Y se acaba de morir Bastante lento también Estoy más para el lobby bro Me Chicos Creo que voy a dejar El arma mítica No es poca broma Que el arma mítica Es muy lenta bro La considero muy lenta bro O bien es que todavía La tengo que aprender a usar Igual puede ser eso Igual puede ser que Tengo que aprender a usar El arma bien Porque si no Literalmente no Pasan cosita Pasan muchas Muchas cositas Nice Me queda la última bala Y la última bala Va a ser dedicada Para el brother Que va arrancando Por ahí El brother dice No no me maten No me maten Cuidado Cuidado Teniente Erra Un saludito Máquina Me están disparando Ah no Me están disparando Ahí adelante Ahí la tiene Un tirito ahí en los pies Medio sutil Pero un tiro en los pies Brother Bien chicos De momento vamos bien Llevamos nueve kills Así que vamos bastante bien Saludos a Elber No brother No me vas a trolear Bro Ahí si no me vas a trolear Porque me la he intentado Colar muchas veces El saludo a ese brother Muchas veces me la he intentado Colar el saludo a ese brother Que 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 debe tener Una buena tula Y ahí le damos un tiro Al pavo este Tenemos un pavo por arriba Apuntamos y Uh bro Como no le llegó ese tiro Bueno Este es un bot No Si estaba muy quieto Yo voy a deducir que era un bot Me quedé sin bala Me acabo de dar cuenta Me quedé sin munición de sniper Bro O sea Literalmente el arma que más uso Siempre es el que me quedo sin munición Bueno normal Porque me la estoy gastando Pero Pero Es la munición que menos pillo bro Tenemos un pavo por aquí Hola buenas tardes Mi nombre es Joaquín Y usted está muerto Nice Tenemos Uy 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 No había el brother este Bien Cortao Que nombre es ese bro Bueno dame munición de sniper Necesito munición de sniper No 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 me bailes No me bailes Necesito munición de sniper Mira y encima tengo una victoria Que insolente el brother Que me estoy rematando a alguien Y me disparan Mira 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 como se van a entrar en la piedra Uy 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 Cuidado 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 Está crack del pavo este No porque tengo que recargar siempre En los peores momentos bro Bueno ya me lo alcanzaron Me lo alcanzaron Uy 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 Cuidado Cuidado que hay más gente bro Cuidado que hay más gente Cuidadito cuidadito Que empiece a llegar más gente bro Está acá abajo Está acá abajo Está acá abajo Quiero hacer un bukake Quiero hacer un bukake Bukake Uy Se me arranca Con la skin del Nike Nosecop Nosecop Claro que sí brother Un nosecop Nunca viene mal Ah brother Está escondido en serio Ahí te llevas también un headshot Mira el brother Estaba escondido bro Solo mi prima se llama Rosa Tampoco voy a caer en esa brother En la otra temporada Tenía 120 coronas Increíble bro Yo en la anterior temporada Alcancé a llegar a las 84 coronas Realmente Alcancé a llegar a las 84 coronas Y ya está bro Me hubiera gustado llegar a más Pero en esta temporada Vamos a llegar a más En esta temporada De momento llegamos a 30 Y chicos Cierto Se me había olvidado Cada vez que nos saquemos Tenemos que hacer esto bro Había olvidado Tenemos que hacer El emote de este Puedo jugar Claro que sí máquina Déjame tu nombre de usuario De Fortnite Y en la siguiente partida Pueden entrar chicos Recuerden todos pueden entrar Literalmente Juego cuántos papás Tienes solamente 2 brother No tengo para atrás Tienes nada Solamente tengo 2 papás brother Ay tío Saludito Luis Ney Luis Ney ¿Cómo estás brother? Bienvenido al directo máquina Yo no soy una mamá también ¿Poco me quiere adoptar? Pues te adopto brother Sin problema No hay dinero No hay nada Pero te voy a poner a trabajar Como chino Y me das dinero Y aparte soy tu padre Yo el anterior 13 Porque soy nuevo Dale Ah claro Porque eres nuevo No si pasa Si pasa Si pasa Si pasa Cuando uno es muy nuevo Pues cuesta un poquito Chicos Todos dejando su poderoso like Recuerden Los 3 puntitos Parte derecha de la pantalla Pueden dejar su poderosísimo like También pueden suscribirse Estamos teniendo directo Todos los días bro De lunes a jueves Pum Directo No tienes que hacer mañana Directo No tienes que hacer pasado Directo No no El viernes no El viernes tengo que Tengo chamba aparte de YouTube Así que básicamente pues Pues no El viernes no Pero el viernes pueden tener Videitos de Fortnite Chicos Me deja manejar este auto Está guapo este auto Lo prefiero más que el Lamborghini Que tengo de verdad Si pudiera haber un intercambio De ítems en Fortnite Cambiaré el Lamborghini a uno No me gusta Lo digo en serio No me gusta el Lamborghini No me gusta para nada el Lamborghini Chicos Lo tengo el Lamborghini Pero no me gusta ¿Pero tú juegas en PC o móvil? No Juego en PC Juego en PC Juego en computador Y básicamente Aquí hay gente Eso es lo que pasa Básicamente aquí hay gente A ver El que está ahí atrás del bot Lo que significa Que ahí hay un pavo Que le acabo de fallar el tiro Le acabo de errar muy feo el tiro Acá hay un pavo que está afuera O sea Es el bot Pero el bot va con alguien Mira ahí va a estar Ahí se lo lleva 116 Va arrancando Y te pillo Uh brother Eh bot por favor Déjame un pavo un ratito Que quiero matarme al brother Que está acá arriba medio escondido Que cree que no sé Que está escondido Pero sé que está ahí Mira Mira como se intenta arrancar el brother Hola buenas tardes ¿Cómo están? Pues le saludo No te lo puedo creer No te lo puedo creer Que casi me da de baja Con el arma esta bro No te lo puedo creer Que casi me da de baja Con el arma esta Que no es mala Pero Pero me esperaba Es el bot ¿no? Creo que es el bot ¿no? Si era el bot Era el bot Era el bot Menos mal Porque si no era un bot Igual me reventaba Literalmente Bien Tenemos un pavo por acá también Bien Vamos a guardar la rotación Porque no es necesario No 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 es necesario Subimos Subimos Tenemos un pavo por aquí Apuntamos ahí Buenas tardes Buenas noches Pumba Ahí se va para el lobby Miradera Ahí está Para el lobby Lo veía venir chicos Veía venir que estaba medio escondido El último pavo literalmente De hecho creo que Que no alcanzó a darse Ni cuenta que estábamos ahí Realmente Bien Dejamos un arma ahí Para que la quiera A mi no me gusta para nada Esa arma realmente Pero ya la voy a aprender a usar He venido a toda la gente Del directo chicos Ven a toda la gente Que está en el directito Recuerde que estamos haciendo directo De lunes a jueves Mañana también Y directito Recuerde también dejar Su poderoso like Que traemos directo Muy seguido Traemos video de Fortnite Y mucho mucho contenido De Fortnite Así que saludito A toda la gente Que está ahí en el chat chicos Recuerde que estamos jugando Con suscriptores Por si quieren jugar Pues básicamente Uy Espérame Espérame cortito Que me acaba de mandar Mi novio una foto De lo que está comiendo Y está exquisito Y eso que no soy yo realmente Mi mino es Spanish Dale bro I don't speak English Brother I don't speak English I am from Chile Así que I do speak O sea Me speak Spanish O algo así Yo que sé Yo que sé No sé inglés Bien Enchufamos unos coquitos Enchufamos también Una mini O sea Nos llamamos una mini ¿Qué pasa Antonio? ¿Cómo te explico Que esta arma no me gusta bro? Antonio Esta arma no me gusta Brother Pero me la va a llevar Porque le va a dar una oportunidad Bien Nos llamó el arma de corra Bien buenísima Acabo de ver que hay una splash Ahí que también Nos vamos a enchufar Unas splashes Bien chicos Nos tenemos que ganar una partida Las cosas como son Nos tenemos que ganar una partida Chicos Me acabo de cambiar esto Por esto Y esto no me gusta Bien a ver Vamos por más kills Vamos por más gente Y Intentemos ganar una partida Pero o sea Tenemos que ganar una partida Bueno la anterior igual la ganamos Pero tenemos que ganarnos Otra partida más Porque claro ¿Cómo no vamos a hacer un directo Literalmente donde tengamos Una sola wins bro? Tenía que ser con más wins El directo Espérame cortito chicos Que voy a A dejar cargando el teléfono Porque suele pasar mucho Acá donde vivo Cortan el agua de la nada Y de repente cortan la luz De la nada O sea vivo en ciudad normal No me refiero No vayan a pensar que vivo A lo mejor en una toma O algo así Que no tiene nada de malo Pero me refiero Es lo normal bro PPP bro Pues más tarde podría salir su PPP Chicos Sin problema brother Hace un PPP entre todo Una partida Con subs Porque no le va a dedicar a nadie Una partida privada bro A no ser que sea miembro del canal Y a no ser que fuera Fuera de cámaras también bro Bien chicos Nos vamos a buscar más kills Chicos Tenemos que ir a buscarnos más kills Intentar sacarnos también más Más acción Hola soy nuevo Bienvenido Midas la leyenda Midas la leyenda Menudo nombre Yo también tengo a Midas Bienvenido a Midas la leyenda Bienvenido al directo Máquina ¿Cómo están brother? Que bueno que seas nuevo por aquí Bienvenido Santi de vuelta ¿Cómo están brother? Bienvenido al directo Bienvenido a toda la gente Que está ahí en el directo chicos Muchas gracias gente Que estás pasando Uy te hablo súper rápido De repente Suscribirse también a la tienda O sea la tienda Código Jocos Juega Toma mayúsculas también Para que me llene un montón Y recuerden también dejar su like Suscribirse que me llene un montón Y también recuerden Que tengo que darme de baja Al poco que va ahí Bro como que voy Uh bro No le puedo mandar francazo ahora Brother me lo cuestiono totalmente Cuidadito Cuidadito Que la situación se me complica Y me acabo de regalar bro Me regalé totalmente bro Me regalé total Me regalé total Y meramente me regalé bro De verdad Es muy tonto lo que acabo de hacer chicos No lo hagan en casa Bro Soy de Chile brother Soy de Chile Chicos Me acabo de regalar bro No entiendo No entiendo por qué estoy jugando tan mal bro Es que Donde no he calentado nada Literalmente Me estoy regalando mucho bro Eh Saludito a Yellowcraft Saludito Bienvenido al directo maquinada Saludito para Yellowcraft Chicos me voy a morir bro Me voy a ripiar Pero viene a típica al Virty Dice yo te voy a revivir Me reviven entre dos Cuidado acá atrás No te lo puedo creer bro Que desgraciado Que no dejan revivir los brother Eh Chicos me voy para el lobby bro Si justamente chicos He ripiado chicos Y es así Es así Literalmente estamos jugando muy frío chicos Así que Momento Literalmente De De ponernos serio bro Momento de ponernos serio Porque estamos jugando muy Muy mal bro Bienvenido Xanax Bienvenido al directo maquinada Como estas bienvenido brother Un saludo también para Pablo González Como estan chicos Bienvenido Al directo No entiendo por qué hay alguien más en la sala Bien chicos Pueden mandar petición para venirse Vamos jugando un 0 contra De hecho chicos Creo que debería meterme un creativo a practicar Porque estoy jugando muy mal Estoy jugando muy mal las partidas públicas Creo que literalmente Donde estoy muy frío No estoy jugando bien bro O sea literalmente estoy muy frío No estoy jugando bien chicos Eh bro ¿Tú juegas fútbol? Eh no bro No juego No juego fútbol Ni me gusta el fútbol tampoco Amigo ¿Quieres jugar? Claro que si Thiago Mándame petición para unirte brother Soy un genio Gracias brother A veces son unos ratas Sí bro Realmente sí Realmente a veces son unos ratas La gente aquí campeando Muchas gracias por seguirme brother Un saludito máquina Bien petición para unirse al equipo Bien aceptamos Tenemos un montón de solicitudes Bien A McEnroy le aceptamos Por ser miembro del canal De una Bien chicos Recuerda dejar sus nombres De usuarios de Fortnite Básicamente para Para aceptar a la gente Que básicamente pues Quiere jugar Eso no bro Uy que si me cae algo bro Eso no se me están Puedo jugar claro que si De Juan Tiene que mandarme su nombre De usuario de De Fortnite Para aceptar a la gente Que no ha podido aceptar bien Juan Killer de ayer Dijo que quería jugar Y no había podido Alex también quería jugar Alex ¿Dónde está Alex bro? Pero Alex mandame Ahí está Alex también quería jugar Pues a Alex también le dejamos jugar Chicos que está del directo de ayer Literalmente esperando jugar Me ponen ¿Qué prefieres? ¿Ver gotas? ¿O ver? No, 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 no Ya me la han hecho Esa ya me la han hecho Así que no voy a volver a caer Muchas gracias por tu suscripción También crack Mira, mira Todos se están suscribiendo ahora Muchas gracias por sus suscripciones Chicos Realmente me ayudan un montón Que queremos llegar A los 5000 suscriptores También recuerden seguirme En la plataforma moradita Porque la plataforma moradita Pues básicamente Se ve el máximo de calidad Bot si puedes Spamearme el nombre De la plataforma moradita Que de hecho me llamo Notjuaco Pero para que no me encuentre Ahí el bot Que va a estar pendiente De poner Pues básicamente Mis espectadores Digo mis plataformas ¿No? ¿Te gusta la skin de corra? La celeste sí La normal como tal No me gusta bro No sé No me gusta para nada No me gusta para nada Pero la skin de corra Sí, de este color Me parece increíble bro Realmente me gusta bastante ¿Dónde caemos? Idealmente yo creo Que sería caer en En la zona esta De la agüita verde Siempre se olvida el nombre Siempre se olvida el nombre Esa zona A ver La vamos a ver igual Tiro Entrada estigia Ahí está Nos tiramos en Entrada estigia Chicos En entrada estigia Juego nunca Juego contigo Entonces también Tu nombre es Fortnite Para que puedas jugar En la siguiente partida Y cambiemos la situación En la cual no has podido Jugar conmigo brother De muerte Puedo jugar Creo que sí brother En la siguiente partidita Ahí pueden jugar todos chicos Recuerden chicos Dejar todos Su nombre de Fortnite Para que básicamente En la siguiente partida Puedan entrar No me aceptaste No bro Es que lo que pasa Es que estamos Aceptando Los suscriptores No han jugado Y luego Pueden entrar tú brother Ya luego Pueden entrar De antes Y cosas así bro Así que tienen que esperarme chicos Tienen que dejarme también Su nombre de Fortnite Las personas que no la han aceptado Básicamente porque no me dejan Su nombre de Fortnite Bro o sea Déjenme su nombre de Fortnite Jugamos en la región de Brasil brother Básicamente Recuerden dejarme su nombre De Fortnite chicos Porque si no literalmente Se me complica mucho Me dice Juaco Porque yo no puedo jugar Y no sé como se llama bro Porque la plataforma O sea digo En Youtube por ejemplo Se llaman Miguelito777 Y luego acá en Fortnite Se llaman Alejandro2704 Y yo quedo como bro ¿En serio? O sea me cuesta Aprenderme los nombres bro Ahora soy nuevo Bienvenido a Spring Bunny A Spring Bunny Este es fan de Find it San Freddy Bienvenido brother Hola nuevo sub Saluditos para Gabistón25 Gracias brother por suscribirte Un saludito brother Juaco es mi segundo directo Y nunca he podido jugar contigo Por eso brother Por eso mismo te digo Que tienes que mandarme Tu nickname bro Juaco Tú por qué estilo de la llama Vas Yo por la mítica Podría ser bro Por la llama mítica Chicos vamos a caer En entrada de Stigia Vamos a caer En entrada de Stigia Nos vamos a chetar Y nos vamos a ganar la partida Porque tenemos que ganar La partida chicos Voy a ponerme incluso Los audífonos Porque No es que si yo pongo Los audífonos Voy a Voy a estar como muy O sea me da mucha calor Y me empiezo a ahogar brother Hombre prevenido De albur Es hombre insano Que albur bro Muchas gracias por seguirme En la plataforma Moradita brother Un saludito máquina Muchas gracias por tu suscripción bro Me regala el club de Fortnite bro Ni yo tengo el club de Fortnite Porque ni a mi me alcanza De momento bro Ni a mi me alcanza Literalmente de momento bro Tampoco tengo el club de Fortnite brother Juaco ya te envié mi nick Me aceptaste Ah dale bro Si ya te acepté Entra la siguiente partida Entonces brother Recuerde Dejame su nickname A lo que termine la partida chicos Super importante Dejar su nombre de Fortnite A lo que A lo que Como se llama A lo que termine la partida Porque así puedo aceptarlo chicos Y digo Ah ya bueno Si eres tu brother Lo bueno Lo bueno es que ya te acepté bro Si lo bueno es que ya te acepté La soli Chicos también recuerden Toda la gente que esté en el chat Dejar su poderoso like Ahora nos vamos a ganar una partida Ahora en el momento Bueno igual ya no hemos ganado una partida realmente No sé por qué Digo así como si no No hubiéramos ganado ninguna Pero quiero ganarme más partidas bro O sea tenemos que sacarnos Una partida por lo menos Con yo que sé Una Unas Siete partidas por directo Mínimo bro Voy a intentar ser Timmy Me mataste Si bro Lo siento Es que No me esperé Que iba a venir un suscriptor Literalmente En modo O sea en una partida pública De la nada Llegar a dispararnos De hecho yo no te dejé de disparar bro Porque me di cuenta Casi a tiempo Y un brother te remató bro No me di cuenta Lo siento brother Lo siento Lo siento De verdad lo siento Very Very much Sorry O algo así Necesito arma bro Necesito arma Tengo un poco enfrente Que va a tomar la escopeta Que realmente me la va a tomar yo Brother Esta escopeta es mía Porque me vienen a robar la escopeta Bien Bien No gasté ni una bala O sea Todas las balas las di bro No me gasté ni una bala El ideal no es gastar bala Cuidado que hay gente enfrente No es problema Si no acercamos a arrullarle El problema es cuando se tiran al agua Porque es medio confuso Pidirlo en En el agua bro En cerón se dejó una mini O sea Un escudo gordo bro Bueno a ver Aquí hay gente enfrente Nice Para el lobby Me llevo tu arma también Bien chicos Me quiero ir a la escopeta Y hacemos cositas ¿Qué días hace en vivo? Hago de lunes a jueves Brother De lunes a jueves Directo De por lo menos De 3 a 6 horitas Brother ¿Te puedo hacer preguntas? Claro que sí Imagina Claro que sí brother Mientras sean preguntas personales Así como ¿En dónde vives? O en tal Y tal Está todo bien Soy de Chile Eso lo respondo de día Más que eso No voy a decir Dónde queda mi casa Ni nada bro Que luego me meto en problema Y Y ya está bro Y ya está Y es lo que pasa bro Bien a ver Nos vamos sacando Nos vamos sacando Lo melasone No Nunca he jugado El FC O sea FC Móvile bro No lo he jugado Te lo juro que no No lo he jugado bro Es que no he jugado cosas de fútbol Porque no me gusta el fútbol bro Sé que a mucha gente le gusta el fútbol Pero si uno de los pocos Es que no le gusta Oye Juaco ¿Quieres un pro en tu equipo? Porque no soy pro Yo tampoco Yo tampoco A veces como que activo la prime Pero es a veces bro Ayer activé la prime mucho O sea Ayer no sacamos muchas kills Y todo eso Luego si vemos que las partidas públicas Nos están yendo muy mal Nos vamos a una partida Una partida privada Igual es porque le metí mano A la sensibilidad de nuevo Constantemente ando modificando La sensibilidad bro Y el DPI del mouse también Para encontrar una sensibilidad Que Que se adapte a A mi jugabilidad Y a lo que se adapte a mi jugabilidad Pues básicamente Poder como se llama Pues jugar bien ¿No? O sea Por eso creo que Que se adapte bien Pero voy a decirlo Que mucha sensibilidad Te tiembla mucho la cámara Y a fin de cuentas Se complica mucho bro Bien, bien, bien Tráeme la escopeta Tráeme la escopeta My brother Bien Me trajo la escopeta Y el medallón se lo tomó Mack and Roy Bien Bien chicos Vamos ahora por el otro medallón Vamos por el otro medallón Chicos Vamos por el otro medallón Nos ganamos una partida Y Y olvidamos la circunstancia Que recién estábamos en calentamiento Y nos estaban matando de una bro Nos estaban matando de Que se me quito vida Pensando que tenía el impulso De una bro Mira acá hay una escopeta azul Es una escopeta Rara Hola bro Bienvenido Dan Bienvenido al directo Dan Chico todo esto Después me gustaría Bienvenido Ian Harald Bienvenido Ian al directo Chicos después me gustaría mucho También que me dejen de sugerencia En los comentarios Que juego me recomiendan jugar bro Por ejemplo algún juego Que no conozca Pero de PC Sí chicos De PC Para luego traer directos De eso puede ser No sé Un ejemplo Juego yo creo que juegue en Minecraft Y yo digo Bueno bro Vamos a traer Minecraft brother Vamos a traer Minecraft en el canal Porque no traemos De hecho lo traemos Hace mucho Minecraft Minecraft lo pienso mucho Instalarme por último El T-Launcher Y desde el T-Launcher Jugar para que puedan jugar Todo Porque claro Si me compro en Minecraft Me acabo de quitar vida solo bro Me acabo de caer Y quitarme vida solo brother Si me compro en Minecraft Yo sé que nadie O sea No todos se lo compran Entonces básicamente Yo creo que un T-Launcher Estaría bien ¿no? Bueno me saluda Por fin un saludito Para Benigalo Tejeda Saludito máquina El Geta 5 bro Ayer me compré el Geta 5 Y lo reembolsé bro Porque no me gustó bro O sea no 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 Espérate No es que no me guste Si ya he jugado GTA realmente Pero Pero no lo jugué Con la misma esencia Que lo jugaba Cuando era más peque bro Entonces como no lo jugué Con la misma esencia Lo reembolsé bro Pretendo jugar ahora Un juego que se llama Astros O Astronaut O lo sigo Astronauta Que igual se ve bueno Igual se ve bastante bueno Juego que te recomiendo Sleep Rancher Ese juego es good Si pero recuerdo Que me lo había recomendado bro Obvio fue otra persona Que también me lo recomendó Y creo que es bueno bro Lo podría jugar Y traerlo en algún directo bro Creo que tengo que traer Más juegos en el canal Igual si no los traigo En este canal Los voy a traer en el canal secundario Que también me llamo NotJuaco Que de hecho es el canal del bot Así que ahí traigo Pues básicamente Los videos que Que no No he traído en este canal Ahí voy a traer juegos También más diversos Aparte de Fortnite y todo eso Yo creo que me va a hacer más En el canal secundario Que en este Porque mucha gente ya se ha suscrito Solo por Fortnite Bueno igual vamos a ir testeando Que me pasó lo mismo con Roblox O sea yo primero traía contenido Eh Mike and Roy bro ¿Y esto? Y estos bugs bro Tan repentinos Que yo no los entiendo No los comprendo Ni lo analizo Ni nada de eso bro Bien a ver Vamos a por el medallón De acá arriba De De Del inframundo chicos ¿No se llama Astro Playroom? No 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 ese juego bro No ese juego ¿Cómo te llamo? Me llamo Juaco Cadribo bro Están en el mensaje fijado Brother Están en el mensaje fijado Mi ID de Fortnite bro El mensaje destacado O en la encuesta dice Mi ID Y ahí está mi ID de Fortnite También me puedes pillar Por código Juaco Juega bro Juaco Pesito en la siguiente partida Me llamo Dale brother En la siguiente partida ahí Me mandas petición para unirte Y te acepto de una brother Te acepto de una Mi brother Bienvenido Loco Gómez Me venía al directo Máquina ¿Cómo estás brother? Bien A prepararse Que tenemos que ganar Nuestra partida chicos Tenemos que ganar Nuestra partida Pase lo que pase Pero tenemos que ganar Nuestra partida de verdad Porque no nos hemos ganado Muchas partidas Se me quedó pegado Esto Bien Y recuerden chicos Ir dejando también su like Uy ahí llegó alguien En Lamborghamber Chicos recuerden ir dejando También su poderoso like chicos A la gente que está Entrando al directo Vayan dejando su like De una Porque me ayudan un montón Y aparte así traemos directo Mucho, mucho más seguido bro Bien a ver Nos matamos Me quedé sin munición Siempre me quedé sin munición Los peores momentos Hay una bananita por ahí Me la llevo también Me gusta mucho la bananita Bien chicos Nos tenemos que ganar esta partida O sea Las primeras partidas las manqueamos Esta partida ya la tenemos que ganar Pero o sea La tenemos que ganar Porque las primeras partidas Hacen de calentamiento Y yo creo que Que si bien no hemos calentado mucho No es tampoco para Para perder otra partida bro Ni tampoco me tengo que regalar Porque me fue a rullar solo Y por eso me morí O sea Me lo merecía literalmente Mi muerte de Fortnite Bien chicos Este medallón me lo ceden please Porque el medallón de El medallón de Zeus Es el peor medallón Que considero que Que hay en Fortnite bro De verdad El peor Lo digo en serio Bien tenemos medallón Lo tomé ¿no? Si lo tomé McEnroe ¿Qué te pasó bro? A McEnroe Lo dieron de baja bro Pónime para jugar Cloques sin máquina Bienvenido Midas de la leyenda Te estoy leyendo brother Disculpa por no leerte Que estaba pendiente De darme de baja Al pesado este bro Al pesado este Me lo quería puro dar de baja bro Bien a ver Podemos ir hacia Aquí O podríamos ir a Mansión Majestuosa La reluteamos literalmente Y luego de lutearnos La Mansión Majestuosa Nos sacamos harta skills Puedo jugar Cloquesita El ser que Dejame tu nombre De Fortnite Ahora una pregunta ¿Cuántos años tiene Y cuándo empezaste a hacer video? Realmente empecé a hacer video Desde los Catorce años Literalmente empecé a hacer videos De Minecraft En otro canal Que de hecho todavía está en pie Lo pueden buscar Como Cuaco juega Y tengo una Una imagen como un render De Fortnite O sea de Fortnite Digo de Roblox Digo de Minecraft De Minecraft ¿Qué estoy hablando bro? De Minecraft Empecé a los catorce años Me empezaron a hacer Lamentablemente Boo Que ya entienden Cual es la palabra Que no la voy a decir Porque de repente Ya saben que Que es medio sensible Youtube O las otras plataformas Pero empezaron a hacer Boo Boo Ya entienden Cual es la palabra Cuando te molesta alguien Constantemente En la escuela Porque me decían Que hablaba como español Haciendo videos Que parecía tonto Que perdía el tiempo Que me creía español Que me creía el Rubius Porque me llamaba De primero decía Muy buena a todos Chavales Me llamo Soy Juaco EOMG Porque me llamaba De primero Juaco EOMG Luego me puse Juaco juega Y pues básicamente Mucho acoso Para ir de parte Del colegio Aparte que los videos Mían muy lag Iba literalmente Como a 3 FPS En Minecraft De hecho Tenía que 3 FPS Es mucho bro Bueno Luego lo pueden ver Luego les puedo compartir Videos de eso Para que lo vean Y se partan un ratito De la risa De como hacían mis videos Antes Era muy pequeño bro Era muy muy pequeño Entonces como me molestaba mucho Me retiré de Youtube Porque dije No bro O sea No puedo cumplir mis sueños Si literalmente El resto me opaca Aparte no tenía un buen PC Porque en ese momento La situación económica Que había en mi casa No era muy buena Entonces pues básicamente Me costó mucho Y me terminé retirando Dejé mi sueño Porque literalmente Ser youtuber era mi sueño Todavía lo estoy diciendo Estamos trabajando por eso Literalmente Y me retiré bro Me retiré Porque me molestaba mucho Todavía recuerdo El pana que Bueno no era pana realmente Era un pavo Que se hacía llamar amigo Y lo único que hacía Era humillarme Cada vez que intentaba hacer videos Y él también hacía videos Y lo que pasa es que a mí Me iba mejor en los videos O sea por ejemplo En uno de los videos Logré como 100 visitas de una Y él hacía un video De hace 2 meses 3 meses Y no recibía visita Entonces claro Supongo que me opacó Porque era como su competencia Prácticamente Yo supongo que fue Fue por eso realmente Me molestaba mucho por eso Si justamente Esa es la palabra Midas Justamente Entonces pues básicamente Me tuve que retirar O sea bueno Me retiré a base de que Ya me di cuenta Que era mucho Como el acoso Que me hacían por eso Y aparte me frustraban mucho Y pues básicamente Lo dejé Lo dejé literalmente Lo dejé siendo que Era literalmente mi sueño Luego con los años Volví a hacer videos Como de tutoriales Así como Tutorial Cómo instalarte Minecraft Premium Gratio Bueno no premium Realmente Minecraft pirateado Gratio También me gustaba Pero luego Volvieron los mismos Pavos que Que molestaban Que ah Joaco volviste Lo volviste a intentar Porque lo hiciste mal Y lo peor es que Esto no me lo decían Por internet bro O sea me lo decían Cara a cara En el colegio bro Que todavía me acuerdo El nombre de los mongólicos Esos que me opacaban bro Entonces pues básicamente Terminé dejando todo bro Y eso era lo otro Que antes como existían Los dislikes Podía tener Me daban los de mi curso Literalmente dislikes Para que yo me desmotivara Porque sabían que si yo tenía Al menos un dislike Yo me estresaba Decían no bro Fue ah ya tengo dislikes No No quiero seguir haciendo videos Porque la gente más me hatea Que deja su like Porque los povos creían Que era gracioso Molestarme dejando Delikes en los videos Dejando así como bro Tu tutorial no me sirvió Siendo que yo sabía Que eran los de mi curso Y claro yo me reía En su momento Pero obviamente Cuando llegaba a la casa Decía me estoy re frustrando Porque a veces Construía casas de Minecraft A veces las descargaba Y luego las resubía también Para que fueran a verla Y me molestaba así como Eh Juaco no sé Pues tal tal Pasa esto Pasa esto Que es tontísimo Viceversa Entonces que pasa con eso Que no me gustó Y a fin de cuentas Pues me terminé frustrando Y lo dejé Luego con más años Todavía hagamos de cuenta Esto partió como el 2012 No 2014 Si fue el 2014 Como que tuve mi primer compu Bueno Entonces que paso Que me retiré Porque me molestaban mucho Me insultaban Lo hacían como en plan De broma de amigos Pero no eran mis amigos Realmente ya con el tiempo Obviamente ya cuando fui creciendo Y madurando me di cuenta Que nunca fueron mis amigos Solamente eran unos pavos Que me opacaban en todo En todo Literalmente en todo Eh me retiré Y luego con el tiempo Empecé a hacer como video vlogs Así como estilo Hoy nos vamos Eso fue como ya cuando tenía 17 Porque actualmente Tengo 22 años Tengo 22 años actualmente Entonces esto fue como Partí cuando tenía como 14 años Luego como a los 16 Empecé a hacer vlogs Así como le dije a mi mamá Yo tenía en ese tiempo un iPhone Eh bueno Todavía tengo iPhone Pero en ese tiempo tenía un iPhone Que era el 5C Creo El 5S por ahí Que fue uno de los primeros Iphone buenos que tuve Y Y como tenía iPhone El iPhone tiene buena cámara Las cosas como son O sea los iPhones son malos Pero tienen buena cámara Las cosas como son Y para tener un iPhone bueno Tenéis que pagar mucho Pero ese tenía buena cámara Tenía buena cámara Entonces como tenía buena cámara Eh un día le dije a mi hermano Creo que fue mi mamá Que si me podía grabar un video Mostrando que estábamos de viaje Literalmente de viaje Y mi mamá dijo Casi como si O mi hermana O las dos No recuerdo De hecho creo que fueron las dos Y fui con muy poca batería Entonces acasé a grabar poquito Fue como un vlog muy cortito Literalmente Pero se alcanzó a mostrar Como Como el lugar donde estaba Que en ese tiempo Era una casa de 3 pisos Que tenía O sea era un lugar que llegamos Que era una casa de 3 pisos Tenía Tenía como se llama esto Tenía Uy se me fue el nombre Tenía piscina Tenía de todo Pero era una casa de 3 pisos Que el tercer O sea el primer piso Era en baño El segundo piso Era un restaurante hermoso Y el tercer piso Era Era básicamente Un Un Una como terraza Y tenía para alojar Y todo eso Entonces era todo Muy bonito Entonces dije Quiero hacer un vlog Grabé ese vlog Lo subí Obviamente no recibió Nada de reconocimiento Habría tenido como 3 me gusta Y como 20 visitas Y pues básicamente Pues En vista de que no lo veía Ni Cristo Dije me demoro mucho En editar los videos Me da vergüenza grabarlos Y a fin de cuentas No me ve nadie O sea no me ve literalmente nadie Entonces Es un poco para mi Frustrante ¿No? Entonces En vez de ser perseverante Me retiré de nuevo Me retiré y hasta dije Bueno ya fue Luego a los 17 años No me miento A los 18 años No creo que entre 17 17 y 18 Empecé a hacer música Me empezó a gustar hacer música Entonces me metí literalmente Pensando en su edad así Que se me olvida que tengo 22 Todavía no lo asumo Disculpe bro Pero todavía no asumo que tengo 22 años Entonces literalmente Luego Pasó de que Empecé a hacer música Me instalé LFL Studio Hacía música que para mi era muy buena Pero claro Como era nuevo y todo eso Quizás para otra gente No iba a ser tan buena ¿Entienden? Y empecé a hacer música electrónica Empecé a hacer unos dubstep De primero empecé a hacer dubstep Luego No miento miento Primero hice bass house Que es como la música que hace Jaws No sé si alguien conoce Jaws Luego hice Música dubstep Luego el dubstep era muy difícil de hacer Así que empecé a hacer como música electrónica house Y me gustaba mucho bro Me gustaba mucho hacer música Literalmente Mucho hacer música Y el tema es que Como me gustaba hacer música Empecé a hacer música En el Ya en el Cuando tenía 17 y 18 Iba como en tercero medio Cuarto medio Más o menos Y Me di cuenta que tampoco recibía reconocimiento Yo en este tiempo Tenía Instagram Y el Bueno Si si Usaba un Instagram En el cual tenía 8000 seguidores Por otras cosas que no voy a contar Porque eso ya es más personal Pero me veía bastante bien en Instagram Y veía que Mucha gente literalmente Me Me veía las historias de Instagram Y todo Pero el apoyo era literalmente nulo bro O sea La gente que me seguía en Instagram Que eran 8000 personas Me veían por lo menos 1000 personas Las historias de Instagram Por parte baja Y no recibía el reconocimiento que quería Entonces Me frustraba también Y como me frustraba A fin de cuentas pues También lo abandoné A fin de cuentas como que La falta de apoyo te frustra un poco Te frustra un poco Al menos a mi Me pasa eso La falta de aprobación Me frustra bastante Pero no le acabo de dar ningún tiro al pavo a este Me frustra bastante La falta de aprobación En mis proyectos Pero yo creo que eso Bueno igual era Era Peke Entonces no le acabo de dar ningún tiro No sé como era Peke Igual a lo mejor Bueno Peke 17 años Claro pero es que Todavía me faltaba madurar O sea yo vine a madurar Yo creo que a los 20 Si literalmente hace 2 años atrás Vine a madurar bro Entonces claro La frustración me llevó a literalmente Dejar también de hacer video Y en los temas si que me iba bien Tenía canciones con 20.000 visitas Por colaboraciones que tuve con otra gente Viceversa Entonces lo que pasó Todos ponen F bro Como si fuera algo super triste Serán re tristes Pero no es tan triste como parece O sea yo A fin de cuentas digo que Cuando empecé a hacer video Por ejemplo el 2014 Cuando era un niño Era el momento más feliz de mi vida Me lo frustraron Si pendejo De mi colegio De mi curso De mi colegio también en general Pero era el mejor momento Estaba mi mejor momento Disfrutando Minecraft A 3 Hasta máximo de edad Y FPS Pero cuando grababa Me bajara a 3 FPS Estaba mi mejor momento bro Estaba mi prime De jugar Minecraft Construir casita Ver Vegetta777 Y acostarme con la única preocupación De que mañana subiera video del Rubio O sea esa era mi Mi preocupación bro Entonces El tema es que me frustré mucho Por esas cositas Dejé de hacer video y todo Y a fin de cuentas Terminé retirándome el 2020 El 2020 me terminé Tirando de YouTube Dejé de hacer música Igual subía temas de vez en cuando Incluso creo que el año pasado También terminé subiendo un tema De electrónica Que era así como trap No con canto No con canto Sino como música electrónica Y a fin de cuentas Dejé de hacer video Me retiré Y Y ya está bro Ya está ¿Entienden? O sea Esa fue mi historia De jugador como Bueno no de jugador De realmente Alguien que quería hacer video Y hacerlo bien realmente Entonces Como lo quería hacer bien Y todo eso Pues Me frustraba mucho Que realmente sentía Que no lo hacía bien Y eso es lo otro Que en el transcurso Eso es lo que me pasa Que en el transcurso De mis proyectos Esto es lo que tengo que contar Muy personal En el transcurso De mis proyectos Siempre era de publicarlos Contárselo a medio mundo Bro voy a Tengo el proyecto De ser DJ Tengo el proyecto De ser Un ejemplo Cantante Nunca fui cantante Pero un ejemplo Tengo el proyecto Tengo el proyecto De ser youtuber Tengo el proyecto De ser el mejor jugador Del mundo Y siempre que contaba Los proyectos Chicos Se me frustraban De una Se me frustraban De una Los proyectos O sea De una Literalmente de una ¿A qué me refiero? Que cuando quise ser productor Me frustraban el proyector Cuando quise ser youtuber Me frustraron ¿Y qué pasó? Que el año pasado Empecé a hacer video Jugando Stray Por ejemplo El juego del gato este Que era muy triste Me la lloré todo Con ese juego Empecé a subir video En ese tiempo Tenía otra pareja Que no quiero hacerle mención Porque se cree mucha cosa Cuando le hago mención Pero bueno Tenía otra pareja Que le dije Que sabes que quiero hacer video Sin voz sí Pero quiero hacer video Para entretenerme Así como cuando era niño En ese tiempo Me compré una play 4 Porque yo era guardia de seguridad No tenía plata Entonces empecé a trabajar De guardia de seguridad Y así hacía más plata ¿No? Entonces ¿Qué pasó? Que me pagaban bien Me compré la play 4 Que no era tan cara En ese momento Y empecé a subir video De Multiversus Que Multiversus Es un juego De pelea Así como estilo Project 64 Esto de Como cuando peleaban Los Pokémon Y todo eso Y peleaban por ejemplo Yo que sé Pikachu vs Mario No recuerdo Como se llamaba eso Pero empecé a subir Videos de Multiversus Subí videos de Multiversus Subí videos de De Me cansé de subir Un video de Fortnite Porque hace tiempo Para ver Fortnite en Play Y no me gustó bro Pero hay un video de Fortnite Empecé a subir videos de eso Pero sin voz O sea yo no comentaba nada Era un gameplay vacío Era un gameplay sin nada Entonces básicamente Empecé a subir videos de eso Y le dije a mi pareja De ese momento Me da igual si tengo visita bro O sea lo voy a hacer Bro bueno no no Le dije amor pero bueno Me da igual si tengo visita o no Dije lo que quiero es Literalmente divertirme Siendo videos Y si lo ve alguien Bien Si no lo ve nadie Bien también Y no le voy a contar A nadie si me empieza bien En YouTube bro No me importa Si no lo ve nadie bro El tema es que Empecé a subir videos Como de Stray Que Stray era el juego Que acababa de salir Y yo lo compré Por muy poco precio O sea lo compré A 900 pesos chileno Que es menos de céntimo Es como Un céntimo No 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 es un céntimo Es menos de un dólar Es menos de un dólar Es casi un dólar El juego lo compré muy barato Y el juego en ese tiempo Cuando salió estaba caro Y yo lo compré muy barato Por tener Algo de Playstation Premium Un Playstation Plus Entonces lo compré Muy muy barato bro Entonces que pasó Que empecé a subir Y como nadie subía ese contenido Empecé a subir como Como por ejemplo ya Resuelvo Tal y tal puzzle Nos ganamos la partida GG chicos Nos ganamos tal y tal puzzle Tal y tal puzzle Y como literalmente Nadie Subía videos de eso Empecé a agarrar visitas Así como 300 visitas 1000 visitas 2000 visitas 4000 visitas Y como me empezó A ir bien en eso Empecé a motivarme bro Y decir Ya voy a empezar A subir videos todos los días Si juego este juego Todos los días Subo todos los días Entonces empecé a hacer Visitas y todo eso Bien chicos Vamos a dar suscriptores A todo esto Ya mandenme petición Para unirse Me salió un gallito Ahí donde estoy tan seco bro Me estoy quedando sin voz Entonces que paso Que empecé a subir videos De eso Y Ahí de muerte Te acepté Te acepté Puedo jugar sin piki Creo que sin maquina Acéptame Soy Humursmache Dale Humursmache Te acepto enseguida Pero no me llega tu soli Humursmache No me llega tu soli Ya les sigo contando La historia Ya les sigo contando La historia chicos GG Ah si chicos Lo olvidé Estaba tan pendiente De todo Que se me olvidó Literalmente poner el GG En el chat Disculpenme GG en el chat GG en el chat Humursmache Dale Entra en la siguiente piki En la siguiente partida Entras piki Que justo quería entrar Gente que no ha jugado La partida anterior Pero en la siguiente Entran En la siguiente Entran todos los que faltan Chicos En la siguiente partida Entran todos los que Los que faltan Por jugar chicos Bien a ver ¿Se une o no se une? Se une Un saludito para José Luis Martínez Saludito a José Luis Un saludito para ti Imagina Luego vamos a hacer también Unos songwars Para ir practicando Y ir calentando un poquito más Bien chicos Lo que comentaba Entonces ¿Qué pasó? Que empecé a subir videos De eso empecé a agarrar Un poquito de visita Y un día Llegó un video A 3000 visitas Y dije Fua bro O sea Soy ultra famoso Tengo un montón de aprobación Gente pidiéndome Que subiera más videos De no sé Por ejemplo En ese tiempo Me llamaba Juaco Juaco Play Creo que me llamaba Juaco Playstation Fue el primer nombre De este canal Juaco Playstation Porque jugaba en Playstation Obviamente Fue bastante original ¿No? Entonces ¿Qué pasó? Que empecé a jugar En Playstation Ya subía videos Del Stray Y la gente me pedía Así como Juaco Un ejemplo Juaco Playstation Puedes subir tal Puzzle de tal Tal Porque el juego era difícil Te traía Mucha Dificultad O sea Si no la pensaba bien Hay un mapa Hay una parte del juego Que literalmente estuve Una hora Intentando resolviéndolo O sea Intentando resolverlo Entonces ¿Qué pasó? Que empecé a subir videos así Empezó a la gente a gustarle Me di cuenta que a mí Empezó a gustar Que a la gente le gustara Porque dije Por primera vez estoy subiendo videos Y estoy recibiendo mucha aprobación O sea Estoy viendo que a gente Le gustan los videos Luego puedo jugar al rato Claro que sí Brother Eres miembro del canal Obviamente te guardo un lugar Brother Claro que sí Máquina Entonces Como me empezó a ir bien En el canal Empecé literalmente A subir videos más constantes Y a subir videos de tal y tal Subir videos de tal y tal Me di cuenta que por ejemplo Si subía videos A las 4 de la tarde Me iba mejor Que si subía a las 5 O viceversa ¿Entienden? Entonces ¿Qué pasó? Que empecé a hacer contenido de eso Y como empecé a subir contenido de eso Y le empezó a gustar a la gente Y empezaban a salir juegos nuevos Y yo empezaba a jugarlo Porque salían gratis En Playstation Plus Lo empecé a jugar Y subía videos de eso Por ejemplo Allá dije Voy a empezar a subir videos de Stray O sea de Stray Ya me fue bien Luego dije Voy a subir videos de Multiversus Que de hecho El juego lo cerraron Hace poco lo cerraron Bueno hace poco no Hace mucho Y van a volver a abrirlo En estos meses Entonces pretendo obviamente Volver a traer Multiversus Empecé a subir gameplay Por ejemplo Rick de Rick O sea digo Morty de Rick and Morty Versus Rick O Rick de Rick and Morty Versus Yo que sé Versus Superman Y también le empecé a ir bien bro Y me pedían peleas Así como Juanjo Pero deberías traer tal pelea con tal Entonces literalmente Dije Chicos tengo que empezar a hacer videos de esto Y empecé a hacer videos de eso Empecé a recibir Muchas visitas Mi pareja de ese momento Me empezó a apoyar un montón Así como Buena Te está yendo bien Bla 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 Así yo como muy feliz Muy happy Así como Bien Por fin estoy cumpliendo El sueño de subir Videos a Youtube Y que me está yendo bien Y tener aprobación de la gente Y que a la gente le gusten los videos que suba Entonces Saludito para Milo Sosa Un saludito para Milo Sosa Crack Saludito y un gran abrazo para ti Máquina Entonces ¿Qué pasó luego de eso? Que me empezó a ir bien Y todo Ya tenía una motivación Tenía el apoyo De mi pareja En ese entonces Y pum Se terminó la relación Se terminó la relación Así tal cual Así Se terminó la relación Que en ese momento Para mí Me sostenía mucho emocionalmente Lamentablemente Tenía mucha dependencia emocional En ese momento Incluso esa relación Tenía que haber terminado Con mucha anticipación Y estuve postergando Lo inevitable Terminamos básicamente Pues esa relación Y me frustré O sea Nuevamente llegó como No, no me frustré Realmente no había motivación Para hacer videos Dije Porque no tenía ganas de jugar Les pasa eso Que si no tienen motivación de nada Ni siquiera les da motivación Para jugar ¿Entienden? Es como que no tengo ganas De jugar play No tengo ganas de jugar PC Tampoco tenía PC en ese momento Solamente subía los videos Desde play No tengo ganas De hacer tal y tal Y como me retiré Pues básicamente Dejé de hacer videos Dejé de hacer videos Porque no Era Estaba carente de motivación Para hacer videos Entonces nuevamente Me retiré Cuando ya me estaba yendo bien O sea Me estaba yendo bien Por fin Por fin Después de que me iba mal En los videos Me frustraba por eso Me empezó a ir bien Y me frustré Porque Se terminó una relación Que para mí En ese momento Me sostenía bastante Emocionalmente Entonces ¿Qué pasó? Que terminé esa relación Oye increíble Acá contándole mi vida A todos mis suscriptores Mientras juego Fortnite Lo más normal El directo más random del mundo Se mete un suscriptor random Por ahí Y estaba dándose a mi equipo Y yo aquí contando Historias de De mi vida Y recorrido corto En YouTube Bueno ¿Qué pasó? Que como no tenía O sea estaba carente De motivación Al hacer Al jugar play Al querer grabar video Dije Dejo de grabar video Literalmente porque Porque no me estoy sintiendo Feliz O cómodo Al grabar video Entonces ¿Qué pasa? Que como no me sentía Ni feliz Ni cómodo Ni nada de eso Dejé de hacer videos Me retiré por un tiempito Y luego volví a jugar Cuando agarré un poquito Más de motivación Porque me di cuenta Que a fin de cuenta Terminar esa relación Fue lo mejor Lo digo en serio Fue lo mejor Porque era una relación Que ya no estaba yendo Para ningún lado Entonces me sentí bien Luego con el tiempo Comprendí que Joaco Estate tranquilo Está bien haber terminado Esa relación Porque no te estás sumando Ni restando O sea no te estás sumando Te estás restando Entonces Que hayas terminado ahora La relación Es lo mejor que te puede haber pasado Joaco Es lo mejor Así que quédate tranquilo Estate tranquilo Es una nota mental Para mí mismo Entonces ¿Qué pasó? Que dije Ah sí O sea hablándome mismo Aconsejándome mismo Dije si está bien Terminé una relación Que tenía que terminar Y agarré motivación Para hacer videos de nuevo O sea tal cual Pero dije En esta circunstancia Quiero jugar con gente online Y hacer videos Partiéndome de la raíz O sea videos personales Que es como un blog personal Para mí Por ejemplo Yo que sé Bienvenido ñoqui Ven al directo máquina Por ejemplo yo que sé Me juego una ¿Qué acaba de pasar? Me acabas de dar un abrazo psicológico Como tal te lo daría Germán Entonces ¿Qué pasó? Que Que empecé a grabar videos Por ejemplo jugando en el online Y venía un niño Y me insultaba así como Me decían Cállate mierda en el online Y así como ¿Por qué no te calles tú Hijo de ta 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 Pero sí Muerte de la risa O sea no plan hater Y me di cuenta que Muchas gracias por tu suscripción Máquina Y me di cuenta que Me divertía mucho Hacer ese tipo de videos Como tipo Video más naturales Más espontáneo Y empezar a subirlo Subirlo así ¿Entienden? Empezar a subir videos Más estilo así Entonces ¿Qué pasó? Que cuando empecé a subir videos así Me empecé a divertir Y me di cuenta que Subir videos comentando Me recordaba mucho Cuando era pequeño ¿A qué me refiero? Por ejemplo Cuando yo tenía 14 años Yo subía los videos comentando Los que les dije en el canal Que se llamaba Juego Juega también Bueno primero se llamaba Juego MG Y luego Juego Juega Entonces dije Me gusta hacer videos comentando Lo mejor es lo mío Me desarrollo bastante Conversando Dando un mensaje a la gente De repente decía Chicos recuerde dejar su like También para Si quieren más videos graciosos De yo que sé De Counter Strike O de O de también de Warzone Que fue uno de los primeros videos Más populares del canal Que se ya tuvo 5 mil visitas O sea 5 mil digo 50 mil visitas También jugaba Roblox Entonces como jugaba Roblox También dije Podría empezar a subir contenido de Roblox Y Roblox fue el primer contenido Bienvenido Carnap Bienvenido al Directo Brother Roblox fue el primer contenido Que me empezó a ir bien en el canal Literalmente me empezó a ir bien en el canal El contenido de Roblox Recibía mucha aprobación Desde tener 40 mil visitas Hasta tener yo que sé Ya videos con menos visitas Serían 3 mil 4 mil Y viceversa Y en ese momento No tenía pareja En ese momento estaba trabajando No estaba enfocado en tener pareja Estaba enfocado en En que me fuera bien en mi canal En que me fuera bien en mi trabajo Porque también tenía trabajo en ese momento Consiguí un trabajo De guardia de seguridad De presos No un gendarme O sea Trabajaba en estos juzgados Donde llegan todos los presos Es decir Por distintos delitos Puede ser delitos Desde matar a alguien Hasta el delito de De yo que sé De enterrar el cuchillo a alguien Y que no haya sido un intento De tal Yo lo entiendo No puedo especificar mucho Porque ya saben que luego YouTube se puede poner sensible con esto Entonces ¿Qué pasa? Que empecé a trabajar de eso Y mientras grababa video De Roblox O sea ¿Se imaginan lo turbio que es? O sea Yo trabajaba viendo a presos Viendo que llegaban todos los días Gente a entregarse Que esta persona Le metió Un cortopunzante en la costilla A tal persona Porque se enojó Y se vino a entregar Y yo luego llegaba a mi casa A jugar Roblox Bro O sea Es súper surreal Pero es real Bro Es real Tengo historias de Instagram De eso bro Con respaldo Y todo que trabajaba en eso Entonces ¿Qué pasa? Que trabajaba en eso Mientras jugaba Roblox Así de inocencia tenía bro De trabajar en un trabajo Que era muy peligroso Porque Claro Se iba a entregar gente Que estaba presa Pero era gente muy violenta Bro Era gente que Venía con mucha rabia acumulada Que venía también con Con un peso mental Entonces Estaba literalmente Sí en eso Sí Había gente que se entregaba de eso Trabajaba en eso chicos Cuidado O sea Trabajaba de guardia Del establecimiento Donde gente se entregaba A través de eso ¿Entienden? Entonces ¿Qué pasó? Que Que ese trabajo Luego fue una carga Mental No por el No por el hecho De la gente Que se iba a entregar Sino fue una carga mental Realmente por Por el hecho De que la gente Que O sea La gente con la que Me rodeaba en ese trabajo Era muy tóxica Entonces Al final terminé Abandonando ese trabajo Y bueno Realmente me hicieron Un traslado Me hicieron un traslado Para otra área Del trabajo Que ya era más cerca De mi ciudad Y Y ya ahí me ascendieron Me encontraron Que era muy buen guardia Así que me ascendieron Y todo eso Y Me subieron el sueldo Y todo Yo con ese sueldo Ya me Me compré Mi primer PC gamer Que es el que están viendo ahora Bueno era otro realmente Pero Pero Luego me compré este Y ya está Bueno básicamente Me compré con el sueldo De ese trabajo Este notebook Bueno Otro notebook gamer Y ahí empecé a hacer Mejores videos de Roblox O sea empecé a hacer videos de Roblox Muy buenos literalmente Empecé a hacer videos Muy buenos de Roblox Empecé a editarlo Evidentemente Porque antes no podía editar los videos Porque no tenía PC Empecé a editar videos de Roblox Empecé a recibir mucha gente Diciendo Me gusta como Me gusta tu contenido Me gusta como Como comentas Y viceversa Entonces que paso Que empecé a hacer contenido así Y como empecé a hacer contenido Que me gustaba Y empecé a darme cuenta Que me gustaba Roblox Y me gustaba la aprobación Que recibía los videos de Roblox Me empezó a ir bien en Youtube Y me empezó a gustar mucho Hacer videos Mucho Uy increíble La reventa que me acaban de dar Me empezó a gustar mucho Hacer videos de Roblox Tenía una comunidad Muy bonita Que me mantenía Mi cabeza despejada Del trabajo que estaba teniendo Entonces Me empezó a gustar Me empezó a gustar mucho Lo de hacer videos en Youtube Y todo eso Empecé a recibir mucha aprobación Empecé a darme cuenta Que a toda la gente Le gustaba el contenido que hacía De repente Si que me decían Joaco Debería jugarte algo mejor O sea Tienes 20 años O 21 creo que tenía en ese momento Entonces Jugar Roblox Joaco Deberías cambiar el juego Y lo empecé a cambiar Empecé a jugar juegos como Counter Strike Y cosas así Pero sin hacer videos O sea Porque me daba cuenta Que Roblox Era lo que me estaba dejando Visita Entonces empecé a hacer Otro juego Y que paso luego De hacer esos juegos Que Empecé a bajarme la visita Y dije bueno Me quedo con Roblox Y luego que paso Que Roblox Empecé a sacar juegos Que no me gustaron mucho O sea Empecé a sacar Ya Estaba jugando siempre lo mismo Entonces como jugaba siempre lo mismo Me empecé a aburrir Y dije No quiero abandonar Youtube Literalmente porque Porque un juego no me gusta Bro O sea Porque un juego de Roblox O un minijuego de Roblox No me gusta Entonces Tengo que cambiar contenido Y llegué a lo que hoy en día Llegué a Fortnite bro Llegué a Fortnite Y pues básicamente Estamos aquí Estamos en lo que es la actualidad Pero mi moraleja De literalmente Toda la historia De lo que le acabo de contar Y chicos Recuerden que pueden jugar Toda la siguiente partida Chicos Recuerden también dejar su like Que lo había olvidado decir Porque estaba pendiente De mi historia bro Mi moraleja es que Cuando tengan sus proyectos No se los cuenten a nadie Que no sea 100% De su confianza Porque a mi me pasó eso A mi no se me daba nada Porque le contaba Todo lo que iba a hacer A todos O sea tenía un Instagram Donde me veían 8000 personas Que de esas 8000 personas Van a saber cuántas me tenían mala Me odiaban Cuántas me tenían buena Cuántas no le importaba Nada de lo que estaba hablando Y por contar mis proyectos Se me frustraban Pero cuando cuentan muchos De esos proyectos Salen mal Porque los cuentan Antes de tiempo Y eso se frustra Los proyectos se tienen que dar Como se va dando Pasito a pasito Si se te da Que hoy en día eres millonario Y ayer eras pobre Se te da No es que tienes que planearlo tanto Bro ¿Entienden? Entonces ¿Qué pasa? Que a fin de cuenta Yo les recomiendo a esos chicos Si tienen un proyecto Y quieren ser youtuber Sean perseverantes Esperen porque a mi Ha pasado Desde 2014 Empezó a hacer video Y no se me dio nunca Se me vino a dar ahora Estamos hablando 2014 2015 16 17 18 19 20 21 Si desde 2021 Me empezó a ir bien Son 7 años de intento 7 años de intento Que se me diera bro 7 años de intento Donde dice videos tutoriales Donde dice videos de De Minecraft Donde dice videos de De Fortnite Donde dice videos de Stray Donde dice videos de Multiversus 7 años para que me empezara Recién ahora A irme aparentemente Bien en Youtube ¿Entienden? O sea Es mucha perseverancia Bro Es mucho tiempo bro Es mucho tiempo En el cual pasó Para que yo empezara A sentirme seguro Con mi contenido Darme cuenta Que me fuera bien Y viceversa Son muchos años Y muchos años Fracasando Y muchos años Darme cuenta Que lo único Que me impedía Progresar en Youtube Era Era literalmente Contar mis proyectos A medio mundo Y era literalmente Siempre necesitar Aprobación de la gente Chicos Si tienen un video Que ustedes consideran Que es bueno Muchas gracias por su suscripción Máquina Si ustedes consideran Que tienen un video Que es muy bueno Que se demoraron 7000 horas en editarlo O sea No, no, no 7000 horas no Que se demoraron 5 días por ejemplo En editar un video Que es bueno Y tienen 3 visitas Déjenlo ahí No lo borren Por nada del mundo Borren ese video Porque en algún momento Alguien le va a aparecer En sugerencia Va a cliquear tu video Y cuando lo clique Va a decir Bro ¿Por qué este brother No es conocido? Que de hecho Siempre recibe ese comentario ¿Por qué este brother No es conocido? Si tiene unos videos Que me encantan Me suscribo ¿Entiendes? Y desde ese momento Te das cuenta Que desbloqueaste 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 El poder De poder Tener a alguien Que te vea Un suscriptor fiel Y aparte Un suscriptor fiel Tener gente Que te va Te va a apoyar Aunque no sea famoso Te va a apoyar Va a decir Juega conmigo Un ejemplo Ahí me pasaba mucho Que yo cuando editaba Los videos de Roblox La gente se partía De la risa bro Decía Fue bro Porque yo hacía Videos chistosos de Roblox Así como videos de Momentos graciosos de Roblox Los juegos más random De Roblox Juego Doors Y pasa esto Yo me moría Literalmente en la última puerta O viceversa Y que pasa Que yo subí esos videos Sin esperar de primero La aprobación O sea Ese video lo subí Que fue el primer video De Roblox que me fue bien Pensando que no lo iba a ver nadie Era un video súper editado Me demoré Dos semanas en editar ese video Dos semanas consecutivas Sin editar ese video O sea Editando ese video Mejor dicho Y yo pensé que nadie Iba a ver ese video bro Nadie Y lo subí Y llegó a 40.000 o 30.000 visitas Más o menos Y la gente me decía Eh bro ¿Por qué tienes O sea ¿Por qué literalmente No eres famoso No tienes millones de suscriptores Y tus videos son buenísimos? Y yo así como Muchas gracias bro Muchas gracias Le comentaba todo Le da corazón Que gracias bro Que gracias por tu apoyo Y viceversa Y yo era totalmente nuevo bro O sea Era totalmente nuevo En este mundillo Cuidado que hay alguien adelante creo Era totalmente nuevo En este mundillo Y Y claro Me di cuenta que la gente Me decía Juaco tus videos son súper buenos No reciben el apoyo Que debería recibir Pero tus videos son Buenísimos bro O sea son buenísimos Que hace más Que trae más videos Y yo claro Yo ahí Me volví loco Dije Tengo aprobación de mucha gente Mucha gente está esperando mis videos Activaron las notificaciones Para ver mis videos Y yo no hago videos bro O sea hago videos de vez en cuando Eso es a lo que me refiero Entonces ¿Qué pasó? Que me puse Me puse Uy 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 Me puse literalmente Hacer videos como loco Me empezó a ir bien Y ahí me estabilicé en YouTube Me estabilicé ¿Entienden? Entonces siempre chicos Mi recomendación es que Que hagan su O sea Sigan su sueño Da lo mismo si no le apoya nadie Porque a fin de cuentas En algún momento Va a llegar alguien Que va a descubrir su canal O va a descubrir su contenido Y les va a dar el apoyo Que se merecen Así que nunca borran un video Que esté bien editado Ni se frustren de Fua bro O sea subí el mejor video del mundo Y no lo vio ni Cristo Porque en algún momento Alguien va a clicar ese video YouTube yo creo que también Ve mucho eso Que alguien suba un video Suba, suba, suba Aunque subas 30 videos Donde nadie los vea En algún momento Alguien se va a ver Uno de esos videos Les va a gustar Y te va a empezar a seguir bro Te va a empezar a seguir Y te va a apoyar Quizás te van a ver Tres personas Pero esos tres suscriptores Van a ser los suscriptores Más fiel que van a tener Van a ser los primeros Tres suscriptores Más fiel que van a tener En el canal Porque literalmente Van a estar pendiente De tu video Van a estar pendiente De todo bro Así que mi recomendación Esperate Este auto no tiene llanta O sea no tiene neumático bro Entonces mi recomendación Realmente chicos Esa sean perseverantes Sean perseverantes Inténtenlo una y otra vez Porque en una de esas veces Lo van a lograr chicos Lo van a lograr Lo van a lograr de verdad Porque a mi me costó mucho A mi se me está dando recién ahora Y eso que todavía No me va bien del todo Porque todavía sé que me puedo ir Mucho mejor Puedo explorar mucho mejor Pero no me quejo Porque siento que sea Si voy bien Si voy bien Pero siento que en algún momento Va a estar en mi prime En mi prime de gente En mi prime de visita En mi prime en todos los sentidos En todos los sentidos de prime ¿Entienden? Entonces Básicamente eso chicos Básicamente Denle Denle Mucho Mucho amor A sus proyectos A sus A sus videos Si hacen videos Denle mucho amor también A su A su contenido A su vivencia Y todo eso chicos Inténtenlo Inténtenlo muchas veces O sea Yo lo intenté muchas veces Y en todo fracasé bro En todo fracasé Y en el último intento Se me dio bro En el último intento Se me dio bro Esa es mi recomendación Bienvenido Santi Básicamente esa es mi reflexión Mientras juego Fortnite Y llevo 12 kills Que no me acabo de dar ni cuenta De cómo simplemente estoy haciendo videos Y de hecho Me salté una parte de la historia De todo lo que le acabo de contar Que básicamente Que quien también me dio mucha Y hasta de ahora Me sigue dando mucha motivación Para hacer videos Para hacer directos Y todo Es mi pareja actual Porque luego conseguí pareja Evidentemente Luego después de todo esto Conseguí a mi pareja Que es la Anto Y la Anto fue una de las De las que me apoyó Me dio más apoyo De lo que necesitaba realmente En el canal Diciéndome Pero amor Hácelo bien Comenta No te preocupes Comenta los videos No sientas vergüenza Si es solamente hacer videos Son niñitos también Porque la mayoría Era contenido muy O sea Mi contenido de Roblox Era contenido muy para niñitos Entonces Eran muchos pequeñitos Literalmente De 9 a 12 años Que querían ver mi contenido Y que entendí que Esos niñitos De 9 De 12 años Era yo mismo Literalmente reflejándome O sea Literalmente Yo reflejaba hace unos años Era yo Literalmente era yo Cuando me esperaba Los videos de Vegetta Me esperaba los videos del Rubio Me esperaba los videos De Willyrex Que Uff Por favor que hoy día suba videos Willy Uff Por favor que suba videos Vegetta Esos mismos niñitos Ahora Era Ese mismo niñito Era yo ¿Entienden? Espero que se entienda El punto Ese mismo niñito Era yo Entonces Pues pasa eso Que Que me di cuenta Que Uff Menudo tiro bro Me di cuenta literalmente Que Que a base de eso Me di cuenta que Estaba haciendo feliz A gente con mi contenido Que Era lo mismo que me pasaba a mi A mi gente me hacía feliz Con su contenido bro ¿Entienden? Entonces Básicamente Es Es toda una Una ley como Como de atracción bro Y nos ganamos la partida GG chicos GG en el chat chicos Nos acabamos de ganar la partida Y no me acabo de dar ni cuenta Que nos acabamos de ganar la partida Literalmente Me Me Conversando Y Y me acabo de dar cuenta Que Que nos acabamos de sacar una partida Se ha venido Damián Entonces A fin de cuentas Eso chicos Denle mucho cariño a sus proyectos Chicos Denle mucho cariño a sus proyectos Darme Si no reciben apoyo de nadie Denle cariño a sus proyectos Y a fin de cuentas Les va a salir Y les va a resultar en algún momento En algún momento Les va Pues básicamente salir Y les va a resultar Todo el proyecto Chicos Chicos Estoy allí en el chat Porque nos acabamos de ganar la partida Vamos a rotar suscriptores Para que jueguen La gente que falta jugar también chicos GG en el chat Porque fue muy bien jugado chicos Bien Vamos a rotar suscriptores Para que puedan jugar Los que no han podido jugar chicos GG en el chat Ahí debe a todos poniendo su GG Que bien Que bien Que todavía entienden todos Que Que básicamente Hay GG en el chat ¿Juega Call of Duty? Si de vez en cuando Claro que juego Call of Duty Máquina Bienvenido Rubén Bienvenido al directo Máquina Bien chicos Vamos aceptando a los suscriptores Que no han podido jugar Peticiones para unirse al equipo Feli BND Bien feliz Aceptamos que te acabo de leer En el chat Bro soy dale brother Mándame solicitud para unirte Brother Bienvenido Rubén López Bienvenido también Isaac Isaac Dame tu nombre de Fortnite Para aceptarte la solicitud Brother ¿Juega Call of Duty? ¿Pero por qué me matas? Que bro Estaban en la partida pública Y te maté No me di cuenta bro Te lo juro que no me di cuenta Brother No me di cuenta Para nada Que te acabo de dar de baja bro Disculpa bro Muchas gracias por la suscripción Máquina Saluditos brother Saluditos para ti brother Muchas gracias por Por tu increíble Y agradable suscripción Máquina Espero que dure mucho la comunidad con nosotros Todo esto Muchas gracias a la gente que se están metiendo al directo Muchas muchas gracias a la gente que se están metiendo al directo Y que se están suscribiendo Porque estamos muy pronto A llegar a los 5.000 No acabo de llegar a los 5.000 Muchas gracias por los 5.000 Suscriptores Chicos Acabamos de llegar a los 5.020 Suscriptores Saluditos a todos Muchas Muchas gracias por los 5.000 Suscriptores De verdad Les mando un abrazo Un abrazo a todos Muchas gracias por suscribirse De verdad Me ayudan un montón Me agrado de verdad Mucho me agrada mucho Que se suscriba la gente También recuerden chicos Todos los que están entrando al directo Los 3 puntitos Parte derecha de la pantalla Dejar su poderosísimo like Me ayudarían un montón Les recuerden Activar las notificaciones Para que no se pierdan ningún video Ni nada Cuando suba al canal Básicamente chicos Y os recuerden Mandarme su nickname Para aceptarlo chicos Creo que no me miraste No me di cuenta bro Disculpame De verdad no me di cuenta Felicidades Muchas gracias chicos Muchas gracias Smurfit Fulfit Muchas gracias brother Si luego Luego de esta partida No jugamos un Songwars Solo a Franco Para que puedan jugar todos Felicidades Muchas gracias chicos Muchas muchas gracias Muchas muchas gracias chicos Isaac dale Te mando la solicitud Enseguida máquina Creo que estuviste En el directo ayer bro Me puedo unir Juego Claro que si brother Mándame tu nombre De Fortnite bro O si es que me mandaste Solicitud Para Para que pueda jugar En la siguiente partida Mi brother Isaac no me aparece Tu nombre brother Me mandaste solicitud bro Creo que me mandaste solicitud bro Así que a fin de cuentas Esa es mi moraleja Y mi consejo Que les puedo dar De un chico de 22 años Porque no soy viejo Pero acabo de dar un consejo De De viejo De anciano De una persona que ha vivido mucho Nada nada Pero no he vivido O sea tengo 22 años No he vivido mucho Pero lo que he vivido Lo he vivido muy bien Lo he vivido muy bien Así que básicamente eso chicos Esa es mi gran moraleja Eso es lo que yo les puedo recomendar Denle mucho cariño A sus proyectos Intenten Intenten meterle cariño A todos Si lo ven 10 personas Hagan contenido para 10 personas Y viceversa bro O sea siempre hagan eso chicos Sean perseverantes Sobre todo sean perseverantes No se frustren como lo hacía yo Si yo a lo mejor no me hubiera frustrado Hace año Desde 2014 Pero igual era un niñito Igual él les entiende ¿no? Igual era un niño Claro Es entendible Primo cortito chicos Ahora si Ahora si Estaba escuchando el audio Estaba escuchando el audio Entonces básicamente eso Si yo no hubiera frustrado ese año Probablemente Ya estaría Ya a lo mejor Hasta tenía un montón de Tendría más suscriptores Hasta el triple Probablemente Pero me conformo que Lo hice a tiempo Al menos no me quedé con las ganas De ser youtuber ¿no? Aquí estamos chicos Aquí estamos Que es lo bueno Es lo bueno Lo importante Y lo factible Que me pone contento bro Bro juega muy bien Muchas gracias Alex Mire Muchas gracias brother Hola me gustan tus videos Recién te descubrí Grande Justin Que buena brother Que buena que recién me acabas de descubrir Que bueno que Que por alguna razón De la vida Circunstancia Eh Youtube quiso tirarme el recomendado Y llegué a ti bro Que bueno Que bueno también a todos los suscriptores Que se han estado suscritos Porque de verdad 5000 Suscriptores Acabamos de llegar De hecho dije Quería llegar este mes O sea fin de mes Tenía planeado que A lo mejor llegábamos Y acabamos de llegar antes O sea comenzando recién el mes bro Así que Todos suscribiéndose Los que no se han suscrito Porque probablemente Podremos llegar a mucho mucho más chicos A mucho mucho más Literalmente me acabo de contar Casi toda mi vida Bueno no no Toda mi vida no Realmente me acabo de contar Un poco de mi vida Y un poco del recorrido Que llevo en Youtube Realmente Porque como me lo preguntaron recién Se dieron cuenta Que literalmente El que me preguntó Cuoco que edad tienes Y cuando empezaste en Youtube Y llevó a hablar Media hora de eso bro Se acaban de dar cuenta Que fue la pregunta De un suscriptor ahí en el chat Que de hecho creo que fue de Midas Y literalmente Llevó a que hablara Media hora Respecto a eso Literalmente media hora Hablando de eso bro A base de una pregunta brother Te metes Sony Dale máquina Dame tu nombre de Fortnite Para aceptar de seguida brother Se dieron cuenta Literalmente es como Como cuando dicen Bro solamente te pedí Solamente te pedí un lápiz O algo así Se tiraba a hablar Media hora de su vida bro Literalmente ¿Puedes jugar con vlogs? Creo que si Milo Sosa Mándame tu solicitud Si es que te tengo aceptado Pues básicamente puedes jugar En la siguiente brother Muchas felicidades Juegos que te cuentes de mi Claro que si El Z Claro que si brother Si tiene hasta el emoji ahí De la Z Ya en la siguiente partida chicos Vamos a hacer una partida De solo sniper Para ir afinando un poquito La puntería Y pues básicamente Así pueden entrar Por lo menos Unos 15 Unas 15 personas Para adelantar un poquito Jugar con sub Que no hayan jugado Ahí luego me dejan su nickname Para ir aceptándolo chicos Me agregas Pero no me ha parecido Tu solicitud Saluditos para Adder Saluditos Adder Creo que leí bien tu nombre Un saludito y un gran abrazo Para ti Adder Un saludito y un gran abrazo Para ti bro Un besito ahí en la frente My brother Bien Vamos a por el medallón De nuevo ¿No? Yo creo que deberíamos ir Por una escopeta Uuuuh Pues mejor de lo que esperaba Realmente Me esperaba una escopeta Y me toca a menudo Sniper bro Bueno y se va chicos Ahí luego si quieres Hacerme más preguntitas Pues yo me entretene Mucho más responderla Me gusta que la gente Interactúe un poquito Porque mucha gente Está pendiente de No yo solamente quiero Jugar Fortnite con Juaco Y hay otros que también Quieren saber un poquito Mi recorrido y todo eso Me gusta eso Son los típicos suscriptores Que duran una eternidad En el canal O hasta para siempre Literalmente Te quiero grande Adder Te quiero mucho más Un besito para ti Máquina A ver hay gente por adelante Podríamos ir a por el medallón De hecho creo que lo más fácil Sería por el medallón Pero podríamos ir a unos también Más kills Mira ahí hay alguien Que está campeando en un auto 121 Va a arrancar Uy se me cambió la banana brother A ver la verdad Ahora se arrancó Uy se imaginó Le daba el tiro a la cabeza Entre medio del auto bro Mi nombre es Dinovan Dale brother Están haciendo enseguida Donovan Creo que era Donovan ¿no? Donovan 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 No te encuentro brother ¿Hace cuánto me mandaste la Ah aquí Don Matías Te mandé como 5 veces No Ah pero te dice solicitud Para unirte al grupo O solicitud de De Fortnite bro Me quedé en duda brother Eh claro brother Cuando me instalen el Call of Duty Porque no lo tengo instalado ahora mismo O sea lo juego de vez en cuando Cuando me lo instalo Pero ahora mismo No me lo he instalado brother Chicos recuerden Mándame su nombre de Fortnite Para aceptarlo A todo esto chicos Muchas gracias nuevamente Por los 5000 suscriptores Recuerden dejar su por eso like En los tres puntitos Parte derecha de la pantalla Arribita Pueden dejar su poderosísimo Poderosísimo like Chicos denme un chance Para revisar que el directo Se esté viendo todo bien Creo que se vean mal Saludo a Laber Saludito a Laber Porque lo otro No lo voy a decir Hola bro Bienvenido Pablo ¿Cómo estás brother? Bienvenido el directo máquina ¿Cómo estás bro? ¿De qué país eres? De Chile máquina Soy de Chile brother 100% chileno el Juaco brother 100% chileno soy Eh Abrir widgets Nice Oye Me No quiero O sea lo voy a decir igual Pero Llevamos Una hora de directo Bueno casi dos horas Y ya 6000 personas han visto el directo Muchas gracias A las 6412 personas Que se han metido Al directo Y tu primer video Lo muestro dentro de un ratito Dentro de un ratito Muestro mi primer video de YouTube Bueno El primer video que hay respaldo de YouTube Lo muestro dentro de un ratito Quédense atentos Que luego lo muestro dentro de un ratito En lo que nos metemos un songwars Pero háganme acordar Que luego a mi se me olvida bro Yo también Buena brother Saludito entonces De chileno a chileno Máquina Saludito brother Cada vez hay más chileno en mi canal Antiguamente me veían solamente Españoles Eh Y Venezolano Y gente así De otros países Y chileno era muy poco Ahora me sorprende que Que poquito a poco Han entrado muchos chilenos al canal Me 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 sienta bien eso Bueno te voy a demandar Soli peronista al grupo Dale brother En la siguiente partida Lo que termine esta partida Me manda Soli peronista al grupo Y me dejan su Su nombre de usuario de Fortnite Igual para Para saber quién es Oh Lo dieron de bajo antes Si no hubiera deslizado Y lo hubiera dado de baja yo A ver Cuidadito chicos Cuidadito que hay Hay gente por aquí Hay mambo Eh Que está haciendo la Mi suscriptor Brother Eso no se hace Eres muy malo Así que te vas para el lobby Mira tenía corona Y quien quiera corona Tiene una coronita Oye me tomo cuenta que En lo que conversaba Estaba 100% Concentrado en todo Menos en el Fortnite Y nos ganamos dos partidas consecutivas Bro O tres creo Yo soy argentino Saludito brother Bueno estamos al lado En verdad Chile Argentina Está cerquita prácticamente Está a pasar una frontera Y ya está bro Bueno eso es un poco raro eso bro Pero literalmente Está al ladito brother Yo estaba en la frontera O sea Una vez que fue a la nieve Pasamos ahí Estuvimos muy cerca De Argentina bro Y no podimos ir por cosas De clima Y bueno porque hay que tener Pasaporte y todo eso creo Pero una vez estuve a punto De ir a Argentina Que de hecho tengo Muchos pan argentino Últimamente tengo Muchos pan argentino bro Tengo mucho mucho Panita argentino Bien le voy a tirar Champaño Para rellenar un poquito Yo también soy de Chile Grande Milo Sosa ¿Cuál es este? ¿Qué skin es tu favorita? No la tengo Pero mi skin favorita Es Chun-Li Chun-Li Traví Scott En general son skins Muy exclusivas bro Pero de momento Una de las skins favoritas Que tengo Es la bruja de pelo rosa Y la bruto Una de mis skins favoritas bro ¿Qué pasó brother? Gracias brother Es que son tan lindos mis sus Bro es que La verdad Eso es lo que me encanta De todas las trayectorias Que llevo en Youtube Que se me vino a dar ahora Y por suerte Se formó una comunidad Muy bonita Bienvenido Luis Hola soy nuevo Bienvenido Luis Bienvenido Qué bueno que seas nuevo bro Espero que den mucho La comunidad con nosotros De verdad tenemos una comunidad Muy bonita Así que espero que dures demasiado Con nosotros Que te la pases bien Que lo disfrutes brother Si quieres jugar Fortnite con nosotros También juega Fortnite con nosotros Brother Sin problema también puedes jugar Fortnite con nosotros Que aquí estamos jugando Todos con todo bro Luego nos vamos a jugar Un solo Snipe chicos Nos vamos a jugar Un solo Snipe Para que practiquemos Un poquito el AIM Para luego meternos A más partidas ¿No? Bien ¿Cuándo va a ser otro directo? Mañana brother Mañana hay otro directito Más brother Aunque mañana pretendía Jugar Roblox Más que Fortnite Ahí voy a ir testeándolo Un poquito Porque igual hay mucha gente Que se metan los directos Para ver como juego Roblox Pero si me está yendo bien Con Fortnite ahora Y la gente está esperando Solo Fortnite Pues probablemente sea Fortnite Y no sé El domingo Haga un directito de Minecraft O sea digo Minecraft Digo de Roblox Uh sale su Minecraft Hola Juaco Bienvenido Riplux Bueno puso Juan bro Supongo que fue el corrector Pero es Juaco O Joaquín YouTube me recomendó Tu stream Me gustó tu contenido grande Pato1234 Muchas gracias Pato Que buena que Que YouTube te haya recomendado Mi contenido bro Me halaga mucho Que YouTube Me está dando chance De presentarme atentamente A toda la gente Que está ahí Navegando por Por los mares de YouTube ¿No? Por la feed de YouTube Muchas gracias brother También por suscribirte brother Saluditos chicos Muchas gracias Que te están suscribiendo Que te están dejando Su poderoso like Y también que está Que está como se llama Pues básicamente O sea compartiendo Y todo eso bro Porque a fin de cuentas Compartimos Vas a hacer otra partida privada Si bro Después de esto Hacemos una partida privada Chicos Después de esto Hacemos una partida privada Y creativo también Para que Para que todos se diviertan Uy con lo que quita El pavo este bro Lo que quita el pavo este bro Bien Si alguien quiere llevarse Medallón Llévenselo Porque yo ya tengo Medallón Y tengo jopeta Estoy conforme Eres mi youtuber favorito Grande El Z Que bueno bro De hecho Puedo creerte realmente Puedo creerte bastante Que es así Porque te veo en todos los directos Así que muchas gracias por eso Muchas gracias a la gente Que se pasa En cada directo Algunos se quedan En la sala de espera Literalmente esperando Que prenda directo Ya dejé mi like Grande Z Z Es un crack Acaban de ver Como salté De brazos De brazos Así como salté Como todo tieso Acaban de ver eso bro Que salté literalmente De brazos Todo tieso bro Un poco raro Un poco raro Un poquito Un pelín rarito Bien a ver Tenemos gente más adelante Tenemos gente más adelante No enchufamos esto Como unirme a la privada Simplemente tienes que estar suscrito Dejar tu poderoso like Brother Usar el código Juego a la tienda De fortnite Y básicamente Uh Bueno ya lo tengo De hecho que me sorprende Si ya lo tengo Uh mira Este pavo me venía a matar a mi Se dan cuenta Que vino directamente a mi O sea no quiso venir A nadie más que a mi Bro Increíble Va a abrir un bunker acá Así que vamos al bunker Eh Lo que decía Que básicamente Se me fue la onda bro Ah que Tienen que dejar su like Suscribirse Eh Usar el código Juego a la tienda De fortnite Y pues básicamente En la siguiente partida Ya Ya pueden Como se llama Entrar bro O sea me mandan solicitud Y me dejan su nombre De fortnite Ahí en los comentarios Para básicamente Que pueden entrar La siguiente partida Me gusta tu skin Grande brother A mi realmente igual Le estoy agarrando cariñito Vamos a hacer el emote De nuestra señorita Corra Que recién me han puesto en el chat Corra Corre realmente Corre pero corre poco Alguien me puso Eh Joaco pregunta ¿Cuánto tiempo tiene en youtube? En este canal Bueno en youtube Tengo 7 años Realmente Pero en este canal Llevo un año Bueno Casi 2 años Casi 2 años Llevo en este canal Y en No no Si 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 que llevo 2 años Si que llevo 2 años Que estoy hablando Si que llevo 2 años Y en youtube en general Como dije recién Eh Llevo 7 años O sea 7 años intentándolo No 7 años consecutivos Si como decir Que todos los años Le intentaba Pero 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 bueno De hecho Encuentro muy bonito eso Encuentro muy bonito eso Que mucha gente Cuando Cuando era pequeño Quería ser youtuber bro Les pasa eso Que mucha gente Cuando estaba recién Iniciando en youtube Quería Uh grande brother Muchas gracias Muchas gracias Tenemos puro loot Mítico y legendario Me acabo de dar cuenta Que tenemos puro loot Mítico y legendario Mira 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 Tenemos esto Tenemos esto Tenemos esto Mira bro Mira este loot brother Están viendo este loot bro Literalmente Y me dejan otro sniper bro Ya tengo Ya tengo Ya tengo En todo caso chicos Ya tengo Pero muchas gracias Tengo 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 Y tu no tienes nada Nada broma Uy espérate Tienes esta mira Uh que paso bro Porque viene tanto lag bro Me acaba de dar Mucho mucho lag bro Gracias por responder Mi pregunta No te preocupes brother Para eso estamos bro Para eso estamos Para conversar con ustedes Charlar Hablar de la vida Que me cuenten de su vida Y viceversa Que a mi me interesa Bastante escucharlo chicos Me interesa bastante escucharlo Que paso brother Tengo 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 Pero gracias Gracias Feli Esto es básicamente Eso chicos La próxima partida Poco con vos Claro que si Máquina La siguiente partida Es creativo Así que Van a poder entrar varios Pero tienen que dejarme Su nombre de usuario De Fortnite Para asegurarme Realmente que Que Quien va a entrar Y quien no bro Porque realmente Mucha gente de repente Que se me pierde un poquito Hola bienvenido Clemente Como estas Bienvenido al directo Máquina Bienvenido a toda la gente Del directo chicos Como estan chicos Que bueno que se esten pasando Por el directito Recuerda dejar su poderosisimo like Que me ayudaran un montón Chicos Me esta dando mucho tirón De FPS Lo digo en serio Hay algo que me esta ejecutando En segundo plano Y no me esta gustando Porque Mira Se dan cuenta los tirones Que me dan Esperen Esperen Déjenme ver cortito Que creo que me esta dando Tanto lag bro Historial Rendimiento Fortnite 3000 Uh bro Me esta conociendo mucho Fortnite Streetlabs No Hay alguna aplicación Que me esta ejecutando En segundo plano Y me esta dando mucho lag bro Bien Ahí se me despego No se que era No se que era Realmente Hice como que iba a hacer algo Y realmente Miré y dije Bueno No se me da pereza Ver que lo que es Pero creo que no era nadie Soy quitkit Dale bro Ay me acaba de llegar tu sol Y quitkit Ahí te acepto bro Espero que estés suscrito Y hay dejado tu poderosisimo Poderosisimo Like Isaac Ahí me llego tu sol Isaac Ahí si bro Disculpame la demora Ahí me acaba de llegar tu solicitud Así que te acabo de aceptar Máquina Recuerden chicos Dejar su nombre en el chat Suscribirse Y si quieren que los tenga Siempre siempre En Fortnite Ser suscriptor y activo chicos Cuando suba video Dejar su poderoso like Ir comentando Joaco Me gusto el video No se si no te gusto Tenga que borrar amigo Porque en algún momento Va a llegar al limite de amigo Y tengo que borrar gente Entonces cuando borre gente Que estén todo ahí Que digan No yo soy suscriptor activo Así que a mi no me puedes borrar Y yo voy a decir Tienes razón No te puedo borrar Porque eres Eres suscriptor activo 121 Y Y te vas para el lobby bro O sea Así de simple Bonito De todo Muchas gracias Por la suscripción Máquina Y me voy por grieta Increíble Y me voy por grieta de una chicos Bro yo soy manto apurado Dale bro Me mandaste solicitud Para aceptarte enseguida Máquina Viera a ver Aterrizamos por aquí chicos Aterrizamos por aquí Subimos por acá De verdad que hay algo Que me está dando tirón de FPS Y no tengo idea Que es lo que es Lo digo muy en serio Hay algo que me está dando Mucho lag Y no tengo ni idea Que es lo que me está dando Tanto lag Es como si literalmente Se hubiera metido un hacker A la partida literalmente Pareciera que si bro Me gusta mucho Esta skin de Jake Me gusta mucho esta como Cobra, serpiente, cocodrilo No se que es esto bro Y encima atrás con una ¿Por qué el lobby se protege? Ah bro Va muy bugueado esto Oye te mandé Sony Dale frijoles Déjame tu nombre de Fortnite Y para aceptarte Máquina ¿Puedo jugar contigo please? Claro que sí bro De una chicos Pueden jugar todos Recuerden también seguirme Básicamente en la plataforma Moradita Que el bot estará spameando En la plataforma Moradita Yo soy suscriptor activa Grande Que tú eres un crack Máquina Tú eres un crack Un crack, un máquina Eres un todo bro Muchas gracias también por eso Muchas gracias por el apoyo Fundamental que me dan en el canal Algunos que son muy muy activos Agradezco mucho eso Viene cayendo gente chicos Viene cayendo gente ¿Se imaginan? Solo imaginen Solo imaginen Bueno va bajando Va bajando Va bajando No, no, no Por favor No te lo puedo creer Que pasé para No te lo puedo creer Bro lo que Cómo acabo de salir volando bro Dios Cómo no le llegué a ese tiro Me lo pregunto Y me lo cuestiono totalmente Cómo no le pegué a ese tiro Bueno claramente No le di el tiro No le llegaba Pero casi sí Buenas, buenas brother Bienvenido Santino Cortés Buenas, buenas ¿Cómo están máquina? Crack Fiera tifón Tiburón 121 140 Full piece One piece Full control Piece control Y no sé qué sigue La verdad Porque no jugamos A construcción Pero si yo bajo por aquí Apunto por ahí ¡Pum! Vale Lo siento mi brother Sé que te disparé Muy agresivo Mira vamos a hablar Atentamente Primero vamos a hacer Fum Hacemos así Lo vamos a llegar a pasear Chicos Lo vamos a llegar a pasear Lo vamos a llegar a pasear Vamos a llegar a darle una vueltita Porque realmente creo que fue muy violento con él Y realmente no quiero que se sienta mal Pero o sea Creo que el brother dijo Acaban de darme un tiro en la cabeza Que no me lo merecía Y realmente no se lo merecía Lo vamos a recostar acá en el barquito Ay no te dejé ahí Ven 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 No 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 ¡No! Pero lo mataron Pero el Kipro grande Un saludito Gracias Juaco Te queremos tus seguidores Grande chicos Muchas gracias Verdad muchas gracias Lo bueno es que el día que yo me vaya Para el otro lado Para el cielo O para ser cuando me vaya Para otro plano espiritual Hágase llamar desvivido Pues voy a estar feliz De que alcanzé a cumplir uno de mis sueños Que es básicamente ser youtuber Y recibir el cariño de la gente Y que la gente le guste mi contenido Era algo que quería hace mucho Y lo bueno es que Que se dio felizmente Y Y Y lo estoy cumpliendo ahora Sabes En día estoy viviendo mi sueño Me pongo muy contento de hacer directo Bienvenido Luis Puede que te dé lag Porque visitas a la región Europa ¿En serio puse a la región Europa bro? ¿Cómo veo eso? Ah puede ser bro Se supone que debería estar jugando O sea bueno Lag como tal no Debería dar ping realmente Pero Supone que estoy en Brasil bro Se supone Estamos en Brasil manito Cha 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 Bien nos vamos por aquí chicos Nos vamos por aquí Nos vamos por aquí Y nos ponemos chetados Nos ponemos chetados Nos ponemos trabados Nos vamos a matar Sí Bien chicos recuerden Todos también su poderoso Hoy me acabo de trabar bro Lo dije justo y me acabo de trabar bro Recuerden también chicos Toda la gente que ha entrado al directo Dejar su poderoso like Suscribirse si no querés perderte Ningún video de Fortnite Ya que estamos viendo Fortnite constantemente De lunes a jueves directo Prácticamente todos los días Y los días de semana Les dejamos un videito por ahí Un tiktoks Un shorts Un rails Un besito también por ahí Dejamos contenido por todos lados Para que tengan entretención Acá todos los días Acá todos los días Entretención en el canal chicos Totalmente gratis Sí bro Totalmente Este pago tiene mucha plata Para ver si compro a ese skin bro Porque esa skin está a 18 dólares brother Uy acá viene uno Tiro en la cabeza Tiro en la cabeza también Ese no Fui tiro en la cabeza Pero si no ese Es Bueno bueno Saludé donde baja justo Increíble la carrera Que dan mis suscriptores bro Increíble O sea Me protegen de una manera bro Bro una pregunta Te mandé solicitud Me aceptaste Soy tu mayor fan Grande máquina Saludita brother Y no sé brother Dame tu nombre de Fortnite Para aceptarte Oye juego con ti Me máquina Te leo Te leo Chico disculpe De repente si me demoro Un poquito medio que leerlo Pero es porque estoy Concentradísimo en el juego No quiero mofar una partida Chico si tienes munición de sniper Sería ideal porque no tengo Nada de munición de sniper Pero nada nada de nada De munición de sniper Entonces si alguien me da Munición de sniper Sería ideal Joaco dime Agus Bienvenido al directo Máquina Bienvenido Alfredo Como estas Alfredo Bienvenido al directo brother Grande máquina Uy 50 balas Ya me dejaste chetado brother Ya me dejaste chetado brother Mira hacemos la transformación Ay transformado brother Fuin swing Gamanito Bien nos vamos a zona Y nos vamos por la tercera Victoria consecutiva del día chicos Procedo nos van Dale brother Ahí es lo que termina la partida Puedes entrar a la siguiente partida Gracias por dejarme tu nickname Que es muy importante Que la gente deje su nombre De forma Y para que básicamente Puedan entrar a la siguiente partida Chicos sin problema Bro yo soy activo Te mandé solicitud de amistad Soy manto apurado Dale brother A ver manto 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 Así cuanto me la mandaste bro Porque no me aparece ningún manto 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 Mateo El white black Brother Tengo muchas solicitudes brother Así cuanto mandaste solicitudes bro Bro no está en la de Brasil En serio me voy a cambiar de una bro A lo mejor es por eso que voy tan Tan mal brother Me voy a cambiar a A Brasil Bien nos cambió a Brasil Bueno obviamente no va a cambiar nada ahora Pero va a cambiar luego ¿no? Creo que si brother Bien a ver tenemos tiro por adelante Por adelante tiro Así que vamos preparándonos para ganarnos Esta partida chicos Esta win segura Una pregunta en YouTube Como 5 minutos ¿Qué es lo que bro? ¿Están preguntando por el delay? Bien hay gente adelante Bueno bien no sé Bueno si bien si Porque la partida se pone entretenida Cuando hay gente Si en YouTube hay más delay Que la plataforma moradita Que hay prácticamente un delay De 3 segundos Prácticamente Chicos no sé cómo explicar Lo que acaba de pasar No sé cómo explicar también Que el pavo de recién No se dio ni cuenta Que Oh no Oh no No tengo ni idea Como el pavo de Que caía al lado de él Literalmente No se dio cuenta Que caía al lado de él Y me voy a morir chicos Chicos Creo que me voy a ripiar Creo Si nuestro brother Felipe Logra ayudarnos Podremos salvarnos Bro no acabo de entender Literalmente Cómo me acaban de Cómo me acabo de ripiar Bro me enchufo esto Enchufate esto Enchufate esto Enchufate esto Enchufate esto Enchufate esto Y ándate a zona Ándate a zona rapidísimo bro Ándate rapidísimo Zona porque esto está quitando mucho Chicos No está quitando mucho Chicos no acabo de entender Para nada Cómo me morí bro O sea Vi que caí pero Pero no caí bien bro O sea Y caí al lado de un pavo Que el pavo literalmente No se dio ni cuenta De que De que caí al lado de él bro No entiendo a la gente Que juega Fortnite de repente Es que Ni siquiera era un bot Que es lo peor Si fuera un bot Digo en su programación Pero no era un bot Y ni se enteró Que caí al lado de él bro Ni se enteró literalmente Bien a ver Tenemos gente acá abajito Que de hecho Nice Ahora sí Ahora le encajan los tiros No porque de primero No le encaja ni uno Caemos por encima Y Uh Pensé que era victoria bro Pensé que era victoria Pero si no es victoria Pues me llevo su Su meta Ya Ahí tienen Ahí tienen una coronita También Chicos A punto de ganarnos Nuestra Tercera partida Consecutiva Nos queda Un enemigo Chicos Nos queda un enemigo También tengo corona bro También tengo corona Bueno bueno Tomé la tuya Tomé la tuya Me quedo sin voz Chicos nos queda Me acabo de tragar La saliva La saliva mal bro Eh Nos queda una sola persona Chicos Se puede ganar Esta partida Sin problema Bro Una pregunta ¿Mañana hay directo? Si brother Mañana también hay directito Para que esté activo ahí Activo positivo Para el directo Se gana esta partida En 3, 2, 1 Y se gana la partida Chicos Otra victoria Más consecutiva Para otro directo Más Actualmente Llevamos 42 Victorias Consecutivas Chicos Así que vamos Demasiado Demasiado bien Eh Vamos Pues muy activo Realmente Así que chicos 42 victorias consecutivas Ahora nos vamos A un Some Wars No miento 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 Nos vamos a una partida Sola es night Para ir afinando Y practicando Y aprendiendo El aim Y Pues básicamente Practicamos chicos Vamos a practicar el aim GG Si chicos Bien Ahí todo Pone el GG en el chat Se me olvida hasta A mi mismo Que hay que poner GG en el chat Bot Ponen GG por mi Bien chicos Eh Vamos a hacer ahora Una partida De creativo Por favor recuerden chicos Me anticipo Muchas gracias por la suscripción Máquina Saludito mi brother Eh Antes me anticipo Para que después no hayan Malos entendidos Chicos Por nada del mundo Cuando elijo un juego Lo cambien Porque si los cambien Los tengo que banear De la sala Entonces si los baneo Pues básicamente Va a ser un problema Pues No quiero que se banea Alguien De la sala No quiero que alguien diga Juego yo quería jugar Y cambié el juego Porque quería jugar Somewhere Si a mi no me gusta este juego Porque este juego me parece muy malo Y yo lo baneo de la sala De casualidad No chicos Así que básicamente Ahora todos Mandando petición para unirse Poniendo todos también GG en el chat Poniendo todos en el chat También su Oye juego Fortnite Agregame Mándame solicitud brother Y sin problema Te acepto enseguida Máquina Hay Alex Bien Pueden entrar hasta 15 personas Chicos Peace Control No bro Después hacemos Peace Control Porque yo soy de 0 build Entonces me va a complicar mucho No quiero estresarme de primera Brother Chicos Mandando todos petición Para unirse Nos vamos a jugar ahora Un solo Snipe Luego vamos a jugar Otros mapas creativos Pero primero vamos a jugar Pues básicamente Una Una partida De Snipe Para ir practicando Hay un John Wick El cual le tengo mucho miedo Y respeto Saluditos para Omar Bautista Me acepta la sola Y creo que si Máquina Tienes que dejarme tu nombre Usuario de Fortnite Y yo sin problema Te acepto enseguida Mi brother Crack Máquina fiera Tifón Tiburón Bien chicos Creo que somos total 15 No A ver Somos 7 Son 7 Tanto se ve Bueno 8 Somos 8 chicos Bien Si estoy teniendo muchos Suscriptores Realmente ahora soy nueva Y ya me suscribí Delay grande Vladimir Madan Eres un crack Una fiera Un tifón Un tiburón Saluditos para Duke Ahí para el patito Que está en el chat Saluditos para ti Duke Me acepto hasta la hora Dale hasta la hora Enseguida te acepto Brother Uh bro Hay mucha lista De espera bro Eh bien Sal ahora Bien Somos 10 Bien Somos mucho Creo que va a tener que dejar algunos para Para la siguiente partida Porque hay mucha gente Un saludito para Catalina González Un gran saludito para ti Catalina González Un gran saludito Y besito para ti Muchas gracias A gente que está en el directo Me saludas Me saludas Capo Ya me suscribí a tu canal de Roblox Muchas gracias Dilan Gómez Ahí pronto Vamos a estar jugando Roblox También chicos Vayan dejando todo su poderoso like O sea Vayan dejando todo su poderoso like También desde ya Y den todo listo Chicos recuerden que tienen que entrar a la sala Y dar todo listo Para no sacarlos de la sala Porque si no luego los tengo que sacar Y no quiero sacarlos de la sala Porque creo que jugamos todos felices Y tranquilos de la vida Ahí acepto Isaac Que me dijo que quería entrar Ahí te acepto Isaac Y Antonio Bien chicos No pueden entrar más En la siguiente partida Podemos Pueden entrar el resto chicos Porque Somos literalmente Muchos chicos Somos muchos Den todo Den todo listo Para no sacar De la sala Si chicos De la sala Chicos será Puede ser que se activa el chat de voz ¿Me escucha alguien? Voy a ponerme el audífono Para subir todo el volumen Y voy a ver si escucho gente A ver Voy a poner mi voz más sexy No creo que tengan todo el chat de voz realmente Pero Vamos a activarlo A ver si logro Uy se me quedó pegado Dime que no me crashea Hola 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 No hombre que no tiene nadie micrófono Pero me quería escuchar a todos Yo Yo Pero ahora chocitos 68 ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Préparabas? ¿De una partida insana? Hola 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? El primer youtuber que conozco que acepta tanta gente Si bro Todavía me falta aceptar gente pero la baja para otra partida porque mucha gente y luego es una puta Literalmente pegar tiros para todos lados Pum Le dispara a uno ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, 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 también juego construcción Mejor me quedo así Chicos, de todo listo Falta a Feli y Isaac Isaac y Feli de todo listo chicos De todo listo, de todo listo El que no va listo es fan de cuno Así lo voy a decir El que no va todo listo es fan de cuno O hay algún fan de cuno por aquí Igual hay un fan de cuno por aquí Literalmente mis oídos Bien chicos, tengo que desactivar el micro porque voy a ir a un FPS Pero saluditos chicos, los quiero Un besito, un besito en la nalga chicos De suerte, suerte Tienen que ganarme, tienen que ganarme No, se me quedó pegado todo Ahí está chicos, sí tengo que desactivar chat de voz porque si no se va todo al carré Eh, Juaco Y si hacemos pie de control Yo voy por tu equipo Ah, peace control podría ser Pero yo creo que después bro Porque quiero jugar primero cero build Bien chicos, vamos esperando que esto se acepte Porque se muere un poquito Hay un montón de suscriptores realmente A todo esto muchas gracias a la gente que me está siguiendo la plataforma moradita chicos De verdad, mucha, mucha gracia Todo contra ti No, bro, no vaya todo contra mí Que me voy a morir literalmente Me voy a morir Baneado el que me mata Se imagina en re, re, re malo bro Acéptame bro Mándame tu nombre de Fortnite Para aceptar de seguida brother Claro que sí bro Mándame tu nombre de Fortnite A todo este saludito a toda la gente del chat chicos Recuerden tres puntitos a la parte derecha de la pantalla Pueden dejar su poderoso like Que estamos a punto de llegar a los 50 Voy a tomar agüito Me estoy quedando sin voy Y encima están saliendo de allí Y todo así como que hablo como el Shaggy bro Fue a la red y dice Scooby Bien, me llevo un sniper Recuerden que a las 30 se gana la partida A las 30 chicos A las 30 se gana la partida Pero voy a poner nuestras adaptaciones Ponemos esto Ponemos esto Ponemos empuñadora vertical Y ponemos freno de boca Bien, recargamos el arma Busco agüita chicos Bien, voy a sacarme el audífono así Porque luego Luego pues Me muero del calor bro El audífono me produce mucho calor Luego un 3v3 puede ser ¿Quién dejó su poderoso like? Eso chicos Votando todos también en la encuesta ¿Quién dejó su poderoso like? Bien chicos Mucha suerte para todos Tenemos que intentar sacar una harta skill Ganar una partida Así que todo entrando por aquí Uf, me morí Bien Bien chicos A ponerse en modo serio A intentar sacarnos Harta skill Recuerden A las 30 Se gana Absolutamente todo Uy, todavía no puedo pegar ni un tiro Ahí sí que pegamos un tiro Lo siento mate bro No voy a venir Lo voy a venir Lo anticipé bastante Que me iba a llegar un tiro bro Lo anticipé bastante Que me iba a llegar un tiro A ver, apuntamos ahí Uy, se me va el mouse Se me va el mouse Se me va el mouse Uf, como no le pegué el tiro Al brother ese Uy, lo siento Uy, bro En serio Estoy fallando mucho Con el sniper Recuerden chicos Que esto también tiene Uy, esto también tiene rango Es como una ranked Eh, mida la leyenda No me aparece tu nickname bro Te lo juro que no me aparece brother Escríbeme la varias veces Para que no se me pierda Escríbeme la varias veces Copia y pega el mensaje Para que no se me pierda Tu nombre de usuario de Fortnite bro Porque literalmente se me pierde bro Saludame por favor Saludito para Breaky Saludito Breaky ¿Cómo estás brother? Un saludito y un gran abrazo para ti Saludos también para Santino Me la aceptas cuando pueda Déjame tu nombre de usuario de Fortnite bro Para aceptártela enseguida brother Eh, bro No estoy pegando ni una Ayer me gané Dos de estas seguidas Pero estoy pegando Bueno, igual hay mucha gente Igual hay mucha mucha gente Entonces tengo que mirar para todos lados Y es un poco Un poco confuso Mirar para todos lados Pero podemos ganar la partida No, no se me recargó el arma No, no, no Cuidadito, cuidadito Que el brother iba Iba predispuesto a darme un Un tiro No, se convirtió justo en una vaca bro Uy, cuidado, cuidado, cuidado Para el lobby Uy, brother Quack, ¿eres de PC? Claro que sí Imagina, soy de PC Parecía que soy de teléfono Por el formato del Del directo realmente Pero no, no, no Soy de PC Soy de PC Bien, para el lobby John Weck Eh, tenemos uno por ahí No, no le llegaba No le llegaba Ni de broma Brother, ni de broma Eh, ahí tengo uno más Para el lobby Nice No le di a corra Pero no importa Porque se la acaban de dar De baja antes No, me convierto en vaca Bro, increíble Me convierto en una vaca What the fuck Me he matado, brother No lo vio No, no lo vi Chicos Déjame su nickname Si alguno no lo ha aceptado Déjame su nombre de Fortnite Muchas veces spameado Porque así pues Básicamente los puedo leer El bot no lo va a Está autorizado Está autorizado Para que no vaya a manear El bot pensando que Que es por spam Bot está Está autorizado Que pongan varios su Hola, amigas Está autorizado Que pongan su Su nombre de Fortnite Varias veces, bro Está autorizado Lo que no tienen que hacer Spam es de De canales De otros canales O cosas así Porque eso sí que Que en serio no le di el tiro A corra Uy, se mataron los dos A la vez, creo Creo Bro, no estoy pegando Ni uno hoy día O sea, ayer Ayer literalmente Me saqué muchas wins Bueno, no, me saqué dos Pero me saqué muchas kills Mejor dicho Y ahora no estoy pegando Ni una Literalmente ni una Uy, uy, uy A ver, ¿dónde está El resto de gente? Uf, va por arriba Salta A punto Bro, ¿en serio No estoy pegando el tiro? B53 de ping Y eso ya no es mi ping Sería genial un día Ir a cero Sería para mí maravilloso Ir a un server cero de ping, bro Bueno, increíble Acepta a Missouri Por favor, ya te la mandé Dale, chicos Dejen sus nicknames ¡Epa! Le vi la intención Le vi la intención, eh Refined Beast No, no, no No me dijo nadie Que se llama Refined Beast Agus, Agus Dale Agus Te busco enseguida, bro Agus, 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 Agus Seguro me la mandaste, bro No me aparece ningún Agus Uy, justo iba a disparar No me aparece ningún Agus De momento Vean bien su nombre, chicos Para aceptarlo Y que no se me complique encontrarlo Porque hay mucha sol Y no encuentro a todos Vean, aquí tenemos uno Veo, ¿entienden que como que le pasa El tiro por al lado, bro? ¡Uh! Le di un Knowscope Literalmente sin mira Literalmente sin mira Bien, recargamos A ver, quiero ver las posiciones Voy Llevo 7 kills El primero lleva 15 O sea, el primero lleva Kills bastante considerable Bien, a ver, cuidado Ese lo veía venir Agus, bro Agus, no va a ser Refine Beast Ah, tú eres Refine Beast Acepto enseguida, máquina Refine Beast Ahí está, brother Aceptado, máquina En la siguiente partida Ya puedes entrar Recuerden que vamos a hacer Dos rondas O sea, si alguien se gana Dos rondas seguidas Dos rondas Si alguien se gana tres Bueno, no va a haber tres, creo Si se gana alguien Dos veces la misma Pues ganó, brother Bien, le di un tiro a Monet ¡Uh, brother! ¿Cómo se hizo último tiro, bro? No, bro Es que mucha gente Es el problema Es mucha, mucha gente, bro Es mucha, mucha gente Cuesta, cuesta como darle tiro A todos realmente Bien, tenemos ¡Eh, atrevido! Ahí tenemos el primer atrevido Que va volando por ahí ¡Uh, bro! No nos podemos dar el tiro Ninguno de los dos Entremos uno ¿Listo? Viene cayendo justo uno ahí Viene cayendo justo uno ahí Le fallamos el tiro No sé cómo Pero le fallamos el tiro ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uh, bro! ¡Qué buen tiro me pegaron! Gracias de nada, brother Pregunta, ¿puedo jugar al accidente? Me llamo Jake Claro que sí, Jake ¡Uh, bro! ¿En serio responde a dónde hay alguien? Claro que sí, Jake Que la siguiente partida Sin problema puede jugar, chicos No campeen, por favor Que no me gusta que campeen Porque me enfusco más Con la persona que está campeando Ahí tiene John Wick Que no sé si estaba campeando Vino a matar al camper Uy, bro Es que no puedo darle el tiro No tengo ángulo No tengo el ángulo perfecto Para darle el tiro, bro Ahí se habían quedado Medio buggeados Uy, vieron Es que está viniendo Todo aquí, bro ¡Alto strip kniping, bro! ¡Alto strip kniping! No, bro ¡Bro! ¿En serio no se da el tiro? ¿Cuándo voy a darle el tiro? ¡Al fin, bro! O sea, ya venía tocando Que si era el tiro, ¿no? Digo yo Evidentemente ya venía tocando Que si era el tiro No, bro Aquí te justo la mira Uy, 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 uy Se pone tensa la situación Cuando estamos todos acá arriba Literalmente se pone muy tensa Bien, recargo esta arma Recargo esta arma Agarro distancia Y ahora es cuando enfoco la vista No, bro Casi Juego en la cuenta de mi hermana Así que el nombre es de Femi No, bro Bueno, dame el nombre de De tu hermana Bueno, de Fortnite De tu hermana realmente Bien para el lobby Cuidado, cuidado, cuidado Tengo a alguien enfrente Que no me pilla la visión, bro Bro, hay alguien campeando ahí Le acabo de ver Alguien campeando ahí Así que me voy a enfocar mucho con él Bueno, ya le dieron de baja realmente Así que alguien completó mi trabajo ¿Puedo irme a la partida? Claro que sí, máquina Déjame tu nombre de Fortnite Y en la siguiente partida Voy a entrar sin problema, brother Uy, quería un no-scope, bro Ahí está, bueno No fue un no-scope Pero bueno Uy, qué tiro, brother Qué tiro, qué tiro, qué tiro Qué tiro, qué tiro, qué tiro Apunte, dispara No, bro, en serio Hola, buenas tardes Mi nombre es Joaquín Y tú estás muerto Pero no te maté yo Hay otro para más Para el lobby Corra que va corriendo Para el lobby también Nice Activamos la prime Activamos la prime ¿Será que se activa la prime, bro? ¿Será que se activa la prime? ¿Será que estamos activando la prime, chicos? ¿Será que nos activamos el aimbot? Literalmente ¿Puede ser? ¿Puede ser que no acabamos de activar el aimbot Y nadie se dio cuenta? ¿Puede ser que fallamos un tiro? Pero es lo normal porque el aimbot falla Uy, nos matamos los dos a la B Literalmente ¿Qué? ¿Hola? No, 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 no No, 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 no A mí no me gusta eso Bien, a ver, ¿a cuántas kills subimos? 25 Voy empate con el primero que es Feli También me lleva 25 Bien, para el lobby Quien está campeando Bajamos por ahí Esto está haciendo team Bien, le dieron de baja Nice Nice que si veía a alguien haciendo team Se le baneó automáticamente Uy, se mataron a Monet Uf, le llegué a pegar el tiro de primera Pero me movía completamente loco A ver, cuidado, cuidado, cuidado No, bro Alto Quedó como colador, brother Quedó literalmente como colador Bien, nice Teneron por ahí Cuidadito, cuidadito que apunta Dispara No, 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 es que cuesta Cuesta los tiros así Así como cuando va en picado Literalmente la persona está abajo Cuesta bastante dar el tiro, chicos Cuesta bastante Hola, el Z Me iría de vuelta al directo, máquina Uy, uy, uy Estivamos prime, chicos Estivamos prime Uy, no, no Creo que no No estaba activada la prime ¿Ganamos? Creo que ganamos Creo que ganamos la partida Ronda número uno Ganamos, chicos Casi no gana Feli 27 wins, literalmente O sea, 27 kills Buenísima, chicos Primera victoria O sea, primera partida Ganada A base de puro rifle De francotirador Vamos por la segunda partida Si la segunda ya me la gano Rotamos juegos Si la gana alguien más Puede entrar a la siguiente A mí me iban a matar bien rápido No, bro, no No pasa nada, bro No pasa nada ¿Cómo puedo jugar? En la siguiente partida, bro Tienes que dejar tu like Estar suscrito Ser activo en el canal Usar el código Juego a la tienda de Fortnite Y ya en la siguiente partida Puede entrar, bro Sin problema En la siguiente partida Puede entrar Sin ningún tipo de problema Bien, chicos Creo que tengo una nueva idea Que a lo mejor si la digo en público La gente la va a usar también Pero creo que mi idea Es quitarme esta arma Y ponerme dos veces el sniper Porque claro Así no tendría que recargar, ¿no? Tiene lógica Creo, creo, creo Creo que tiene lógica A ver Vamos a ponerlo aquí Si es que me deja editar Bien, vamos a ponerlo De hecho a este le vamos a poner silenciador Para poder diferenciarla Le vamos a poner cargador veloz Ponerle esta angular Vamos a ponerle la mira de No, mientras la miro holográfica Bien, a ver ¿Y esta también tiene mira holográfica? Sí Bien, a ver Nos vamos a ir con dos snipes Para hacer un intercambio rápido GG, sí, chicos GG, verdad, verdad, verdad No había puesto No había puesto ni GG en el chat GG, sí, bien jugado Bien jugado Bien ahí el brother Que está muy atento Bien, lo sacamos la primera kill Buenísima Y nos vamos para el lobby normal Bien, chicos Tenemos que activar prime Activamos prime Ahora sí que activamos prime Uy, se me perdió el Se me perdió el brother Bien, este se nota que tiene silenciador Porque no mete nada de ruido, brother En comparación al otro sniper Que mete más ruido Que tu vecina a las 3 de la mañana Me acaban de ver de baja Y me acabo de ver en tercera persona Literalmente Falleciendo, bro Bien, ahí se va uno para el lobby Tenemos otro por ahí Uy, quiere ser un nose cop Pensé que si era un nose cop Me volvía completamente loco Bien, se va para el lobby Y cansé de girar el mouse A tiempo Eh, activamos prime Activamos prime Nos mandamos otro más para el lobby Viene cayendo uno también Que quiere intentar matarme Pero no puede Porque últimamente Bueno, sí que me mató Últimamente Potato Man Dale, brother Me mataste solicitud ya, ¿no? Potato Man Potato Man Potato Man Potato Man No me aparece tu solicitud, bro Me aparecen con P Pero no me aparece Potato Man Te estoy buscando, brother Pero te juro que no te encuentro ¿Me mataste la sol Es que quieres que te la mande yo, bro? A lo mejor es por eso Porque mucha gente de repente cree que Hay un John Wick campeando ahí Que lo acabo de pillar Uf, le metí el tiro De medio De medio a medio, bro No, bro A ver, el primero lleva Seis kilos Yo llevo cinco Voy muy cerca del primero Ojo que voy muy cerca del primero Uy, no Aterrice a alguien Cerca de alguien No le damos el tiro Pero no importa Me lo vamos a dar Uy, qué tiro, bro Qué tiro le acabo de pegar a Corra, bro Recomendación número uno No se quede inquieto ¿Por qué pasa eso? Le acaba de dar un headshot Literalmente Sin mira, bro Eh, Corra No hagas eso No hagas eso Bien Otra kill más ¡Uuuh! Activamos Prime, chicos Estamos activando la Prime Estamos activando la Prime Literalmente Activamos la Prime Activamos la Prime Activamos Prime Uy, no logro dar los tiros ahora No se quede inquieto, chicos No se quede inquieto Literalmente le van a dar el tiro Mucho más fácil Bueno, justamente Salte muy recto Hola, bro Volví Vení de vuelta, Mateo ¿Cómo estás, brother? Terminé al directo Máquina Crack Manda tu nombre Está en el mensaje fijado Bro, es Joco Cadriu O puedes pedirme por código Joco Juega Está en el mensaje fijadito Máquina ¿A dónde acabo de caer? No, acá la gente campea Obviamente Y yo no voy a hacer eso O puede que sí Nada, nada Vamos a campear A ver, vamos a intentarlo Vamos a así como Como que nadie nos ve Así como que no quiere la cosa Y voy a dar un tiro A ver No, es que no sirve para campear No sirve para campear Las cosas como son No sirve para campear Por eso no campeo Pero me quejo de los que campean Obviamente Bro, en serio Bueno, le damos un no-scope Literalmente Damos más no-scope Literalmente Vamos Damos más no-scope Que 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 otros tiros Bro, literalmente A todo esto Bienvenido a toda la gente En el chat, chicos Recuerden en tres puntitos Para derecha de la pantalla Pueden dejar su veroso like Y pueden llevarse Eh, ¿qué acaba de pasar? Hola, buenas tardes Mi nombre es Joaquín Y usted se va a ir para el lobby Uy Bueno Bueno, al final que me fui Ahí, brother El bot te spamí Mi Mi D de Fortnite Chicos, como que Como que se tiene que dar el tiro Un poquito más para el lado, ¿no? Uy, se me atravesó alguien ahí Que casi le manda un francazo Bien, nice Acabo de proteger al brother aquí Uh, bro Bro, 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 bro Uy, bro Que era un poquito más abajo Tiene que caer un poquito más Y le daba el tiro, bro Le lograba encajar el tiro Literalmente Ahora, ¿dónde tenemos gente? Acá tenemos uno Para el lobby Tenemos otro Uf Uf, uf, uf ¿Dónde está el otro, brother? ¿Dónde está? No, bro Se lo den de baja Antes que yo No Tenía la altura Me alcanzó a dar el tiro Me estoy quedando afónico, chicos Me estoy quedando afónico Y todavía tengo directo mañana Ni un tiro, brother Ni un tiro Viene uno Ahora sí Uf, bro Es que me quedo quieto Es el problema Yo te apoyo Y te apoyaría En todo lo que pueda Grande, maquinero Un crack De verdad Eso me viene súper bien Apoyo en el canal Me viene súper bien, chicos La verdad Viene muy Me acaban de dar un tiro De al lado No tengo idea de dónde Ahora sí que tengo idea ¿No scope? No Pero, bro ¿Cómo me hace? Uy, se sacó doble kill ¿Cuánto lleva el primero? 17 Yo llevo 15 ¿Puede ganar el primero? Puede ser, chicos Puede ser que gane el primero No, no cansé de subir, bro No Se acaban de matar juntos Te lo acabo de ver Literalmente eso A ver, es cosa de dar tiros rápidos Así, mira Pum Apunta, no lo diste No importa Porque el siguiente Bueno, no, no Realmente no Realmente no tengo Perímetro Ni ángulo Para darle el tiro Y él sí Y él sí, evidentemente Hola, it's Mati Bienvenido al directo Maquina ¿Cómo estás, brother? Bienvenido al directo El buen chico de Harvey Es un nickname Para que Para que básicamente Los pueda aceptar Pero Me quedé marcando ocupado, bro No, es que era mal No, bro Nice Ahí se llevó headshot Otro tiro más ¿Tenemos alguien por ahí? No, bro Es que hay mucha gente Yo me ando divirtiendo Con la vaca Sí, la vaca rebota bastante, bro Rebota bastante Como la madre del zombie No, mentira A ver Increíble, brother No me aparece Dame entonces tu nickname, bro Mándame tu nickname Y yo te intento Agregar, brother No, bro No estoy dando ningún tiro, bro Voy a perder, bro Voy a perder, literalmente Por nada, ningún tiro Por nada, ningún tiro Va a terminar perdiendo Bien, recargamos rápido Bueno, recarga rápido No tiene mucho esto realmente Bien, recargamos Si recarga casi al mismo tiempo Que el cargador grande, bro Ahí va el de la vaca Ahí va el de la vaca Que está en el chat, bro No, hay alguien aquí Hay alguien aquí campeando A Corrado no le di el tiro No, ya lo perdí Ya lo perdí Nosecope Buenísima Uy, estoy en los Nosecope Ayuda bastante esto Para practicar los Nosecope No Uf Uf, 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 uf No, estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Salta Uf Buena, buena No Llegó un montón más septa cloques Y máquinas Déjame tu nombre de Fortnite, bro Y te hacerlo de seguida A ver, tenemos alguien por ahí Aterrizando No No Es que estos mapas son muy buenos Para practicar, bro Son muy buenos para practicar Literalmente Te ayuda a entender un poquito Cómo dar bien los snipes Praticar un poco el aim también Porque esto te ayuda mucho para el aim Y también a morir mucho Top 5 rugidas de tripas Literalmente, bro Uf Se lo llevó alguien de por ahí, bro Se lo llevó alguien de por ahí Literalmente Nice No No, bro No puede ser, brother No, sí, sí Tenía todo Tenía todo Me acepta cloques Imagina, chicos Tienes que dejarme su nombre de Fortnite Si me dejan Su nombre de Fortnite Pues básicamente Puedo aceptarlo de una, bro Se atravesó justo, bro Uy No, bro No, ganó Ganó, chicos Ganó Ganó alguien más Ganó alguien más Buenísima Ganó Feli Win Feli Buenísima Pone en el chat, bro Win Feli Ronda 2, bro Vivamos por la tercera ronda, chicos Me mataste, no, bro Acéptame Soy 5000 5000 Gerai Dale, brother Me mataste soli, ¿verdad? 5000 Me sale 50 50 Pero no me sale Yo de verdad No entiendo la cantidad De bugs Que tiene Fortnite Lo digo en serio Yo no lo entiendo Si alguien entiende Si alguien supiera contar Cuánta cantidad de bugs Tiene Fortnite Pues terminaría contando Mucho 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 tiempo, ¿no? Creo yo, bro Soy Red Albatros Dale, brother Te hacemos enseguida Te hacemos enseguida Se me quedó totalmente Bugueo Aparte que hay muchos Suscriptores, bro Hay muchos, muchos Suscriptores A todo esto Bienvenido A toda la gente Que está ahí en el chat Me mataste No, ma Que en realidad Tengo que ir, lo siento Dale, Zeta No te preocupes Cuídate mucho Que mañana hay directo Nos vemos mañana Si no puede vivir Nos vemos mañana, brother Acepta por ganar Feliz Sí, ganó, brother Ganó bien Voy a poner mi Gigi en el chat También porque Ganó la partida Bien Está bien, Gigi Bien, a ver Y en la encuesta ¿Cuánta gente ha dejado su like? 290 votos Para código juego Juegas 51% Y hay Gemilite 48% Muy, muy bien Me parece bien Bien, a ver Me dijeron que Red No sé cuánto 50, 50 Dale, bro Ahí te acepté, brother Red Albus También Ahí te acepté, brother La siguiente partida Bien Si ahora yo ganó la partida Se termina La partida esta, chicos Y si gana Gerai Pues ganó Gerai Si se repiten los mismos ganadores Quedan esas partidas Si no se repiten Pues se prosigue, ¿no? Dale, brother Sí, ahí te acepté, máquina Bien, ahí pusieron Gigi En el chat también, chicos Sí, bien jugado Muy, muy bien jugado Creo que voy a poner Cargador veloz Simplemente voy a poner Cargador veloz Pongo esto Y pongo esto Bien, ya Este le pongo Esto Le pongo Cargador tambor Le pongo Esta mira Esto para menos No, de hecho Voy a ponerle apuntado Rápido Y le pongo Bien, está todo Bien, chicos A practicar, chicos A practicar Saludito para Iván King Saludito, máquina Bro, ahora imagínate Los de la plataforma Morales Me imagino, bro Ya me voy Dale, Midas Cuídate mucho, máquina Espero que me hayas mandado Tu enignin Para aceptarte luego, brother Bien, primera kill Para aceptarte luego Porque Creo que no te he aceptado, bro Uy, era un poquito más abajo Ahí está, brother Ahí calibre bien el tiro No Ahí está Buenísima Uy, uy Cuidado, cuidado, cuidado Nice Para el lobby también Bien, activamos la prime Ahora sí, en esta partida Activamos la prime Para poder ganar de una Ay, hay alguien Una vaca, bro Bien Activamos prime, chicos Activamos prime Activamos prime, chicos Activamos prime Uf Es que creo que Literalmente activamos prime Bro, activamos prime totalmente Activamos prime totalmente No Van a 30 FPS Yo voy a 60 Pero se me baja 40 No entiendo por qué Si es un mapa creativo No debería consumir tanto, creo Pero creo que es por la gente No No Lo voy a matar yo Para el lobby Para el lobby Para el lobby Uy, 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 uy No, se me arrancó, se me arrancó Uy, me acaban de rozar un francazo, bro No, bro Yo volví Ah, bueno No te tardaste, no te tardaste Hola, hola Me venía de vuelta, Midas ¿Cómo estás, brother? Venía al directo Máquina Crack Fíjate, fón Amonet La acaba de No La acaba de pillar campeando, brother La acaba de pillar campeando, bro Eso es lo que tengo que aprender Dar tiro Cuando alguien vaya a velocidad Bajando algo Mira, no le acabo de dar Literalmente ninguno Bueno, ahora sí Pero me demoré mucho De darle el tiro Bro, un directo de esquivir Me apareció un directo de esquivir Estoy peleando con Shrek No Literalmente mi competencia De visita Un esquivir Estoy peleando con un Shrek Un directo que probablemente Me vería completo Por mera curiosidad, bro Hay mucha gente arriba Pepeando ¿Al cuánto lleva el primero? Ah, el primero soy yo Llevo 12 El segundo lleva 11 Así que va Va bastante bien No, bro Fui por un chicle Qué rico, brother Un chicle ahí Para masticar Y ver el directo de Chill ¿Te atrapé? Había uno en el rincón, ¿no? Creo que había uno En el rincón Creo No, muévete, muévete, muévete Que me lo voy a ver Un francazo De la otra mitad del mundo No Estoy muerto, estoy muerto Predije el futuro, bro El plan de Midas Sí, literalmente El plan de Midas Bien, el primero lleva 14 Me va ganando por una No, se convirtió En una vaquita bonita Y kawaii Y sensual vaquita No, qué raro sonó eso No, bro ¿En serio me demoré tanto En darle un tiro, brother? No, bro Increíble Hay un Hay un matico flotando Ahí lo acaban de ver Es que yo no entiendo Yo no entiendo El creativo de Fortnite Es muy creativo Literalmente Es muy creativo, bro Es muy, muy creativo No, le fallé ese tiro Pero no importa Porque el segundo Sí se da Increíble Me he quedado sin espacio En el mouse No le doy el tiro a Corra Pero ahora sí Porque estaba quieta Evidentemente Si no, no se lo hubiera dado Ni Cristo Si vos por aquí Tenemos una Corra Campeando No le doy el tiro Cuando está quieta Pero sin embargo Le puedo dar tiro a la gente Cuando se está moviendo No le doy tiro Bro, no entiendo ¿Por qué puedo darle tiro a la gente Cuando está en movimiento Pero cuando estás quieta No puedo darle los tiros Como que estoy acostumbrado A dar tiro a gente Que está en movimiento, bro Mira, por ejemplo A este brother lo puedo matar Mira Bueno Bueno, no ahora Pero Bro, ¿qué pasa? Activé prime recién Y ahora empiezo a fallar Todos los tiros Literalmente Y barré bien No, voy tercero, bro Y el primero está a punto de ganar El primero activó totalmente La prime, bro Activó totalmente la prime Y yo necesito activar la prime No quiero la vaca, bro Yo también quiero activar la prime Chicos, momento de activar la prime Momento de dar Bueno Menuda prime activamos Estoy esperando jugar Porque me expulsaron mis amigos No, bro Bueno, tranqui Que de nosotros también Somos tus amigos, brother El monete está campeando Solamente voy a decir eso El monete está campeando Empiamos uno por ahí Se me arranca uno por ahí Uy, uy, uy Fuá, bro Menudo tiro No, se me salió el juego Dale, bro No te preocupes La siguiente puede entrar La siguiente puede entrar Pero sin problema Bro, increíble Increíble, bro Si esto no es un directo De la U51 Para que me lleguen Tanto en el espacio, bro Uff Qué tiro le metí Qué tiro le metí, bro Ahí está, ahí está Me costó, me costó Me costó mucho Como que de repente Activo prime Me saco cinco kills De consecutiva Y de la nada No pego ni una, bro De la nada No, de la nada pasa eso Juego a Nintendo Uff, va a ser más complicado Nintendo, ¿no? No sé, nunca he jugado a Nintendo Es más complicado, chicos Los que tienen Nintendo Pueden decirme si sí o si, ¿no? Porque mucha gente juega a Nintendo No, bro ¿Por qué me no pegó Ninguna ahora, brother? Uh, headshot Nice Lo malo es que no me dice Si pegó headshot o no Hay una corra que está ahí quieta Y me muero por matarlo Coca o Pepsi Me gusta más la Pepsi, bro Realmente me gusta más la Pepsi Sé que mucho decir ¿Cómo, Juaco? Si es más rica la Coca A mí me gusta más la Pepsi La Coca-Cola Porque rectificó Coca-Cola No va a faltar quien diga Eh, eh, dijo Coca De Coca De Coca Bien, para el lobby ¿Qué es esto? Un carrito de Com Ya ganaron tan luego, bro Que de segundo lugar Nuevamente gana Feli Enhorabuena, Feli Feli GG, brother Feli literalmente ganó, bro Qué grande Que de segundo en esta ocasión Que de segundo, chicos Que de segundo Bien, chicos Yo soy de Nintendo Muy difícil jugar a Nintendo, brother Chicos, GG Estuvo muy bien jugado Tengo un amigo Traeger O como se diga Y juega a Nintendo Uh, increíble, brother Bien, chicos Última partida Última partida Aunque en teoría ganó Feli Pero vamos a jugar una última partida De práctica Última partida de práctica En teoría ya ganó Feli Pero si se la gana de nuevo Pues se lleva una victoria Más gloriosa, ¿no? Bien, chicos Última O no, hacemos una última Gana todo Igual puede ser, ¿no? Porque si me la gano ahora Va a ser injusto para Feli Que se ha ganado, ¿no? Dos realmente Pero última partida, chicos Y nos vamos a partidas públicas Luego volvemos con los creativos Para que la gente ahí que esté en el chat Quiera jugar también Prepárense que van a poder jugar ahora, chicos Prepárense que van a poder jugar ahora Recuerden que si me mandan solicitud Dejame su nombre de Fortnite En la descripción Y suscribirse también Súper importante Para que puedan jugar Y jugar tranquilamente, ¿no? Te mandé solicitud Dale, Mida Dame tu nombre de Fortnite Para aceptarte, brother Bien, a ver Creo que caímos muy rápido Al campo de batalla Sí, quedó muy, muy rápido Es primero que está la vaquita por ahí Ay, yo creo que está campeando Uy, uy Me resonó un francazo, bro Bien, primero para el lobby Ativamos Prime ¿Activamos Prime? ¿Será que ya activamos el Prime Que ya activamos el aimbot? Nada, broma No se crean los del aimbot Es mentira Literalmente es broma Si tú eras aimbot Ya me hubieras ganado todas Literalmente Bien, a ver ¿Dónde hay gente? Uy, hay uno que está arriba Hay uno que está arriba No, se me fue el mouse Ya no me da ángulo el mouse Literalmente para Para darle el tiro, bro Nice No No No, bro ¿En serio no se le pegó ese tiro, bro? Ativamos Prime, chicos Tenemos que ganarnos esta Chicos, esta se tiene que ganar 100% Bueno, si pegaron los tiros Bueno, si tengo que disparar primero Tengo que dar un tiro para ganarla, ¿no? A ver, a ver, a ver No Es que literalmente recargo Y me matan, bro Ahora todos tienen la skin de corra, bro Me acabo de dar cuenta Literalmente todos tienen la skin de corra Uy, uy, uy Uy, uy, uy Acabo de salir rebotando Para cualquier lado menos Para donde quería Atrás, atrás, atrás Hay uno en tabla, bro Hay uno Hay uno que está de Chile ahí surfeando Se re nota que trae aimbot ¿Quién, bro? Se re nota, claro O sea, procede a fallar 30 tiros Traigo aimbot Procede a fallar 30 tiros ¿What? Salió volando, bro Uy, no veo gente Ya, la gente está atrás La gente está atrás Uf, no Pero es que mato a alguien Y literalmente me matan Comparte aimbot De verdad que no tengo aimbot, bro Si tuviera aimbot No falta ir Mira, si tuviera aimbot Podría dar ese tiro Bueno Si tuviera aimbot Podría O sea, fallaría este tiro Mira Bueno Si tuviera aimbot No podría O sea Fallaría este tiro O sea, no lo fallaría Ven, ven, ven O sea, no, es que me estoy enredando A ver Si tuviera aimbot No fallaría ningún tiro Mira, mira Mira cómo fallo este tiro O, bueno Mira cómo fallo este tiro O este Bueno Si tuviera aimbot No podría fallar este tiro Me mataron, bro Me mataron ¿Cuál usas? Usa el aimbot De usar bien el mouse Y usar bien el teclado Ese es mi aimbot Ven a ver Bueno, increíble, bro Comparte aimbot Emoji de dinero Me estoy quedando sin voz, chicos Me estoy quedando sin voz Esto no me hace bien Si tuviera aimbot No fallaría este tiro O sea, fallaría este tiro No, no, no fallaría Bueno, no fallaría ningún tiro Realmente Esa Esa si tuviera aimbot No se podrían fallar tiros, bro Ven, ven Mira todos los tiros Que fallo, bro Bueno, ese no Pero Porque obviamente fallé mucho Y ya lo calibré bien Uy Ahí lo tienes, brother Lo bueno es que esto Tiene como rank Me gusta eso Que ahora en teoría Estoy en oro Así que eso es lo que me gusta, bro ¿Ven que está en...? Ah, no, en la vaca En la vaca En el que anda en una vaca, bro Anda de chile ahí Dijo, no, yo no quiero pelear Yo quiero andar en una vaca Navegando por el mundo De chile Navegando No, bro Navegando Ay, me veo los piecitos Literalmente Chicos Ven como me veo los piecitos Literalmente Hay gente por... Uy, uy, uy Este pavo Pero me acabo de traumar ¿Por qué? Pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuéntame, cuéntame Cuéntame cuál es tu trauma Hay mod de calidad Hay mod chino Que funciona de repente Diría yo No Ahí la tienes No, no, no Déjame, déjame No, hay mucha gente Estoy muerto Uy, ¿cómo me salvé de eso? No, se volvió vaquita, bro No Sí, era lo obvio No hay que quedarse quieto Tu competencia está potente Es un Skibitit reforme Un Skibitit Toilet Ah, ¿por el directo de Trek vs Skibitit Toilet? Dice Creo, creo que sí No, bro ¿Cuánto voy? Voy segundo El primero lleva 19, bro El primero va primero Y va a decir Increíble Uno campeando ahí Para el lobby Porque los que campean Me lo llevo más fácil al lobby Bro, fallé todos los tiros Literalmente Fallé todo, bro Skibitit Toilet Bien, bro No estoy pegando ningún tiro Y el primero ya me sacó ventaja No, sí, mira Ya pasé tercero, bro Increíble Ya perdí, chicos Se perdió esta ronda Porque no puedo retomar literalmente, bro No puedo sacarme ninguna kill Por ejemplo, apunto ahí No le doy a nadie Apunto acá No le doy a nadie Apunto allá No le doy a nadie Bueno, sí, sí le doy a alguien Pero Pero la idea era darle antes No No, bro Pero ¿Por qué me pasa esto, brother? No, bro Es que ya perdí, chicos Ya perdí Así que F en el chat Skibitit Toilet Bro, ¿se dan cuenta Que a veces que he metido a alguien Me dan de baja a mí En el aire o en cualquier lado? O sea Muero de igual manera Cuando mato a alguien Muero igual Bro Acabo de ver cómo le pasó ese tiro Y no Y claro Y ahora sí se le da Cuando va bajando Evidentemente O sea, en lo normal, ¿no? ¿Retomamos? ¿Se gana? ¿Full piece? ¿One piece? ¿One hundred? ¿Full minute? Bueno, full minute No tenía nada que ver realmente Lo dije por decirlo No, tiré el mouse Pero a la concha F, sí, F, chicos Ya fue, brother No se puede ganar Porque ya Se nos adelantaron Bastante Veintiséis O yo veinticuatro Va a quedar tercero Bueno, menos estoy quedando Los top tres Top tres Top tres ¿En serio, bro? ¿En serio? Y se me quita la mira después, bro No, bro Estoy fallando todos los tiros Me parece anormal, bro Que fallé tantos tiros, brother Hola, bienvenido Aitor Me iba al directo, bro Ahí Magenroy puso su F en el chat Con bastante anticipación What? ¿Qué pasó, bro? ¿Por qué hizo esa animación rara? No What up? Hola, buenas tardes No Menudo tiro, moderno Diversivo así Modo F, chicos Modo F Ahí se me va el mouse No, bro Es que no puedo dar ni una No puedo dar ni una ahora Bueno Ahora sí, pero No, no te lo puedo creer, bro No te lo puedo creer, bro No te lo puedo creer eso, bro No te lo puedo creer, no te lo puedo creer, no te lo puedo creer que la gané ¿La gané? ¿La gané? ¿La gané? Por una kill la gané, literalmente Retomé spray en el último momento No te lo puedo creer, bro No te lo puedo creer que me la haya ganado en el último momento, bro De verdad que no te lo puedo creer, bro La gané en el último momento, bro Literalmente en el último momento Bien esquipeo ya Ya mucho creativo, bro No te lo puedo creer que la gané en el último momento, bro En el último, último momento Se ganó literalmente la partida, bro Es cine, es cine, es cine Literalmente es cine No, bro Increíble Se gana la partida en el último momento, bro Literalmente en el último momento GG, wow Qué pro Activé la prime en el último momento Y dije, nada, ya me re frustré porque no se puede ganar Y retomamos la prime Bien, chicos Retomamos partiditas públicas Podo serio Y retomamos partiditas Y decir, partiditas públicas, chicos Retomamos partiditas públicas Ya pueden ir mandando solicitud Bueno, petición para unirse Igual solicitud Así que vayan poniendo todos en el chat Saludito también para Bruno Bruno Saludito en máquina Emiliano Literal, sí, literal Emiliano, literal, brother Uf, si es cine Es cine Quiero jugar, me llamo Santi Dale Santi, mándame petición para unirte Que hace rato te he visto en el chat Y no te he aceptado Discúlpame, brother Porque hay mucha gente Pero, mándame petición para unirte ahora, Santi Y sin problema te acepto Enseguida, mi brother Santi Recuerde mandar Dame petición para unirse No me manden ¿Cómo se llama esto? Invitación a su grupo Oye, bonita está la skin de Dino León Esto es del nuevo pase de batalla, ¿no? Bien, a ver Isaac Uy, hay mucha gente que no ha jugado Qué buena skin de la serie de Corra Pero a qué hora acaba el directo En dos ahoritas más, brother Bien Airora Gael Ya jugó Creo, no, no jugó Meche, voy a ir mandando petición Pónganse un nombre mejor en el chat Mándame, sorry La cuenta de mi mamá Dame el nombre de tu hermana, brother Bien, mánden su nombre de Fortnite, chicos Para que puedan jugar ahora Mándenme el nombre de su De su Fortnite Para que puedan entrar a la partida ahora Pueden entrar Y no No jugamos una partida Alex León también del directo anterior No jugaba Recién jugó Pero hace rato Así que te dejo jugar, brother Alex Entras de una Creo que sí, brother Déjenme su nombre de Fortnite Para que básicamente Puedan entrar, chicos Puedan entrar También recuerden dejar su like Porque falta muy poquito Para llegar a los Eh... 60 Me llamo... Te mandé Soli Dale, máquina Dame tu nombre de Fortnite, brother Bien, chicos Mándenme su... Su nombre ahí en el chat Para que puedan entrar A la gente que no ha jugado Jake tampoco ha jugado Jake te aceptó la soli, bro Y a la siguiente pueden jugar Recuerden, chicos Que estamos haciendo muchas partidas Para que puedan jugar Los que no han podido Jugar las partidas anteriores Potato Man, bro Recién no me apareció, brother Esta es mi primera vez Que juego contigo Grande, brother Qué bueno Qué honor Que podamos jugar por primera vez Con... Contigo, brother Bien, chicos Den todo listo Den todo listo De una Den... Todo listo Para que pues básicamente Podamos iniciar de una A ver Pase de batalla Me dieron 20 estrellas ¿Me alcanza para que me den algo? Dime que sí Pues me canjeo esto realmente Ya que no tengo ni pavo Literalmente no tengo ni pavo Así que nos canjeamos esto Uy ¿Esta? Uy, me gustó Me gustó Me gustó No me alcanza así No, ahora sí me alcanza Pero no Bien, chicos En hora buena, chicos Se pudo ganar la partida anterior 15 y 15 Tengo que juntar 15 estrellas Bien, chicos Voy a cambiarme la skin Ya viene el momento De cambiarme la skin Ya todo el directo Yo voy a la misma skin Así que momento De cambiar skin A... A crystal Voy a poner una crystal Que crystal me la regalaron En el directo anterior Muchas gracias por el regalito también Porque está muy, muy guapa La crystal Así voy a jugar con crystal, chicos Ya que vi ahí Allí a Jake Que tiene una skin muy bonita Así que también me quiero poner Una skin bonita Chicos, mándenme solicitud Y yo la saliendo enseguida, chicos Sin problema Recuerden también dejar su poderoso like, chicos Todo lo que estén entrando Al directo Dejen su like, chicos Dejen todos, todos su like Porque me ayuden un montón De verdad que me ayuden un montón Y aparte así Pues básicamente Tenemos más amplitud Más suscriptores Y viceversa, bro Puedo jugar la otra Si Goku Black Claro que sí, bro Sin problema, bro Sin problema Puedo ser el siguiente Claro que sí, chicos Recuerden que Al momento de que Se reinicie la partida O sea, entremos a la siguiente partida Estén al pendiente del directo Eh... Pueden jugar todos, chicos Todos, todos, todos pueden jugar Todos los que estén en la siguiente La siguiente partida De la partida Eh... Pueden entrar Espérame cortito El que me está hablando Mi NB Bien, a ver Ahora sí A todo esto me viene toda la gente Ahora sí, modo pro Sí, chicos Momento de ponerse Modo insano, chicos Modo insano Para que podamos ganarnos la partida Y para que puedan ganar todos También, chicos Que la idea es que ganemos todo Y aparte así subimos de nivel Eso es lo importante Subir de nivel Llevamos cuántas victorias Dije consecutivas No recuerdo cuántas victorias eran Cuántas victorias consecutivas La ganada llevamos No encuentro No encuentro cuántas victorias consecutivas Llevábamos, bro Bueno, no tengo idea Pero luego lo vemos Luego lo vemos Yo voy a crecer el siguiente Sí, chicos Tiene que dejarme su nickname Mándeme Si los que no me han mandado solicitudes ¿Cuánto el like y de chaquetea? ¿Cómo así? Hoy estoy quedándome simbólicamente Me río y suena como Bien Hidratándonos, chicos Porque si no vamos a morir De sed, brother Bien, vamos a caer aquí, chicos Vamos a caer aquí nuevamente Nuestro spot Super secreto Recuérdame dejarme su 42, 43 ¿Seguro? Puede que sean 43 Sí, puede ser que llevamos 43 Puede ser que llevamos 43 victorias Puede ser, chicos Llevamos 43 victorias Bienvenido a Manuel Fernández Bienvenido al directo Bienvenido a Santiago Rocha ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido al directo Poco a poco me quedo sin voz, brother Mis cuerdas vocales No aguantan más Están como que Mañana voy a prender el directo Así de Hola, chicos Bienvenido al directo Soy Juaco Bueno, nunca voy a prender el directo Diciendo eso, realmente Pero así como presentándome No No me vaya a enfermar, brother Que es lo que menos quiero Realmente, porque Eh, bro, dime ¿Cuál es la situación? ¿Nos matamos o no? Bueno, hermano Te vas para el hoy, bro ¿Cuál es la situación En la cual nos miramos Atentamente con una tensión De que nos íbamos a besuquear? Y a fin de cuentas Pues no pasó nada, bro No nos besuqueamos Y nos matamos, bro Para allá, brother What up? Increíble Increíble como lo tiré Y se deslizó en el aire, bro Increíble No, está entrando gente por Por amigos de amigos Ausente Uy, uy, cuidado Bien, vamos a provocar a Bueno, tiene Provocamos a dos cerveros Literalmente Provocamos a dos cerveros Nice Acá tenemos munición Buenísima Me muerde el perro Vino a toda la gente En directo Quiero jugar contigo Mi nombre es Fui, dale, brother Pero me Eh, eh, perro, hermano Pero me mandaste solicitud, brother Para soltarnos enseguida, máquina A ver, chicos Estamos acertando a todos Tienen que usar el código Juego, juega en la tienda De Fortnite Dejar su poderoso like Que me lloran un montón Y también suscribirse Súper importante, chicos Acepto solamente Suscriptores La próxima vez me pueden mandar solicitud Porque te mandé a ver Y no me aparece Dale, brother Dime tu nombre Usual de Fortnite Sí, brother Para mandarte luego Sin problema Sin problema, brother Perro malo Perro malo Perro malo Bien para el hoy Para el hoy Oye, yo estoy con una pistola Y con esta arma O sea, literalmente Ni siquiera fue a lootear Ni siquiera fue a lootear, brother Increíble ¿Están disparando? Uy, este perro pesado, brother Recuerden, chicos Si me dejan la escopeta Sería feliz Si me dejan el medallón También Pero me conformo Con la escopeta Uy, uy, uy Increíble El lag que me da Que haga eso Me da risa Como despega, bro Me llevo la escopeta Bien, señor El medallón Nice Bien, chicos Vamos bien, vamos bien Saludito a toda la gente Del chat, chicos Muchas gracias A la gente que se está suscribiendo Que está dejando Su poderosísimo Poderosísimo lag Solamente la gente Que es insana Hace mewing Y no es fan de Q1 Puedes dejar su poderoso like Recuerden los tres puntitos Parte derecho de la pantalla Arribita Tiene en el pulgar ¿Eres gay? Si fuera Si fueras ¿Eres el que recibe O el que da? No, no Primero no soy gay No, no, no No tengo nada contra los gays Está bien Tengo amigos gays En verdad no No tengo ninguno Pero bueno Pero si fuera el que recibe O el que da O sea, claro Uy, buena pregunta Y es difícil de responder Porque claro Si doy Puedo ser muy Muy, muy gay Y si recibo Puedo ser el doble Creo que tendría que ser El que doy, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Ser el que Una pregunta compleja Una pregunta que nunca Me habían hecho Y nunca pretendía responderla Tampoco Creo que sería el que doy, ¿no? Bueno, ambas situaciones Te convierten en gay, ¿no? No sé, bro Qué complicada situación Pero de recibir Nada Yo soy mi pro Grande, mi lososa Pues ahí vemos Qué tan pro juega luego Cuando nos juega una partida O ya está en partida Igual puede ser que ya está en partida Mi des Acá se presenta Dale, brother Pero ya me mandaste tu Ya me mandaste soli, bro O es que quieres que Que te mandemos, brother A ver, ¿qué tenemos por aquí? No tenemos Realmente casi nada Sí, ¿qué estás haciendo? Bueno, me dejó el arma Buenísima, buenísima Tenemos el arma de Justo que nos sacamos a corra Me dieron el arma de corra Es que no la tenía Bien Casi me caigo, bro Casi me caigo Me parto las piernas Bro, mira Y acaba de tocar el arma de corra De nuevo Uy, que me caigo Acabo de escuchar Como tecleo un montón Acabo de escuchar Literalmente Me manda Pris Acabo de decir Oye, soy hermano de Play Oye, hermano Soy de Play Acabo de leer Soy hermano de Play De AuronPlay Sí, brother Creo que sí Pueden jugar todos Los de Play Los de Xbox Los de Nintendo Switch Los de Calculadora Gamer Los de Yo qué sé, bro Pueden jugar todos Pueden jugar todos, chicos Simplemente tiene que estar suscrito Y viceversa Recibe solo regalos De Fortnite Ah, no, no Pero es que Estaba preguntando De regalos de Fortnite Estaba preguntando De otra cosa Eh, no Acabo de entender Que acaba de pasar Estaba preguntando De otra cosa Son cosas que no pueden Entender mucho Los niños, bro Pero sí Me gustaría recibir Regalos de Fortnite Bien La pistolita 100% fue la pistolita 100% fue la pistolita Bien Cuidado 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 Nice 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 Bien Cuidado, chicos Cuidado Cuidado Que viene Viene El medallón El medallón Bro Chicos Se me duplica El audio Quiero saber Si se me duplica El audio De que escuchan Como el juego En el micrófono Por casualidad Llegamos El medallón Nice Y rotamos De aquí Chicos Bien Tenemos dos medallones Vamos por Y si vamos por Todos los medallones De una Me estoy quedando Sin vos, bro Puede ser El medallón De Monte Olimpo Igual puede ser Puede ser que vayamos Por el medallón De Monte Olimpo Igual No, te lo puedo creer No, bro Mira lo de vida Que me quité, bro Solamente Por caerme de ahí, bro Es que literalmente Si hiciera una recopilación De la cantidad De caídas Que tengo en directo Es mucho, bro Es letal Literalmente La cantidad de caídas Que tengo En directo En Fortnite Y por suerte En Fortnite Porque si fuera en directo Literalmente De De IRL O cosas así Pues se vería Más caída todavía Esto si es cine Es cine, bro Es totalmente cine Me llamo Pepe Mentira Me llamo aquí presente Me manda solicitud Dale, bro En un ratito Te la mando, chicos También recuerden Seguirme en la plataforma Moradita, chicos Porque la plataforma Moradita Que es de Extreme 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 Bueno, la plataforma De streaming En esa plataforma Estamos haciendo directo También ahora Y se ve al máximo De calidad Es decir, se ve en Formato horizontal Ya que acá lo están viendo En vertical Y pues básicamente Me llamo Not Cuaco Para que me vayan a ver También ahí, chicos Estamos en tiempo real Ah, buenísimo Y si vais a estar suscribiendo También, muchas gracias Por tu suscripción Máquina Crack Fiera Tifón Tiburón Muchas gracias por el suscriptor Un suscriptor grande Matías del Crack Saluditos a todos, chicos Muchas gracias por suscribirse Verdad, muchas, muchas gracias Por suscribirse Máquina Son unos cracks Y aparte Acabamos de llegar A los 5.000 suscriptores Así que andamos prácticamente felices Acabamos de llegar A los 5.000 suscriptores Recuerden también Y a darle apoyo A mi contenido A los videos Que están en el canal Que intentamos jugar Más Tryhard Jugamos Rankeds También Saluditos para Gabo Jara también Por tu suscripción Muchas gracias Juego, ¿para cuándo Fotopata? Para cuando llegue a los 10.000 subs Ahí van a ver Mis fotopata, brother Nada, nada Broma, broma O quién sabe O quién sabe El videotr favorito Grande Totito Gusto verte de nuevo por aquí Que ayer te bien En el directo, bro Muchas gracias Por estar tan activo Muchas gracias a toda la gente Está activa en el canal Bro, BTS O Santa Fe No me gusta para nada BTS, bro Aparte de no entenderle Una chota A lo que canta Creo que es Santa Fe Ni siquiera sé quién es Santa Fe Bueno, así sí que lo sé Tiene una colaboración Con Con Kareli Ruiz Pero tampoco Una colaboración musical Básicamente Me acabo de suscribir Dame tu nombre De Fortnite, brother Para aceptar de seguida La solicitud, máquina Bienvenido, Totito ¿Cómo estás, brother? Ahí te leo en el chat, brother ¿Cómo estás? Bienvenido al directo, máquina A todo esto, muchas gracias También a la gente Que me está dando regalitos Por Fortnite Ya que la skin Que estamos usando ahora Fue un regalito De un suscriptor Muy guapo Muchas gracias Por el regalito también, brother Muchas, muchas gracias A la gente que me manda regalito Que, bueno, para mí realmente El mayor regalo Es que se suscriban Pero si me manda regalito Tampoco me va a quejar Obviamente Que me va a andar quejando De que De que Agustín 777220 Me acaba de mandar un regalito Me quejo totalmente ¿Qué digo, Claudia? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Juanjo Cadriu, brother En el Fortnite Está el mensaje fijado Ahí en el primer mensaje Que vas a ver Tiene mi ID de Fortnite Y este brother Tiene un escopetazo En la frente No acabo de entender Cómo salió volando Con la moto Pero se acaban de dar cuenta Que me salió volando Con la moto Pero con mucho delay Mira los dos pavos Son como campean, bro Uno menos Nice Bien Este es un bot Sí, totalmente un bot Es que los bots Se nota que son bots Porque son muy bots Literalmente Son muy, muy bots Me agrega, brother Claro que sí, máquina Mándame solicitud Te salgo enseguida, máquina Saludito, Mateo Saludito, Mateo Es que no tengo pavo, bro También quiero comprarme Para cuando salga La skin de Krat O Travis Si es que vuelve a salir También la quiero, bro Y no tengo pavo Ni siquiera Para comprármela Una skin, bro Estoy muy pobre, bro Estoy en la misma situación Que está en muchos subs Aquí en el canal Uy, lo pillé arrancando Literalmente vienen a arrullar Y lo arrancan, bro ¿Qué prefieres? ¿Chocolate blanco O chocolate negro? Me gusta el chocolate negro Pero el chocolate blanco Siento que tiene Como no lo he comido Casi nunca Su sabor se me hace Extraordinario Pero prefiero Chocolate blanco, bro 100% el chocolate blanco Bien Chicos, nos vamos a llevar El arma de corra El dominio de agua Debería llevarme el sniper Pero ¿Por qué me la llevo? Porque el directo Va de eso, bro Y me la he llevado En menor cantidad, brother Que hace falta Dino leona Y una corona por ahí Dropeada Por si la quieres Pues ahí la tiene, brother Bien, a ver Vamos a buscar más kills Vamos a zona, chicos Vamos a probar también El arma H ¿Cuál es tu arma favorita? La escopeta esta De esta temporada Esta escopeta Y el sniper El sniper también De la otra temporada Pero Increíble, dropía esto De esta temporada Esta increíble escopeta dorada Una de mis armas favoritas La escopeta de guardián De cervero Y básicamente El sniper De la temporada De la temporada 1 Que me gusta, bro Comida favorita Me gusta mucho la lasaña Pero soy actualmente Más fan del puré, bro El puré con bistec, bro Mojadito O el puré mojadito con No, bro Es que es exquisito, bro Y eso que también Hace poco También se me hizo muy favorita La comida que me hace La Anto Que me hace fideo Revuelto con Con atún, bro Y que le quedan exquisitos Y el otro día Le he hecho como mostaza, bro Y Dios, bro Qué manera de comer, bro Qué manera de comer Casi me como una olla sola De eso, bro Va a terminar súper gordo Pero voy a tener corazón Guatita llena Corazón contento Básicamente, bro Es que verdad Muy rico Como cocina Joaco, dime ya en Alexander Si es muy buena Soy la renegada, bro Si la corona estaba Ahí en el piso Había otra corona, brother Te dejé una corona ahí, bro Me partí las piernas Me partí las piernas Atentamente Te la puedo dar igual Al final del De la partida, bro Porque si muere ahora La vas a perder Y yo también Al final la partida Y cuando estemos por ganar Te la cedo, brother Pero haceme acordar Bro Fino, señores Fino, señores Totalmente fino Chicos, se escucha Que mi voz cabe Si retroceden el directo Y vuelven al inicio Mi voz no se escucha Como se está escuchando ahora O sea Mi voz está quedando Muy ronca, bro Está quedando muy, muy ronca Increíblemente No le estoy dando Ni un tiro 22 Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Nice Bien, 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 bien Uy, que lag, bro Uy, 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 uy Espera, espera Están pasando muchas cosas Y yo no estoy terminando De analizar todas Yo no estoy terminando De analizar todas Las situaciones Que están aconteciendo Aquí Cuidado, tirón, graná Tirón, graná Hay un pavo ahí Nice, nice, nice No he terminado De analizar nada De lo que estaba pasando Pero están pasando Muchas cosas Me estoy quedando sin vos Literalmente Me estoy quedando sin vos, bro Me estoy quedando sin vos Y no terminé de analizar Todo lo que está pasando Yo puse tu código En la tienda Grande, brother Muchas gracias Muchas, muchas gracias Gente que está usando Mi código En la tienda Epic Games De verdad Me ayudan un montón Me ayudan de verdad Que un montón, chicos Muchas, muchas gracias Que de hecho Bot pone Código Juaco Juega En la tienda De Fortnite Código Juaco Juega En la tienda De Fortnite, bro Por favor Si me puede hacer Ese gran favore Bien, vamos a zona, chicos Vamos a zona Está peligroso aquí O sea Por lo menos Se puede dudar De bajar el squad Pero está peligroso Bien, voy a llevar El sniper mejor Este Que no tiene mira Bueno, si tiene mira Me voy a dar cuenta ¿Qué no sale sniper Con mira holográfica, bro? Nunca había visto Un sniper con mira holográfica Lo juro Ni siquiera se alegra posible ¿Irías con las cariñosas? Eh, no, bro No, no Nunca haría eso A no ser Nah, mentira No, no Nunca haría eso Porque No sé, bro Se me haría incómodo O sea La situación de estar Con alguien Que no hay un afecto De por medio Para tener Otros fines Más allá Del afecto Emocional No De hecho Siento que Mucha de la gente Que va para allá Es porque Necesita De eso Yo creo que no Lo necesito realmente Si no fuese youtuber ¿Qué serías? Eh Gay Nada, mentira Sería Uy, buena pregunta Pues seguiría siendo Guardia de seguridad Probablemente Nice Para el lobby Bueno, realmente Siempre quise ser Productor de música Así que yo creo que sería Ahí tienes corona Dino, Dino, Dino Ahí tienes tu corona Brother ¿Dónde está El Dino, bro? ¿Y por qué no puedo Hablar bien también, bro? Que me sale Es una voz Media, media, media Chupadísima, bro Yo creo que sería Productor musical, brother Hola, buenas tardes Me lleva a la esquina De Plaza Placentera Por favor Uh, brother Lo siento Este era mi Uber Y pasaron cosita, bro Era mi Uber Pero pasaron cosita, bro Me llevo el plátano divino Que me lo voy a enchufar Están reviviendo, están reviviendo Están reviviendo, están reviviendo Vamos, vamos Me estoy quedando sin voz, bro O sea En cualquier momento Mañana prendo un directo Diciéndolo Hola, chicos Bienvenido a un directo más Estamos en Fortnite Bro, si no tengo voz Literalmente Bien, ¿revivieron o no revivieron? Bien, va a caer, va a caer Va a caer Abre, 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 abre Va cayendo, va cayendo Va cayendo Qué buen tiro, brother Fue una risa medio de anciano Viva Coco Juega Viva Viva, brother Viva ¿De dónde eres? De Chile, mi brother Soy chileno, brother Soy chileno Donde se come buenas sopaipillas Buena empanada Unas buenas lentejas Y unos buenos porotos, brother Bienvenido a esta mira Oye, me empieza a gustar la mira Otro más con mira de esta, bro ¿Pero qué le está pasando a la gente? O es un pobo que maté Que era del team Que se había puesto de sobra Igual puede que sí A ver, cuidado Que hay gente más adelante Oye, estoy quedando súper ronco, chicos Creo que ya pronto Voy a tener que terminar directo O sea, voy a terminar quedando Sin voz, literalmente Ay, sí, brother No me salían los primeros tiros Pero bien Bien eso es lo bueno, chicos De practicar tanto, literalmente Salió chileno Es que, ese chilero, bro Lo que pasa es que yo no suelo decir garabatos Que es lo que hace el chileno así como Mira, como cuenta ya Empieza un gameplay totalmente chileno De un chileno Bueno, yo soy chileno Pero yo me evito esos comentarios Porque obviamente queremos Continuar más family friendly Porque si yo vengo Bueno, muere este hueón Matemos este hueón y todo Después no me recomiendan Después no me recomiendan YouTube YouTube dice No, este es muy atrevido para hablar Así que no pasa nada Pero si empezara un gameplay Por ejemplo Ya, súbanse a la hueá de auto Vamos, vamos, vamos Súbanse, súbanse Pues hueón, súbanse Hablaría así Bueno, y nos ganamos Y nos ganamos una partida Buenísima A ver, ¿cuántas victorias llevamos consecutivas? A ver, ¿dónde están las coronas? ¿Dónde están las coronas? Aquí está Llevamos actualmente 43 victorias consecutivas Le habían afrontado recién en el chat Llevamos 43 victorias consecutivas, chicos Ganamos GG, chicos GG todos en el chat GG en el chat Que se acaba de ganar la partidita, brother Se acaba de ganar la partidita Así que GG Bien, chicos Vamos a jugar otra partida Para que se vayan uniendo suscriptores Vayan poniendo todo en el chat Su nombre de usuario de Fortnite Para que puedan, pues básicamente Entrar y ganar, ¿no, bro? Y ganar un par de partiditas, chicos Bien Todos mandándome su nombre de Fortnite Para que puedan entrar todos literalmente Así que todos poniendo GG en el chat Bien, ahí veo su GG Bien, bien, chicos Muy bien Cada vez que ganamos una partida GG en el chat Y pues básicamente también poniendo Todo su nombre de usuario Juego, yo creo que me llamo Santi Dale, Santi Mándame petición para unirte, brother Bien Voy a primero quitarme esto Bien Vamos quitándonos esto Bien, chicos Vayan dejándome su nickname de Fortnite Para que básicamente puedan entrar Antonio Dale, Antonio También pueden entrar, brother McEnroy entra 100%, miembro del canal Recuerden, chicos Se vuelven miembro del canal Eh, pueden entrar bien Sirenita Ariel Sirenita Ariel Te agregué, bro Sirenita Uy, se ha perdido el chat Sirenita Menudo nombre, bro Sirenita Ariel Y un bajo ¿Cuánto, bro? Se me pierde el mensaje, brother No me sale, bro No me sale Sirenita Ariel Bien, chicos Ya te mandé solicitud Dale, Claudia Mándame tu nombre de Fortnite Para aceptarte, brother Eh, acepté a McEnroy Y no entró, bro Creo que no le entró la partida Chicos, déjame su Su nombre de Fortnite Para aceptarlo, brother Déjame su nombre de Fortnite Me llamo MadixXD Dale, MadixXD Te acepto enseguida Madix Ahí está MadixXD Ha aceptado, mi brother Ahí está Aceptadísimo, brother Eh, Mohamida Dale, Mohamida Mándame petición para unirte, brother Porque de momento No me llega tu Tu petición Bien, Santi También le damos a entrar Porque Santi también no había jugado, bro Mohamija Pero me mandaste solicitud, brother O es que me está mandando petición para unirte Porque no me parece mojar Ah, sí, sí me sale, brother Ahí te acepté Ahí te acepté Eh, Madix Dale, Madix también Bien, chicos Vayan dejándome su nombre de usuario Isaac2012 Dale, Isaac Mándame petición para unirte No, Ranked no vamos a jugar, chicos En directo no vamos a jugar Ranked Porque yo no sé cómo juegan ustedes Ranked Entonces si perdemos Me van a bajar mucho de rango, bro Isaac, brother Isaac, tampoco me llega tu petición Ah, sí, sí que me llegó Sí que me llegó Bien Estamos cuatro Tenemos cuatro Tenemos cuatro Tenemos cuatro, chicos Tenemos cuatro Ya la siguiente Pueden entrar los que faltan, chicos La siguiente pueden entrar los que faltan Pero bueno, acá vamos Vamos rotando Vamos a rotar también la skin Eh, Isaac Acabo de asaltar a Isaac Y no entró Ah, viene, le va cargando Le va cargando Bien, chicos Den todo listo Den todo listo de una Den Den todo listo Recuerden, chicos Dar todo listo siempre Para básicamente poder iniciar de una Pregunta ¿Querés ser mi dúo de torneo? No, estoy convirtiendo en torneo, brother Últimamente no estoy convirtiendo en torneo Estoy muy retirado de los torneos, realmente Bien, chicos Vayan quedándose en el directo Para que puedan jugar los siguientes También los que faltan Recuerden que falta mucha gente Bien Vamos a ponerlo Una skin distinta A ver ¿Con qué skin vamos, chicos? Me voy con la skin del pollo, bro Y, Midas, no me salió tu cuenta, bro No me salió ¿Con qué skin me voy, chicos? ¿Con qué skin me voy? Porque no tengo idea La otra me mete a mí, por favor Que sí, máquina Recuerda que estás pendiente al directo Para que Para que pueda entrar la siguiente, brother ¿Qué skin me pongo, bro? ¿La tenista? ¿O me pongo el pollo? Si me pongo el pollo de una Me voy a poner el pollo Vamos a intentar sacar una partida buena Con el pollo Literalmente con el pollo, bro En una de esas sale una partidaza ¿Ah? ¿Quién sabe, bro? ¿Quién sabe si sale literalmente Una partidaza jugando con el pollo? Atento, bienvenida a toda la gente del directo Muchas gracias a todas las personas Que se han pasado por el directito Que han pasado dejando también Su poderoso like Me ayudan un montón Sonwars A la siguiente jugamos Sonwars, chicos A la siguiente no jugamos un Sonwars No se preocupen A la siguiente partida No jugamos un Sonwars sin problema Después de esto No jugamos un Sonwars Pero cero will, chicos Cero will Si es cero will, brother Estamos jugando cero will Estamos jugando cero will Porque mucha gente no sabe jugar En modo construcción Incluyéndome O sea, si se juega en modo control Pero como tal no sé jugar bien En modo control Entonces se complica bien Vamos a ir con el pollo Vamos a ver qué tal Yo, Milo Sosa Pero no me dejaste tu nombre De Fortnite, brother Igual va a entrar la siguiente, brother ¿Ya te voy a seguir viendo? Dale, Claudia Muy bien, muy bien Qué crack, qué crack Bien Vamos a ir entonces con este skin Con la del pollo En la siguiente partida Vamos con el Uy, se me cayó el teléfono, bro En la siguiente partida Vamos con el Con el ¿Cómo se llama? Con el Se me olvidó, ¿verdad? O sea, vamos con un Con un Sonwars Y aparte de Chile, brother Veo el directo con delay Sí, bro Tiene delay el directo Tiene delay Tiene mucho delay el directo, bro Tiene mucho, mucho delay Pero si me ven en la plataforma Moradita Ahí sí que no tienen delay O sea, tienen como Tres segundos de delay ahí Así que recuerden Si me una plataforma moradita Bot se spamea mi ¿Cómo se llama? El nombre de mi plataforma moradita Te lo agradecería un montón realmente Porque En ¿Cómo se llama? En esa plataforma moradita Tiene menos delay Para los que quieran Poderme ahí Pues Se puede Chicos, vamos a ir con la skin Más Con más hitbox de Fortnite Literalmente con la mayor hitbox Así que vamos a ver Qué tal nos va ahí ¿Recién de un buñín? Claro que sí, brother Chicos, recuerden Si me mandan solicitud Ponerme su nickname Su nombre de Fortnite Para aceptarlo, brother Y le voy a dejar su like En los tres puntitos Parte derecha de la pantalla también No público No, brother Si todas las partidas que jugamos Ninguna es pública Todas son Son partidas en solid O sea, en De sub, bro Oye, ¿qué dices? ¿Con rayo o sin rayo? Con Rayo, bro Con rayo Compró un emotivo En el código Juego 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 Grande Y ya Muchas gracias Me ayudó un montón con eso Saluditos, brother Y muchas, muchas gracias Verdad, muchas gracias Muchas gracias por eso, bro Vote, spameameame de nuevo Mi usuario de Fortnite O sea, de Fortnite Digo, no, 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 no Spameamea nombre de De la plataforma mora De la plataforma mora Verdad que no lo puedo decir Chicos, lo cual es seguirme En la La plataforma mora Bro, Milo Sosa Nunca hacemos partidas En partidas públicas Siempre son partidas privadas Con suscriptores Todos esos servidores llenos Son puros suscriptores, bro No es nadie que sea De una partida pública random Porque si damos la oportunidad Vamos a ver si podemos ganar Una partida con el pollo Porque claro, el pollo Tiene una hitbox, bro O sea, me van a ver Desde la otra punta del mapa Brother, literalmente ¿Por qué no me suenan los tiros, bro? Bien Cuidado, cuidado Cae más gente, cae más gente Cae más gente Hay un poco que está por ahí también Cuidado Cuidadito, cuidadito Hay uno acá Tengo cuatro balas Nice Atrás, 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 atrás No, me quedó una bala Bueno, bueno Pico, 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 pico Peleamos con el pollo Peleamos con el pollo O sea, pele el pollo Digo en este, brother No tenía balas, bro No tenía literalmente balas, bro No, pobrecito, bro Abraza, abraza Abraza de celebración El acero build Soy malo, no, bro Te mandé soli Dale, Bastián, visco Dale, máquina Dame tu nombre de Fortnite, brother Aquí hay otro Cuidado, cuidado Que acá hay otro Bueno, creo que asumió su derrota Literalmente la asumió Dijo, bueno, ya fue Ya estoy muerto, bro ¿Qué se le va a hacer? Creo que literalmente asumió la derrota, bro ¿Juego puedo hacer una pregunta? Claro que sí, chicos Estoy repitiendo todas las preguntas Y cuéntame Si quieren contarme un chiste Si quieren contarme algo Cuéntame, chicos Que estoy aquí en el directo Para eso, bro Haz sus preguntitas, chicos Haz sus preguntitas Agregame, please Claro que sí, brother Déjame tu nombre de Fortnite, bro Que si no, no sé Cómo te llamas, brother Déjame tu nombre de Fortnite Y sin problema Voy con el pollo No sé qué tal nos vaya con el pollo A lo mejor igual nos va mejor Que las partidas comunes y corrientes ¿Se imaginan? Uy, brother El cofre este que estaba escondido Valía totalmente la pena ¿Me disparó alguien? ¿O son ustedes? Uy, gracias McEnroy Grande McEnroy Muchas gracias, brother Ya tengo, ya tengo Me acaba de dar la... What? Pero trajo tres, literalmente, bro Se fue... Ah, que se contrató al gato Increíble McEnroy Qué grande McEnroy, bro A ver, ¿qué venden aquí? Bueno, me dio munición Bien Cuoco, mi nombre es Kenshi Creo que te mandé Soli Dale, déjame verificar al tío Kenshi, Kenshi, Kenshi Eh... Middle Screen Dale, brother Ahí tengo tu Soli Aceptado, máquina Listo, brother Ahí te acepté, bro Dos guachas que están Kenshi Bien, lo chetamos aquí Nice Mira, aquí tenemos cofre también Uh, una Vector Me viene bien una Vector Luego también podemos jugar Modo Construcción Y luego, chicos Recuerden que después de esto Nos vamos a un Song Wars Para que estén todos activos ahí Para que juguemos todos Bienvenido Raúl Martínez Me viene al directo, máquina Disculpen por leerte tarde, bro Pero, ¿cómo estás, brother? Me viene al directo, máquina Estamos con la skin más rara De usar en este modo, bro Esa es la skin del pollo Que de hecho a mí esta Me la regalaron realmente Uh, casi me parto las piernas A mí realmente esta skin Me la regalaron No me la compré yo Me la regaló Rayo Y básicamente por eso Que la tengo Porque si no iba a como tal No me la hubiera comprado realmente Porque jugar con la skin del pollo, bro Tiene mucha hitbox Uchi Madara Ya te mandé solicitud Dale, Uchi Uchi, 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 Uchi Uchi, Madara ¿Hace cuánto me la mandaste, Uchi? Porque no me sale acá De los primeros al menos No me sale ¿Hace cuánto me mandaste La Sony, máquina? Porque te juro Ah, Sirenita, Ariel Ahí encontré a Sirenita Ahí está, Sirenita Ahí estás Aceptada Uchi, Ariel No tengo idea Dónde estás, máquina Te lo juro Te estoy buscando Uchi Pero no me aparece, brother Es que tengo muchas solicitudes, brother De verdad Tengo muchas solicitudes Uchi, Ariel ¿Hace cuánto me la mandaste, Uchi? Hace un rato Hace dos directos atrás O algo Oye, y si agrega un amigo tuyo Y me invita Pues no pasa nada, bro No pasa nada Si acá, entre suscriptores Todos jugamos con todo, bro Así que no pasa nada Disculpe si estoy hablando Un poquito menos, chicos Que de verdad No estoy quedando sin voz O sea, estoy muy, muy Muy seco de la voz, literalmente Bien Bien, bien, bien Nadie me había provocado a Cervero Así que eso es bueno Can, 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 Cervero Increíble Me acaban de resumir mi trabajo De baja a todo Bien, cuidadito Que estos lobos Tienen ganas de comer carne Y yo soy un pollo Se acaban de dar cuenta, bro Así que cuidadito Que no creo que se coman Este pollito Se me laggeó No, bro Te he metido sol Y creo que me aceptaste Soy Matubex No, no te había aceptado, bro No te había aceptado, de hecho Pero ahora sí, brother Ahí te acepté, Matubex Saludito, máquina No Quise, 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 quise Bien, bien, bien Había agregada sirenita ¿Y esto, bro? ¿Y esto enterrado ahí En la arena, bro? Medio raro Bien, chicos Recuerden Si me pueden ceder El medallón Ahora me conformo Con el medallón, chicos El puro medallón Y quedo bien Cuidado Cuidado que soy un pollito Que no quiere morir Comido a manos De este lobo, bro Me quiere comer Me quiere comer Me quiere comer, bro Me quiere comer totalmente El lobo Mira, mira, mira El que no te baja Para comerme, bro Protéjame, protéjame Que soy un pollito Que no quiere morir, bro Soy un pollito De McDonald's Que se arrancó Increíble, brother Oh, bro Es que me da Me da hasta lag, bro Nice Yo me quedo con el medallón, chicos Yo me quedo con el medallón Nice Soy un pollito feliz Porque me acabo de robar El medallón Ven, chicos Vamos por el otro medallón Vamos por el otro medallón Bien, vamos bien Esta partida se puede ganar Quedan 70 Llevo 2 kills Así que vamos bien Una hora, brother Una hora queda de directo Una horita de directo Así que Bueno, una horita y media De hecho De directo, bro Así que no te preocupes Quedan para mucha partida Y en la siguiente partida Te volverías gay No, bro Sabes que Me pasa mucho Que creo que la gente Que pregunta mucho eso Es gente que es gay Y que quiere un chance contigo No sé Me da por pensar eso, bro Alguien lo piensa Yo lo pienso Como que me lo preguntan mucho Así como, es que en verdad Yo soy gay Y en verdad me gustas ¿Te imaginas, bro? Puede ser, no tiene nada malo ¿Ya antoja nuggets? Sí, bro Anda, la misma Me antojo mucho de un nuggets Hoy día amor, sé Ah, no Hoy día amor, sé Arroz con vienesa No, no con nuggets Pero sí Me antojo mucho un nugget A mí también Ir al McDonald's Y pedirte una hamburguesita Ahí bien goldita Con nuggets Ah, bro Qué rico, brother Qué rico, bro No antojen, no antojen Que no me digan eso en el chat Que me antojan, bro Que me antojan Y me quedo con hambre, bro Me quedo aquí sentado streameando Tomando solo agüita Porque no he querido Comer fuera de horario Para no engordar tanto, bro ¿En serio? Ahí sí, ahí sí, ahí sí Me está dando lag, bro No entiendo por qué me bajan De FPS De 50 a 20 O sea, de 60 a 20 Uy, de 60 a 20 Por ahí Bien Los guachas Que tan quenchi Increíble que no le puedo Dar el tiro a él Soy un pollito Y no me puedes dar el tiro, bro O sea, entiendo que sea Prácticamente un bot O a lo mejor era un bot O a lo mejor no Pero soy un pollito, bro Increíble Pizza, papa, nugenda Increíble Me saluda Un saludito para Juan Camilo Bienvenido al directo, máquina ¿Cómo estás, brother? Bienvenido al directo, bro Bienvenido al directo Donde me estoy muriendo del hambre Con todo lo que estoy leyendo en el chat ¿Juegas en Play? No, bro Estoy jugando en PC En PC, brother Uy, acabo de ver un cofre ahí Que me gustó mucho Y que creo que nadie lo vio Bien, soy un pollito desafiando Las leyes de la gravedad Y de la... No, no, en verdad no A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos en este cofre? Uuuu Alguien si la quiere Yo me llevo Yo en verdad no me la voy a llevar Ven a ver Nice Me dio medio como alergia, bro Siempre me pasa cuando hablo mucho Aunque me sale un moquito, bro Cuidado por qué Bien Ya me antojé Si, yo voy a... Ya me dejaron antojadísimo, bro Para el caso Ahí vemos McEnroy Que es un... Uno de estos Versus de estos mismos Yo voy a ver, bro Que es más que antojado, bro Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Hay que rotar cuando haga eso Porque quita... Quita un buen Bien, recargamos Y este pavo, bro Yo pensando que era de mi equipo Había uno colado Literalmente pensando que era de mi equipo, bro Eres y tomaron el Medallon Bien Bien, chicos, rotemos de aquí Rotemos de aquí Ya tenemos Medallon Deberíamos ir a por todos los Medallones El problema es que ya se cerró esa zona Así que vamos a Plaza Placentera Vamos al Búnker de ahí Nos chetamos en ese Búnker Y nos ganamos otra partida más Chicos, llevamos tres victorias con... No me quité vida No me quité vida No me quité vida No me voy a quejar Siempre me caigo en la misma parte Pero siempre en la misma parte Pero increíble En todos los directos Se me olvida esa parte, brother Uy, espérate Cayó gente Me sonaba un tiro Están pepeando, chicos Mira como muevo mi trasero de pollito Que fuera muy rico, realmente Goku o Vegeta Goku, brother Bro, dime, Franco Me aparece tu grupo Te aparece en tu grupo Me llamo Santi En la siguiente partida, bro Pizza con o sin piña Supongo que pusieron pila Bueno, con pila no, bro No, gracias Pero con piña Nunca lo he probado Nunca he probado pizza con piña Así que no puedo decirte Si me gusta o no me gusta Pero yo creo que Igual debe ser rico Alguien ha comido pizza con piña Y me puede decir si es rico Es malo, bro Bueno, claro Cualquiera me va a decir No es rico Y otros pueden decir que es malo Como la gente que dice Que el sushi es malo Porque es como agridulce Mientras que yo opino Que el sushi es un arte, bro Un arte ¿Quién se le ocurrió Enrollar el arroy Y meterle cositas Para que fuera Para que se convirtiera en el sushi, bro? En el chuchi Qué rico Y usted está muerto Y usted está muerto Salía perfecto el timing Salía perfecto Aquí tiene que haber gente En el búnker Así que cuidadito Cuidadito que aquí puede haber Gente en el búnker No, no, no hay gente ¿Saben por qué lo sé? Porque hay cofre Hay cofre Y obviamente la gente Siempre se lleva los cofres Bien, a ver Vamos a lutear oro Chiconecito oro Ahora mismo estoy muy pobre de oro Muy, muy pobre de oro Realmente Soy un pollito Que de momento Me he mantenido vivo O sea, con la hitball Todos nos han intentado ¿Verdad o no puedo jugar? Claro que sí, máquina Creo que sí, brother Podemos jugar, brother Podemos jugar Sin problema A ver, me voy a cambiar Esta por esta Me falta rotación realmente Lo que me es factible Ahora es llevarme rotación ¿Un sniper mejor puede ser? No Pues la verdad es que no Falta rotación, chicos Ahora mismo Lo que me es factible Es rotación Y es Bueno, lo que me es necesario Más que factible Es necesario Esto para acá Y esto para acá Viene por ejemplo Las mismas adaptaciones Que usamos recién Pero Munición de Franco Toma, brother Ahí tiene munición de Franco McEnroy Sin problema Mi brother Empiezo a sentir Como literalmente Se me está Destrozando la voz Literalmente Te llevo mucho rato En directo Sushi, sí Qué rico Yo la probé Y está más feo Que sandía con mayonesa ¿Cómo así? Bueno Ya con eso Con eso me explicó Muchas cosas Pero más feo Que sandía con mayonesa Primera vez Que escuchas En mi vida Sandía con mayonesa Me hizo mucha gracia Juro Juro que me hizo Mucha gracia El leído Sandía con mayonesa No, bro Bueno Ya con eso Me queda más que claro Que tiene un sabor Bastante feo Vamos a la isla Checo Vamos a la isla Vamos a la isla Vamos a la isla De que eso Creo que eso Llegó a ese tiro Bueno, no importa Ahora te lo llevo Bro What up Bro ¿Cuánta vida tenía el pavo? Arriba 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 Le di el tiro justo ¿No? Uy, el pavo Asomó ahí Y se quedó De una Sentado ¿Puedo jugar contigo? Claro que sí ¿Puedo jugar contigo? Claro que sí Creo que sí Máquina Puedes jugar conmigo Sin problema Sí, mira La isla baja de una Me lo pillé Y medio campeando Y la dejó de contar Literalmente bien Chicos Vamos a la isla Vamos a la isla Nice No, no quería esto Realmente quería botiquín Pero bueno Bien chicos Vamos a la isla Vamos rapidito a la isla Porque no queremos Que se la tome otra persona La siguiente partida Podemos jugar Batalla campal Brother Después vamos a jugar Songwars Zero build Pero después podemos jugar Una batalla campal Sin problema Pero después sigue Songwars Porque ya la gente Está esperando Hace un buen de rato Un Songwars Me acaba de bajar La FPS a 40 Increíble Ahí hay gente Pero Vamos a subir a la isla Mejor somos a la isla Antes que cierre zona Y ya luego Luego Nos va a matar la gente Muy bien podemos agarrar altura ¿Te gusta el KFC? Sí bro He cambiado muy pocas veces El KFC Sí Muy muy pocas veces ¿Vas a seguir jugando Zero build? Sí También hemos jugado El modo construcción En un ratito Aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente No, no, no te caiga No te caiga Aquí hay mucha gente bro Uh bro La de gente que hay acá arriba Bueno pero estos son bots 16 Nice Bien, bien, bien Se acabó la gente No, todavía queda gente Todavía es gente No, soy un pobre pollito Soy un pobre pollito ¿Por qué me haces eso Zeus? Si soy un pobre pollito 116 Nice Esto va por el pollito Que me quería convertir en KFC Ahí la tiene brother Para el lobby Vamos revivir a McEnroe 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 Las partidas son Después de Después de ¿Cómo se llama? De la Songwars Vamos a hacer como una 10 rondas yo creo De Songwars Y luego de eso Nos vamos directamente a A una partida pública Modo construcción chicos Porque estamos jugando mucho Zero build Y tenemos que aprender a jugar Modo construcción Bien Bien, nos gastamos esto Bien Un escudo No, pero me Ah, sí, sí Escudo, sí Escudo Me llevo esto Me llevo esta Si quieren esa Pues se la llevan Pero yo me llevo esta Le voy a poner Mira, abajo hay tiro Chicos, abajo hay tiro Cuidado ¿Dónde hay tiro, bro? Viene subiendo uno Viene subiendo uno No, ¿dónde te sentaste, bro? ¿Dónde te sentaste, brother? Se va volando Pero lo que no sabes Que le pido Con un snipeazo Mira, mira, mira Mira, mira Bueno, bueno, no No le pide con un snipeazo Pero lo pillamos Le caemos para rematar Porque quería matar Un pollito inocente Así que ¿Te bailo? Ven, ven, ven Tranquilo, tranquilo Ven, ven Te bailo, te bailo Te bailo, te bailo Te bailo, te bailo Te muevo la colita Te muevo la colita Baile, 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 baile Vamos a cocinarlo Vamos a cocinarlo Vamos a ser humanos Y este pavo ¿De dónde salió, bro? Bueno, 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 bueno Ya tengo corona Quien no tenga corona Ahí tiene corona, bro Bien Eh, bro ¿De dónde salió ese pavo? Lo digo en serio Mira, mira El sniper que tenía, bro Hay gente más adelante Cuidado No, es que quiero poner El sniper la otra Mira, chicos Quiero poner el sniper la otra Mira 121 Uno se va por grieta Dead Nice Me voy por grieta Me voy por grieta Hay uno que se arrancó por grieta No le han cansado de modificar La mira al franco Voy a tener que cambiarle La mira al franco La necesito Realmente necesito Cambiar la mira al franco Porque si no Siento que este franco Es inútil para mí Literalmente Mira, a ver Le ponemos solamente La mira esta La mira holográfica Le ponemos esto Y listo Me voy Me voy Me voy Porque si no me va a quitar Mucha vida Bien, me llevo esto Y nos tiramos de aquí, bro No, no, no Espérate, espérate Ala Porque necesitamos más altura, chicos Vení a toda la gente en directo Hola En tu partida me han matado ¿En serio, bro? Me pillaste literalmente Porque me saqué una kill contigo Lo siento, brother Mis ojos Oye, me empecé muy lag Mira, voy a 30 FPS Y a 30 FPS Y me bajé a 20 Increíble Increíble Y quiero unos tirones de FPS De la nada, bro Injustificadísimo El tirón de FPS, brother Viene cayéndome alguien con alas Tranquilo Porque yo hago Pumba Y te lleva a 121 Y luego Uf, bro Momento de hacerme win Con esos tiros No te me arranques No te me arranques No te me arranques Que a fin de cuentas Arrancar posterga tu muerte Y no es lo que queremos Lo que queremos es que mueras de una Bueno, se desconectó directamente Dijo, bueno, me voy Ya me da igual Ya me mataron Ya perdí la partida Me voy Realmente No es para tanto Encima me mató Código Juaco Juega La tienda de Fortnite Que de hecho se usen Código Juaco Juega Para no fallar ningún tiro Bien, a ver Hay gente más adelante Recargamos armas Chicos, esta partida se puede ganar ¿Se te hace difícil jugar Y leer al mismo tiempo? Sí, mucho Mucho Pero Igual me gusta leerlos Porque sé que también Le hace ilusión Que conversemos en el chat Porque si no No habla nadie Literalmente va a decir Bueno, y este pavo Está aquí en directo Y no habla con nadie Y obviamente para mí El fin es Uy, hay gente aquí Bro, ¿no le llegó ese francazo? ¿En serio? Sí, pero se me hace más difícil Realmente grabar vídeo O sea, jugar Ranked Y hablar Porque en Ranked Me concentro mucho Por el tema de no querer Perder la racha Ni no querer Pues perder partida Entonces me concentro más Siento que en Ranked Se me hace más difícil Jugar y hablar Ya que es como una presión Extra que tengo De no querer bajar de rango Querer subir Y que si me bajan de rango A fin de cuentas Por estar distraído Con el chat o algo así ¿Entienden? Se me complica un poquito más Eso que partidas públicas Partidas públicas Estoy más de chill En verdad Solicitud Bruno Tienes que mandarme Solicitud tú Y yo te acepto Bro, yo te acepto Mi nombre está en el mensaje Fijado ¿Tiene a Peter Griffin? Sí, brother Tiene a Peter Griffin Y al pollo Papas con ketchup Uy, qué rico, bro No, yo creo que En un rato La tenéis que hacer Que vayamos a poner Unas papitas y todo Porque ya no aguanto más O sea, ya literalmente Por su culpa Me van a engordar Me van a engordar Es que Dijeron papitas con ketchup Y me muero del hambre, bro Yo creo que luego De este directo Voy a comerme una Con ketchup sin ketchup Con ketchup, brother ¿Qué me están contando? Si papitas con ketchup Es la vida, bro Con mayonesa, con ketchup Y bueno, mostaza No me gusta mucho Pero igual me gusta Chicos, se gana esta partida Se gana esta partida totalmente Ya les digo yo Se gana esta partida ¿Será que estará enfrente? What? ¿Pero con quién Se están disparando, bro? A ver, faltan los últimos cinco Faltan los últimos cinco, chicos Faltan cinco O sea, falta un squat Y uno que anda solito por ahí ¿Dónde estará? No tengo idea Yo como en night pass Más que comida misma No, bro Aquí, aquí, aquí Yo, ¿no? Este es un botardo, creo Esperemos Bien, para el lobby Este era el que andaba solo, ¿no? Ahora falta el squat Si este andaba solo Ahora falta solamente Darse de baja al squat, chicos Falta solamente Darse de baja al squat Y nos ganamos la partidita, chicos Ese último era un botardo, evidentemente Bien, hay tiros por allá Uy, 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 uy Hay tiros por allá McEnroy se agarró tiros con alguien por acá McEnroy, ¿estás bien? Chicos, nos queda Ah, no, de hecho Nos queda uno No, no, no Miento, miento Nos queda uno Nos queda uno Chicos, nos queda uno Y se gana nuevamente Una partida más Y nos vamos a un Songwars Con suscriptores Para que hayan todos mandado su solicitud Vayan, dejadme su nombre De Fortnite Ahí Se vayan suscribiendo Y nos ganamos otra partida más Con la skin del pollo, chicos Con la skin del pollo Así que GG, chicos GG Vamos por Aterriza pollito con alas Si pudiera aterrizar Es increíble El pollo no aterrizado nunca Nos quedamos ahí volando Por fin cumplimos el sueño De todo pollo De volar, chicos No sé cuántas victorias Llegamos Chicos, GG en el chat Recuerden todos GG en el chat Una vez que se gana Pues GG en el chat, chicos Ahí todos poniendo GG Porque se ganó la partida McDonald's o Carl Jr Nunca he comido en Carl Jr Pero podéis creerme Así que de momento Podría decir McDonald's Porque nunca he comido Nunca he comido En Carl Jr Eh Saluditos para Emilio Rojo Un gran saludito para Timan Y nos vamos a ganar GG, chicos GG Bien, chicos El momento de jugar Un Songwars 0 build Recuerden, chicos Me anticipo mucho A que no cambien el juego O sea, le aprovecho de decir Que no cambien el juego Porque recuerden Que si cambien el juego Pues básicamente Les van a Les van a tener que sacar De la sala Les van a tener que banear Y no van a poder jugar En un buen rato Entonces básicamente Recuerden no cambiar el juego Chicos De antemano Muchas gracias Bien, chicos Vamos aceptando suscriptores Para que puedan entrar todos A jugar acá un Songwars 0 build Para la gente que diga No, es que juego Yo no sé Yo no sé Jugar en modo No, no, no Yo no sé jugar en modo construcción Pues básicamente pueden jugar acá En 0 build Eso es 0 build, chicos Bien, aceptamos a Goku Que también quiere jugar Hace mucho rato Goku, obviamente Te acepto, máquina Y vamos a aceptar a harta gente Vamos a aceptar a harta gente Porque No tantas tampoco Porque ayer fue horrible La cantidad de gente O sea, no fue horrible Sino que Era mucha gente Y era injugable esto Yo creo que acepto Lleno equipo Y estamos Queda espacio para dos Eso es cine Y eso me define Epa De muerte También te acepto Enseguida, brother Me mandaste petición Para unirte Para Aceptar enseguida, brother Y intenté también No venirme a arrollar De todo, bro Eh, sí, brother Dame tu nickname Feli Ya te acepté, brother Creo, ¿no? Feli, 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 Feli No, no te acepté Discúlpame, bro No, no te encuentro tampoco, bro Pipocarro Bien, chicos Bien, bien, bien No Ya cambiaron el juego, bro Pero, ¿por qué hacen eso, bro? Y no voy a jugar Lego, bro En mi vida No, no, es igual Puede que juegue Lego, bro Pero ahora como tal No, bro No quiero jugar Lego de nada, bro De verdad De nada quiero jugar Lego Lo digo en serio Bien, a ver Uno más De muerte Aceptado, bro Sí, no puedo aceptar más Luego vamos a hacer una rotación Para que no hayan tantos, bro Y yo, Claudia Dame tu nombre de Fortnite Para aceptarte enseguida Uno más Uno más, chicos Porque de verdad que Ayer jugamos con demasiada gente Y era injugable esto, bro Era realmente injugable, bro No me veo No, es que hay mucha gente, bro Hay mucha gente Bueno, igual te puede estar tapando Por ahí atrás O viceversa Le voy a poner Den Den Todo listo Déjame su nombre de Fortnite, bro Rayo Ya te había leído en todo caso Hace como Tres semanas atrás Que habías puesto lo mismo, bro Así que en todo caso Ya te leí Tranquil, quédate chill Porfa Dale, Claudia Dame tu nombre de usuario de Fortnite Para aceptarte, brother Más de tu nombre de usuario de Fortnite Para aceptarte, bro Bien, a ver Voy a cambiarme la skin Soy Maddix Ah, dale, Maddix Sí, porque Maddix Hace mucho rato Quieres jugar realmente Maddix, Maddix, Maddix Ahí está, Maddix Bien, a ver Me voy a cambiar la skin Yo creo que me voy a poner La skin del tenista Voy a ponerme una skin Más menos fina Me estoy quedando sin voz Bien, chicos Den todo listo, chicos Ahora mismo todo listo Todo, todo listo Maddix, te acepté, bro ¿Entraste? Maddix, Maddix Maddix, sí, sí Bien, son 10 en el grupo Ya con 10 cerramos, chicos Con 10 cerramos Luego hacemos 10 más Para que estén todos atentos Para que puedan entrar Chicos, den todo listo Porque recuerden que si no Luego los tengo que rotar de la sala Bien, te acepto Enseguida Brother AKKZ Presenta No aparece, brother Presenta Si lo escribí bien AKKZ Presenta Den todo listo O los debo sacar De la sala Para comenzar Bien, falta solamente Bien, bien, bien Le dieron deuda Bien, chicos Suerte a todos, chicos Suerte a todos Ya en la siguiente partida Pueden entrar todos los que faltan Porque obviamente Vamos a hacer rotación De suscriptores, chicos Así que básicamente Todos, pues Todo, todo listo Acabo de ver el El video No No, bro Qué mal Acabo de ver el video De Bot, por favor Mencioname en ese video El video de Mr. Franco Y pone Me mató, Juaco No, bro Disculpa, brother Disculpa, disculpa, disculpa De verdad, disculpa Y saco un short Me cae en gracia Me cae en gracia Pero saludito, máquina Disculpa por matarte En una partida pública, bro Disculpa por haberme matado O sea, por haberte matado En una partida pública No sabía que eras tú, brother No sabía que eras tú, literalmente Suscríbete por el señor KFC Buena, buena Me gusta eso Me gusta eso Bien, chicos Vamos a iniciar partida Primera partida Simplemente menos gente El que quiera agregar Soy vino También, brother Bien, chicos Va a meter como a 7 de primero Si de hecho metió solamente a 7 Ya luego Va a meter al resto Porque la primera partida Siempre se demora En cargar a mucho Entonces básicamente La primera se demora ¿Cá puedo jugar Claro que sí, máquina? Claro que sí puede jugar, brother En la siguiente partida Estamos haciendo La primera ronda Uh, no te metes Los escopetazos De... 19 Agarro altura Estoy muerto ¿Qué escopeta tiene? No tengo idea ¿Enchufo esto? No, no, no No me lo enchufé No me lo enchufé a mal tiempo ¿Recargamos? Buenísima Uh, bro La odio, bro Es que esta escopeta Es buena para spamear de cerca Pero por lo demás Es muy mala, bro No, me cae otro Me cae Uff Bro, que salmon vaso Me metió, brother Que salmon vaso Me metiste, brother Eh, esto de aquí para acá De acá para allá Bien, tengo una escopeta Más decente Ahora sí, bro Ahora con esta escopeta Sí Bien, hay un brother Que está ahí Me enchufo esto Me está disparando Subimos Uy, no, no Le tiré el impulso Literalmente a él Eh, hay un brother También que está ahí Campeando Creo Bueno, campeando como tal No Bueno, acá hay dos Acá hay dos Cuidadito que acá hay dos Cuidadito que va a cerrar zona También Ah, no, está abajo Está abajo Está abajo 28 Uff, está crack Está crack Nice Para el lobby Buena, 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 buena Buena, buena, buena ¿Me llevo esto? No, necesito rotación Necesito rotación Aunque el ala me deja muy expuesto Realmente 27 55 111 Uff, qué crack Cracket, bro Qué crack No Uff, what the fuck El pin que tenía, bro Literalmente Me mató Como si estuviera ahí Bueno, tengo que esperar otra partida Sí, brother María No te preocupes Tienes que esperar otra partida Y ya está Tiene más opción Que esta triste solución A EFA Está en modo poeta Bueno, chicos Efe literalmente Porque me cayeron, bro Me cayeron literalmente Pero Pero literalmente no hay problema No hay problema La cosa es participar y todo esto No sé jugar 0-bit Pues te voy a ir acostumbrado un poquito Pero igual luego vamos a jugar En modo construcción Si es lo mismo Solamente no poner una muralla Se me laggea así Da un poquito de lag, bro Da un poquitito de lag Tampoco es tanto Pero de que da lag Sí que da lag, bro De que da lag Sí que da lag, chicos Bien Fue buena partida, chicos Fue buena partida Veréis como ven En la sala Si bien aceptamos solamente a 10 Se ve muy llena, bro Se ve muy llena Así que en la siguiente partida Pueden entrar los que faltan, bro Vamos a hacer 5 partidas de esta Cambiamos la sala, evidente No, porque me tuve que tocar esta Este No sé qué es esto No sé ni cómo se le puede llamar, bro Vamos Bueno, el tema es que A los que se terminen las 5 Vamos en la primera Damos a rotar suscriptores Para que juegue los que no han podido jugar, bro Mira, aquí tenemos uno Me quedé trancado con esto Ah, pero te tengo unidad Te tengo unidad Creía, creía literalmente Que no te había visto, bro O sea, lo veía venir totalmente Que me iban a venir por la espalda, bro Lo veía venir totalmente Nice, para el lobby también Me falta rotación, bro Me falta rotación Me gasté las rotaciones Muchas gracias por la suscripción Máquina, saluditos, brother Muchas, muchas gracias por tu suscripción Me falta un subfusilo o algo, bro Esta arma no me gusta No tengo rotación No tengo nada, brother No tengo literalmente nada, bro Me cae alguien Creo que está en el techo Y encima estos cofres Se demoran un montón en abrir Tengo rotación Pero esta rotación no me gusta No, bro No, no, no Necesito salir de aquí Porque esto quita mucho No, ¿dónde está la puerta? No, que es lo que quita esto Literalmente te quita mucho, brother Mira, mira como me baja la vida, bro Nos vamos a zona, chicos Nos vamos a zona Recuerda, estamos jugando Some Wars en modo cero En modo cero build A ver Vamos a zona, vamos a zona Va cayéndolo por ahí No lo veo, no lo veo, no lo veo Bueno, enchufamos esto Bien, le caemos, le caemos No tengo mucha vida No, tenía alguien nadando atrás mío No me di ni cuenta No, menuda fiesta la que se armó aquí, bro Menuda fiesta la que se armó aquí No, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Me encerré Ah, no, pero tengo vida, tengo vida Nice Top 2 No, no tengo No, o sea, no, recarga No te veo No, me queda uno más Increíble, me queda uno más ¿Dónde está el último, bro? ¿El último se quedó fuera de zona? ¿O es que está atrás de la Bro, está atrás de la piedra? No, no está atrás de la piedra Me queda el último, chicos Me queda el último Ya sé dónde está Ya sé dónde está Y no te conviene estar ahí, bro Realmente no te conviene estar ahí Te lo dije Te lo dije, bro No convenía estar en un árbol Porque luego te tumban el árbol Y te quita toda la vida, bro Bueno, me volviste a matar Lo siento, mi brother A mí no me vayas a sacar En mi privilegio No, brother Tranquilo, tranquilo, tranquilo No te preocupes, máquina Agregame, porfa Cortecita, déjame tu nickname Chicos, la gente que está Entrando al director Recuerda suscribirse Dejar su poderoso like En los tres puntitos A parte derecha de la pantalla Y también Gigi, sí, bien Gigi, se me olvida Se me olvida que tenemos Gigi en el chat Y recuerden que mi plataforma Moradita Me llamo NotJuaco Ahí estamos viendo En máxima calidad En Mega Ultra HD Gracias por tu suscripción, máquina Muchas gracias Saluditos, brother Me dicen poeta Pero eso no es mi meta Mi meta es tocar una No Bueno Si yo Yo te dejaría Yo te dejaría Por tremendo poema, bro No, bro Porque va a sonar En este escopeta Y caigo encima de alguien, bro Bueno, eso sonó muy gay Realmente Hoy hay muchas referencias Gays Escopeta ¿Qué escopeta tenías? Tenía esta Esta es lenta Es lenta Pero es buena Bien, a ver Hacemos punto Bien, quedan nueve Me llevo esta No, no, no No me factile Me llevo esta Bunker Vamos a tirar uno ahí Y vamos a tirar uno ahí Y me llevo Dos bunkers Por aquí Obviamente Es que no se pueden tomar Muchos bunkers A ver ¿A dónde tenemos gente? Vamos a agarrar altura Simplemente para tener Una misión más amplia Igual me estoy regalando Con altura Pero Podemos ver más gente Evidentemente Será que hay gente Por aquí en el granero En el granero Del señor Peterson A ver Aquí hay cofre ¿Aquí hay alguien? No lo puedo creer No, bro Pero si te pegué el tiro What the fuck Bro, no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo, bro Acá cayó así Literalmente cayó No, bro Ah, bueno Tenía harta vida Tenía harta vida Pero bro Estaba escondidito ahí Dijo No, yo me quedo aquí Escondido en un rincón Y la hago de oro Bueno Bueno F, chicos F totalmente Que me pilla Alguien literalmente Escondido por ahí, bro Eh, bro Te mandé una solicitud Otra llamada River Liming Dale, bro Voy a buscarte Mientras pepean los chicos River Liming River Liming River Liming Dejad si te encuentro, bro Porque tengo mucha solicitud A ver Estoy buscando con la R River Liming Estamos en la M F J V Ricky ¿Hace cuánto me la mandaste? Ay, mi Dios ¿Hace cuánto me la mandaste, bro? No aparece, brother A ver River 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 Liming 153 No me sale, bro Te lo juro que no me sale Tu solicitud, brother Te estoy buscando 146 solicitudes Y no lo encuentro, bro River Liming Te estoy buscando Como el directo del otro día Por la cantidad de tiempo El directo del otro día River Liming Te juro que no te encuentro, bro Te estoy buscando Pero no te encuentro, bro Eh, robot King of Magic Menudo nombre, bro Face Nomio Anakin Ve si desde Epic Game Puedes cancelar O si tú me la mandas De nuevo, bro Para pillarte más rápido Porque si no se me hace Mucho más difícil Ahora son nueve Saluditos, fan de Mike Saluditos, Mike ¿Cómo estás, brother? Voy a comer Dale en todos los días Cuídate mucho Y entra en provechito, brother Saluditos, brother A todo esto Muchas gracias A la gente que está dejando Su poderoso like Muchas, muchas gracias Recuerda dejar su poderoso like Y usar el código JuacoJuega En la tienda de Fortnite Que me ayudarían un montón De verdad, un montón Usar el código JuacoJuega Escríbalo Bien, recuerden Tom mayúscula Y JuacoJuega Si tal, Juaco Va a estar escrito Mi nombre Y así pues básicamente Me pueden Me pueden agregar Más fácil Me llamo Tadeo Dale Tadeo Voy a ver si te puedo Encontrar también Tadeo Uno, bro Bueno, la siguiente La siguiente te busco, brother Pero me vas dejando Tu nickname, bro Me vas dejando Tu nickname Y así puede entrar De una, brother Bien, no es que Ronda 4 Vamos por la última ronda Chicos, última ronda Y rotamos suscriptores Para que jueguen Los que no han podido jugar Chicos Para que estén al pendiente De todo, bro Bro, no me gusta Esta rotación, bro No, y tiré el bunker Encima A la otra punta Del mundo, bro Está cajando gente En lo ¿Hay alguien aquí, bro? ¿Dónde hay gente, bro? O sea, sí que hay gente Pero no sé La parte donde está la gente A ver, abajo Abajo veo tiro 22, 45 Ah, increíble el arma Increíble, ¿no? Muy buena el arma Hay uno que está acá En el techo Hay uno que está En el techo Con razón no le veía Muchas gracias por tu suscripción Máquina Muchas, muchas gracias, bro No, estaba Adelante ¿Pero dónde está la gente, bro? O sea, me dispararon También de atrás Muchas gracias por tu suscripción Brother Saludito, brother Tomo nueve Nice Le caemos, le caemos Le caemos Oh, no recargue ahora No recargue ahora, bro Uy, empezó a caer Toda la gente ahora, bro Empezó literalmente A caer toda la gente ahora ¿Dónde vas? Cracket No, bro Pensé que estaba abajo Te veo abajo Te veo abajo Te veo abajo Te veo abajo Te alcancé a ver, bro Te alcancé a ver Lo siento, pero Te alcancé a ver, bro No, 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 no Zona, 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 zona ¿Eres vegano? No, brother No, no, no Soy vegano, no soy vegano, bro ¿Cómo más carne, bro? No podría ser vegano O no lo descarto tampoco No, me caí por la espalda No, y la impulse, bro ¿Y qué pasó con la impulse, bro? ¿Qué pasó literalmente con la impulse? Tenía un impulse Literalmente tenía un impulse, bro ¿Qué pasó con la impulse, bro? O me la gasté y no me di cuenta, brother A lo mejor igual me la gasté y no me di cuenta No, me voy a morir por zona, bro Qué tonto ¿Con X al VEG? Ah, no Hay un Club Troper que igualito a mí Pero tiene la mochila de corra Ah, bueno, bueno, bueno Tiene la mochila de corra, claro Me gusta la mochila de corra Está bonita ¡Uepa! Qué buena kill, bro Qué buena kill, brother Chico, recuerde dejarme su nickname Para aceptarlo enseguida, brother No, no lo conozco, brother No lo conozco Y son tres, ¿eh? Uy, la zona súper chiquitita, bro La zona súper, súper chiquitita Bien, chicos Vamos a hacer mejor diez rondas Quedan cinco más Cinco rondas más Y le damos Uy, mira, mira Cómo se cierra la zona, bro Uf, qué buen escopetazo, bro Cinco ronditas más Y rotamos suscriptores, bro Te veo desde hace menos de un día Y ya me cae muy bien Grande, María Este Muchas gracias, máquina Qué bueno, bro Qué bueno Y lo bueno es que te disfruta El contenido también Que es lo importante Ese fusil es difícil de controlar Cuando quieres vaciar full cargador Sí, literalmente Literalmente Creo que sí, Tadeo Déjame tu nombre de Fortnite Para mandarte la soli, bro O sea, es mucho, mucho Literalmente mucho El bloom que tiene esa arma, bro Es literalmente mucho El bloom que tiene esa arma Mucho, mucho El bloom que tiene, literalmente Ah, lo decía como treinta veces Literalmente Que había mucho bloom, bro Bien, a ver Qué arma me tocó Bueno, me tocó una escopeta de estas Pero al menos está decente Esta escopeta Lo malo es que no me tocó No me tocó impulse Yo quiero más impulse Que alas Las alas te dejan muy expuestas O sea, la animación De que empiezas a volar Te expone mucho Eso es lo que no me gusta, bro Eso es lo que no me gusta La ala Claro, es muy buena rotación Tenemos alguien ahí Tenemos alguien ahí, papi Tenemos alguien atrás también Increíble, bro Que me sacó casi del mapa, brother Hola, buenas tardes Vendo queso Bien Uy, ese pescadito es muy bueno Uy, cuidadito Que me quieren dar de baja, tío Chaval, hostia, coño Claro que si subo ahora Con las alas Me voy a exponer Pero lo que podría hacer Es chocarme aquí Bueno, no No Tiro impulse Está arriba, está arriba, está arriba Me queda alguien arriba todavía Uy, se cayó, se cayó, se cayó Impulse No se fue a zona Me queda alguien más, ¿no? Casi me matas, brother Casi me matas, brother No tengo escudo Así ya estoy Me craqueó bastante Me craqueó bastante, chicos Ahí hay alguien Vamos a tirarnos Esto por aquí Uy, había alguien atrás mío Pero hoy no lo vi Bueno, 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 bueno Hay alguien Me va a quedar con alas por ahí No se fue Bien, hay alguien por acá también Bro, es que me cae medio mundo, bro Alguien que está allá abajo Lo veo, te veo, bro Lo siento, pero te veo Pensé que lo había matado Y dejé de disparar, bro Dejé de disparar Pensando que lo había matado, bro Cuidado, cuidado, cuidado Viene cayendo, viene cayendo Alguien No tengo nada de escudo O sea, estoy al límite, chicos Estoy al límite, literalmente Hay un brother acá abajo, creo Puede ser No, la zona se cierra, bro A ver, alguien me disparó Pero no tengo idea de dónde Tiramos ¿Acá hay bunker? No, bro, estoy muerto Te pusiste, te pusiste, te pusiste No te lo puedo creer, bro No te lo puedo creer Que me muero por zona Me muero por zona, bro Me morí por zona Ni siquiera me alcanzó a matar Me morí por zona, bro No te lo puedo creer, bro Voy primero de igual manera Por las 15 y todo Pero me morí literalmente Por zona, bro Dime, Diego Mándame tu nickname Para que puedan jugar Sí, chicos En la siguiente Partida Porque estas son rondas, chicos Son rondas Nos quedan Cuatro rondas Se termina Ya pueden jugar Los que faltan, chicos Pueden jugar Los que faltan Abrimos salas Solamente para los subs Que no han jugado O sea, que jugaron Que no han jugado en esta Que no han alcanzado De jugar en esta Cambian todo A todo esto Muchas gracias a la familia Molina Por su suscripción, máquina Saluditos, bro De muchas, muchas gracias Gané Grande, McRoy Grande Grande, McRoy Ganando ahí Como si nada Recuerden, chicos También que si se vuelven Miembros del canal Pueden jugarse Muchas partidas consecutivas O sea, hasta 5 partidas consecutivas Sin que los saquemos De la sala Miembros siendo Miembros literalmente Del canal, bro Acabo de caer Y ya me están complicando La situación Uy, bro Tenía una muy buena escopeta Si me hubieran dado Con la escopeta Me hubieran matado Te lo digo totalmente Y seriamente Que me hubieran matado Si me hubieran dado Con la escopeta Pero supongo que, claro Como caímos recién Quedó medio nervioso Que a mí me pasa también Mira, a ver Vamos a irnos Vamos a buscar una zona Mira, hay dos bunkers Lo que significa que hay Gente aquí Ya hay mucha gente Porque si tiramos un bunker También lo tiramos por algo Tiramos un bunker aquí también No Uf, bro No No, no, no No, me atrapé Me atrapé, bro Uf, 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 uf Uf, como mis suscriptores juegan, bro Juegan muy bien mis suscriptores De verdad juegan muy bien Porque me la complica Literalmente Eso que no suelen complicarme Tanto las partidas Tampoco Viene cayendo gente Por ahí enfrente Hay alguien que va ahí Con alas Los veo Hay dos aquí Así que cuidado Bien, ya sé dónde está, bro Acabas de revelar tu ubicación Viene acá Increíble No Acá por la espalda No, 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 no Nice Cae otro, cae otro Nice Bien, bien, bien Me enchufo esto, me enchufo esto Me llevé cuatro kills regaladitas O tres, mejor dicho Tres, tres, tres No sé contar, lo siento Que estoy full concentrado Estoy full concentrado Ahora, literalmente Ahora es cuando me empiezo A concentrar de verdad, bro Ahora es cuando me quedo Medio callado Para que no me mate Lo bueno es que acá no hay franco Eso es lo bueno Porque Claro, con franco Sería horrible realmente Bien, a ver Chufamos esto Nos vamos para zona La zona de aquí, ¿no? Acá hay un búnker Bien, a ver, cuidadito Uy, tengo alguien atrás No lo vi Nice, para el lobby también Nice, nice Activamos prime, chicos Activamos prime Bien, no sé dónde es la siguiente zona Sí, no sé literalmente Dónde es la siguiente zona Chicos Creo que cae alguien Subimos No, ¿qué hice? No, ¿qué hice? No, ¿qué hice? No, bro En serio me acabo de matar solo Soy el más tonto De todo Chile, bro O de todo Fortnite No, ¿me caen dos? ¿En serio me caen dos, bro? Te va a morir por zona, brother Es factible que te va a morir por zona, bro Ahí está, bro No, bro Casi, casi Casi, casi, casi Casi, brother Casi, literalmente casi Habíamos activado prime Y pasó eso, bro Si crees el mismo No tengo plata No te preocupes, brother No te preocupes, bro Igual no es tan caro Las cosas como son Salen menos de 500 pesos chilenos Es como menos de un dólar Pero bueno Ahí cuando tenga Pues puede ser miembro del canal, bro Eh, bro, casi Lo bueno es que Lo bueno es que jugamos bien Eso es lo bueno Jugamos bien O sea, dimos batalla Le dimos batalla por lo menos, bro Saludos, Joaco Saluditos, Daniel Un saludito para ti ¿Puedes hablar? La verdad es que no No hablo con O sea, no hablo con Subios ¿Te imaginas así? No, no hablo con suscriptores No, bro No hablo en partidas Ni nada Porque me da mucho lag Me aumenta mucho el lag Cuando estoy con chat de voz Y aparte que no se escucha nada, bro Porque son muchos subs también Recién lo vimos Me recién igual activo O sea, en un rato También podríamos activar chat de voz Pero en sala En sala Y luego en partidas Pues, medio complicado, bro A ver, hay una carrera, bro Tengo dos impulses No debería gastarlas, pero Increíble Y salgo volando A la quinta punta del Del planeta, bro No le doy ningún tiro Increíble, chicos Increíble esto de no dar tiro Me queda una sola impulsa Tengo que cuidar Tengo que cuidarla Porque luego pasa De que no las cuido Y me quejo De que no tengo rotación No, bro Me como pescadito Me como pescadito Tiramos esto What? No Increíble No lo terminé de ver, bro No lo terminé de ver Santi Venía de vuelta, bro Yo que soy de Argentina Un dólar es una banda ¿En serio, bro? Uh, lo siento No lo sabía No lo sabía, bro De que país eres, bro De Chile Parece chileno Sí, bro Yo soy chileno Cientemente chileno Creo que cuando pregunten eso El bot escribe Chile O pone la bandera de Chile Una de dos Pero soy de Chile, bro No sé si el bot todavía Tendrá activa esa opción Uh, bro Me ha costado ganarme una Llevamos siete victorias O sea, siete victorias Siete rondas de veinte Bueno, de diez realmente Nosotros vamos a hacer de diez Siete, ocho, nueve Diez Faltan tres, chicos Faltan tres rondas Y se termina Para ir rotando Los suscriptores que faltan Faltan tres, brother Faltan tres Tres rondas más Y se termina Para que entre Los que no han jugado, bro Que de hecho Vamos a rotar A todos los que Los que están aquí, bro Porque Serían los que no han jugado Serían los que no han jugado Un saludo Un saludo Para Miguel Gopar Saludito también Para Joab Niel ¿Cómo está Joab Niel? O Joab Niel ¿Cómo está, bro? Vení al directo Saludito para ti, crack Me pica los brazos, bro Uy, cuidado Upa Qué buena kill, bro Juega muy bien este, brother Feli juega muy bien, brother Juega muy bien Yo puedo jugar Creo que sí, brother Tienes que mandarme tu nickname, brother Tienes que mandarme tu nombre De usuario de Fortnite Y así, sin problema Puedo saber quién es quién, bro Uno que otro va a alcanzar Yo creo que a entrar De los que están en la partida ahora Pero Pero Va a ser poco, bro Van a ser malos que no han jugado Uy, se ve épico Así como llegar al final De estar en el búnker y todo Me saluda por un saludito Para Miguel Gopar Saludito, máquina Acuérdate de mí, bro Cada que sí, brother Tienes que dejarme tu Tu nombre de usuario Sí, brother Para que pueda entrar Ahí me llegó tu solita Tadeo Te hacemos enseguida, bro Tadeo, 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 Tadeo Ahí está, Tadeo Aceptado, brother Voy primero todavía Por las eliminaciones, bro Ahí acaba de aceptar a Tadeo, brother Saludito para Capitán Lo suponías Saludito para el Capitán Saludito Capitán, brother Bro, tengo unas ganas De perro a la parrilla Uf, bro Yo la verdad es que no Para nada, bro Para nada tengo ganas De perro a la parrilla Alguien se va a hacer pasar por ti ¿En serio quién, bro? Para reportarlo de una, brother Uf, bro Hoy me acabo de cuenta De una mochila de FNCS Me acabo de cuenta No me he dado ni cuenta Que tengo la mochila De la FNCS, bro Literalmente no me he dado cuenta Bien, a ver Esto de aquí para acá Nice Siempre mola y tener Al mismo lugar Se me hace más Más cómodo, bro A ver, voy a salir de aquí Porque creo que toda la gente Se va a tirar justo en esta zona Sube un poquito Aterrizamos, aterrizamos rápido Aterrizamos rápido Uy, subió uno con impulses Tenemos gente afuera Tenemos gente con alas también Uh, bro No, ya me regalé Ya me regalé ¿Bunker? Me quedo buido con el bunker Increíble No Era lo que suponía Que si iba a meter a alguien más, bro Siempre se mete uno más, bro Siempre se mete uno más A la pelea, bro Recargamos Recargamos Acabo de quedar en un lugar Muy rata de jugar Pero es táctico Es táctico Ustedes entiéndanme Que es táctico Llame uno así, brother Quedan dos rondas más Dos rondas más Y volvemos a reiniciar Y volvemos a reiniciar partida Para que puedan jugar Los que no han jugado, bro Nah A usted no le sale conmigo, bro Uy, tengo uno atrás Creo que veo uno atrás, ¿no? Top 9 Siempre he ido al top 9 Pero no puedo granar, bro Que es lo que quiero Increíble lo duro que Lo duro que esto, bro Nice Bien, tengo que salir de aquí Porque estoy medio atrapado Y me da un poquito de claustrofobia Salimos de aquí Recargamos esto 27, 54 105 Dead Nice Vamos a una, vamos a una Tiramos un bunker Recargamos Hay que recargar arma Hay que recargar arma La zona quita mucho, bro Si es lo que hay que cuidarse más De la zona también Bien Quiero volar Pero eso va a pasar Eso mismo va a pasar Uh No Tiramos un bunker Aquí Hay otro primer que está ahí atrás No, 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 no Pero ¿por qué me sacas de zona esto, bro? Recargamos, recargamos, recargamos Tengo muy poca vida, sí Tengo mucha posibilidad de morir Mirá el impulse Increíble Me voy por aquí Llegamos a la zona más crítica La zona más crítica La parte más crítica de la partida también Se me hace el fog Increíble No, porque se me ve What the fuck ¿Cómo morí, bro? Con mucho ping, bro Literalmente con mucho ping Está difícil, bro Está muy difícil Uh Y quedó al límite, bro Quedó literalmente al límite McEnroy, bro Pero primero Me sorprendí que todavía Primero por la cantidad de kills Es literalmente por la cantidad de kills, bro Por la cantidad de kills Es que vamos Vamos así, bro Uf Qué complicado, brother Gané de nuevo Grande McEnroy, bro Quedó hasta el límite, sí Muy al límite de vida Bien, chicos Creo que la última ronda Sí, nueve de diez Última ronda, chicos Para ver quién Si pueden ganarse Si podemos caer en buena posición Por favor, que me toquen buenas armas Que me toquen buenas armas Por favor Bueno Piola, piola Me tocó impulses Me conformo con eso No, bro Porque cae gente Donde caigo yo, bro Increíble, bro Increíble que se tiran Donde me caigo yo, bro No, 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 no Tiene impulses Nice Nos tiramos un búnker Anda a saber Dónde cayó el búnker En Narnia Literalmente cayó el búnker Mira que andame alguien con ala Enchufe la... Sí Subimos No, bro ¿Por qué caí? No, me cae otro ¿Qué es el problema? No, no te lo puedo creer Me buggeé No, salgo Uh, lo fuerte que partió esta partida Lo fuerte que partió esta partida Lo fuerte que inició esta partida No tengo otra aquí No, me metí a la boca del lobo Bien nice No sé cómo lo doy de baja Porque ni lo veía Bien Entramos a zona Entramos a zona Entramos a zona Estoy muerto Estoy totalmente muerto No tengo vida No tengo vida Sí, justamente no tenía vida, bro No tenía vida, bro Justamente, bro Me vengaste Me mató la bombardera brillante Sí, bro Ripié No, pero igual ripié Igual ripié F, bro Deje mi like grande Alex Daniel Muchas gracias, bro Muchas, muchas gracias por tu Por tu like De verdad, ustedes no saben cuánto me ayuda Que dejen su insanísimo like, chicos Uh, qué lag, qué lag, qué lag Qué lag, qué lag Sí, mire lag, sí, mire lag Uy, mira cómo se tiene ya en puerta Ahí sí, brother ¿En qué juega? En PC, brother Jugamos en PC Increíble, bro Las partidas con suscriptores Son muy tryhards Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta las partidas con suscriptores Bro, casi, sí La verdad es que casi Eh, bro Si tú me llamas Amadeu Pero con algún número o algo ¿Jugué bien? Sí, brother Jugaste bien Jugaste bastante bien, brother Felicitaciones Por mi sub Que juega bastante bien, bro Eh ¿Qué iba a decir, bro? Después de esta partida, chicos Ya desde ya Vayan dejando su Su nickname, chicos Vayan dejando su nombre de usuario Para básicamente Eh Que puedan entrar la siguiente partida Ya que tenemos Mucho, mucho sub aquí Y Pues básicamente tenemos que rotarlo Bueno, de hecho se desconectaron algunos, creo Así que pues básicamente Ya hay que rotando suscriptores Bien, chicos GG Quedamos De igual manera Primer lugar Quedamos primer lugar Está bien, está bien Quedamos primer lugar Así que me siento cómodo Bien, chicos Vamos a rotar suscriptores Porque Obviamente Ya llenamos grupos Entonces básicamente Ahora vamos a llenar otro grupo Antes de que abandone directo Ya que luego vamos a abandonar directo Todavía nos queda directo, sí Pero luego tenemos que terminar directo Así que chicos Abandonamos grupo Nos ponemos en En línea Y bien, chicos Ya vayan mandando peticiones Para Para unirse Voy aceptando los que no entraron En la partida anterior Ya mañana también Vamos a analizar bien esto El 12 de abril Han pasado casi 100 años Del evento de De corra Que va a estar muy bueno Esto ya está confirmado 100% Así que básicamente chicos Me van mandando petición Para venir Se van poniendo su nickname En el chat también Para aceptarlo Moldiwarrius Dale Jugué bien Sí, máquina Juguaste muy bien Me estoy quedando sin voz Literalmente estoy quedando sin voz McEnroy Puede entrar McEnroy Para adentro Ponga su nickname Chicos It's Cookie También me dijo que quería entrar No Me invitaron al grupo de alguien Bro Me invitaron al grupo de alguien Y literalmente por meterme al grupo de alguien Me sacó de la partida Bro De nuevo De nuevo De nuevo Para que no se bugue esto Songwars Bien Nos ponemos aquí Dime Franco Insano Dime brother Bien Ahora sí Ahora sí Moldiwarrius Aceptado brother Bien Jopniel Dale Jopniel Mándame solicitud para unirte brother Matubex Tampoco jugó Les dejamos entrar también chicos Dime Dime Midas Te busco Te busco Te busco O sea Te leo Te leo Te quiero jugar Claro que sí brother Mándame petición para unirte Y tu nombre de De usuario de Fortnite Para que puedan entrar brother McEnroy También Para adentro Joby Dale Joby Te tengo de amigo ¿Cierto? Mándame petición para Para unirte bro Se fue uno Y se me pega todo Cuando se va uno Matubex Ahí sí Creo que se le fue Mohamed Ahí está chicos Ahí está Dale MoldiWarrius Creo que sí Pero no podemos hacer team Sí, no podemos hacer team Por eso hacemos team Pues después Van a hacer team Así que la idea No es hacer team It's Cookie También que entre No juega en el anterior Dale capitán Mándame tu nombre De usuario de Fortnite Para que pueda entrar brother Juan Skiller Dale Juan Skiller También te acepto enseguida Juan Skiller Juan Skiller ¿Dónde está bro? Franco también me dijo Que lo aceptara Juan Skiller No te encuentro bro Juan Se me quedó pegado todo de nuevo Ah dale brother Ahí está Ahí está Aceptado Juan Skiller Franco Ahí te acepté brother Ahí te acepté Va con un poquito de delay El directo Por eso es que no se ve Juan Skiller Bien aceptado Tadeo También no ha jugado Tadeo te acepto ahí brother Para que pueda entrar Joco luego vuelvo Miriam a intentar Dale máquina Cuídate mucho brother Soy Madix Dale Madix Mándame petición Para venir también máquina Entonces también Me viene otra gente Al directo también chicos Me viene otra gente Que está entrando al directo Le voy a dejar su poderoso like Y dejar su ¿Cómo estás guapo? Todo bien Y tú ¿Cómo estás guapo? Adiós Este sea lo mejor A ver si mañana vuelvo Dale mida Si nos vemos mañana Mañana también directito ¿Cuál es la nueva arma? El arma del El arma de corra La tenemos Por No La sacaron justo Recién la estuvimos testeando Pero ahora que entramos Literalmente a A jugar otra cosa Justo no No se puede Pero es el arma Que tira agua Bro tira ventosas Bien chicos Mánden petición para unirse Alex también quiere unirse Bien Alex entra Que Alex no pudo jugar La anterior tampoco Bien chicos Llenamos grupo Llenamos grupo Yo te mandé Dale máquina Mándame tu nombre de usuario Para aceptarte Deje mi like Grande De Juan Muchas gracias Un máquina Crack Fier Tifón Musculoso Igual chicos También luego que queda El directo resubido Ir a los comentarios A comentar Joaco Yo participé del directo Joaco me la pasé bien Súper importante eso chicos Para saber que son suscriptores Activos en el canal Bien chicos Den todo listo Recuerden estar todo listo Para no sacarlos de la sala Den todo listo ahora Si chicos Recuerden que sacamos de la sala La gente cuando no Cuando nada Todo listo Dale brother McEnroy Cuídate mucho bro Hola Senia Mejía Bienvenida al directo Mándame un usuario Mándamelo de nuevo bro Que lo perdí Lo perdí bro Se me sube el chat Literalmente Mándamelo de nuevo brother Falta Matubex Matubex Está todo listo bro Para no sacarte de la sala Please Please A todo listo También recuerden chicos Mándame solicitud Para jugar juntito Tienen que estar suscritos Dejar su poderoso like Usar el código JoacoJuego de la tienda Recuerden chicos Vayan a la tienda Y yo que se Quieren a Thanos Porque está mamadísimo Quieren a Gamora Antes de comprarlo Le dan apoyo a un creador Y en apoyo a un creador Ponen el código JoacoJuego Me estarían ayudando De esta manera Totalmente gratis Ustedes se disfrutan la skin Y yo me disfruto Que hayan usado mi código Chicos Me ayudarían un montón Al momento de comprarse Recuerden darle a abrir Una vez que usen el código Darle a abrir En la tienda de Fortnite Me ayudarían un montón Yo quiero capitán Mándame solicitud Mientras estamos en un partida Pero puedes mandar Para que pueda entrar En el transcurso de la partida También se puede entrar En el transcurso de la partida Brother Así que manda petición Para unirte bro Recuerden siempre apoyar Con el código de creador Chicos Porque de verdad Me ayudarían un montón Y es totalmente gratis Usar el código JoacoJuego En la tienda de Fortnite Chicos Los que faltaron Pongan el chat Para que puedan entrar En el transcurso de la partida También se puede entrar Mientras estamos en partida Después de esto Me voy a darle Leonardo No te preocupes brother Capitán Todavía puede entrar brother Todavía puede entrar Mándame tu nombre de Fortnite Para que pueda entrar En el transcurso de la partida Todavía puede entrar bro No te preocupes No te preocupes Hay que verificar algo Bien Bien Ahora si Ahora si A ver que arma Bien Ahora nos toca un buen arma Pero no me toca impulses Que eso es lo que pasa Me toca variado O sea Si me toca impulses Me toca un arma que no quiero Si me toca Impulse Me toca otra O sea El arma que no quiero Y cuando me toca el arma que quiero No me toca impulses bro Literalmente no me toca Impulse Bien Acas van a entrar 5 En la primera oleada Eso es lo normal Siempre entran menos De la cantidad Que está en la sala En espera Ya me uní Dale buenísima bro Que buena Que buena Que buena Que bueno Que bueno Que tú uniste bro Ya puse el código Juego a cojo Juego a grande Brother Un crack Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias mi brother Mira acá hay gente abajo Me cierra la puerta Increíble Increíble No Estoy muerto Estoy muerto totalmente Estoy muerto totalmente Rota Bien Necesito recargar Necesito recargar Recargo Uy se tiraron impulse Necesito enchufarme una champaña No Que estoy muy expuesto La ala está muy expuesta No No te lo puedo creer Que caigo Que caigo con alguien Necesito enchufarme champaña Se están peleando Se están peleando Los que se pelean Yo me enchufo champaña Brother Para ganar una Que está difícil Porque son muchos subs Realmente Bueno Ahora entraron cinco Bien Yo me voy a la zona Yo me voy a la zona Mira Oh no Ahí se para el lobby Bien Tengo impulse Tengo impulse Tengo dos impulse Bien Y gané por zona Y gané Y gané por zona Ahora increíble Bien Partimos bien Partimos con alta puntuación Faltan nueve like Para los 70 Entonces todos dejando su like Chicos Todos dejando su like Porque me ayudan un montón Chicos Me mataste el almidazo Lo siento Bro Te pillé ahí Medio desprevenido Y dije Pum Te meto un tiro Entre ese que seja Todo dejaron su like Chicos Para llegar a los 70 Toda la gente ahí en el chat Dejando su like Usando el código Juego Juego La tienda De forma Que me lloren un montón Vamos bien De momento Vamos bien Me gusta como va Me gusta como va La partida Me gusta como va El transcurso de todo Y hola Hola a todos chicos Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están guapos? ¿Cómo están? Eh, eh Me siento gozado Me siento gozado Cuidado Déjate A ver ¿Qué me toca ahora? Bien No, me tocó de nuevo Me tocaron armas decentes No armas muy buenas Esto como un lucky block Básicamente ¿Hay lucky blocks en Fortnite? Creo que sí, ¿no? Alguna cuestión ¿Hay lucky blocks en Fortnite, bro? Vamos a tirar esto aquí Bien, a ver Ahora sí que entraron 13 Ahora va a estar complicada La situación Me voy a enchufar esto Salto Y agarro altura Para ver básicamente O sea, tener una visión amplia de todo Bien, ya veo que hay muchos con ala Uy, uy, uy Cuidado que hay uno ahí No, caí justo abajo de uno, bro No te lo puedo creer Muchas gracias por tu suscripción Máquina Saludito, brother Muchas gracias por tu suscripción Se me arrancó, se me arrancó, se me arrancó No, bro Estaba a punto de craquearme Una me llegó a tiro por al lado Me pasa por enfuscarme con uno Dije, bueno, lo tengo craque Tengo que rotar Ahora tengo que rotar Enchúfatela No No estoy muerto Estoy muerto Sí, estoy muerto Justamente estoy muerto No alcancé a rotar bien A ver, dime el nombre de tu padre, brother Porque el tuyo app del Karim Está un poquito complicado Pero dame el nombre de tu padre, brother Saludito máquina Saludito máquina, no me mete Qué raro, bro Te va a dejar meterte en la siguiente partida probablemente, brother La siguiente partida te va a dejar entrar al server Chicos, todos dejando su like también, chicos Voy a escribir en el chat ahí Todos dejando su like Ahora es el momento donde va a dar verse todo un win-lash Porque estoy hablando de aplicaciones en externo Bienvenido Uriel El video directo Sí, la calabaza Increíble, bro No alcancé a rotarlo lo suficientemente rápido, bro Tenía que recargar y todo eso Bien, ahora sí Me voy suerte Dale, muchas gracias, Raimundo Cuídate mucho, brothers Muchas gracias Suerte también a ti en la vida, brother Todos dejando su like Para los 70 Bien, y vamos a poner la cara de Roblox Vamos a poner la cara de Roblox Voy a poner literalmente la cara de Roblox, bro Ponemos la cara de Roblox Y se soluciona la vida, literalmente Bien, ahora sí Dice, traigo tu skin Pero no estoy en tu partida No, bro Mira el arbolito de navidad Y cómo intenta dar batalla Uh, lo sacaron de zona No te lo puedo creer No te lo puedo creer Que lo mataron Porque lo sacaron de zona, bro Buenísima, GG, brother GG, muy bien jugado, bro Muy bien jugado Todo su poderoso like, sí, chicos Todo dejando su poderosísimo Poderosísimo like, chicos Recuerden que ayuda mucho Fundamental Y se suscriben mucho mejor, chicos Que ahora vamos por la meta de los 6.000 Acá vamos a llegar a los 5.120 suscriptores Podemos llegar a los 6.000 Podríamos llegar fácilmente a los 6.000 Si van todos dejando su poderosísimo Poderosísimo like ¿Quién es esta chica? Hola, qué guapa ¿Dónde estoy yo, bro? Ah, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Volví jugando Venido de vuelta a Midas la leyenda ¿Cómo están Midas? Venido de vuelta A ver qué arma me toca ahora Eh, bien Uy, ahora sí, ahora sí Esto me gusta, me gusta, me gusta Tiene buena pinta Tiene buena pinta de que se puede ganar una partida A ver, todos cayendo por allá 27 Le damos tiro al tiro Increíble el bloom que tiene esta arma Es que de verdad Es un asco el bloom que tiene esta arma Eh... ¿Dónde estás, bro? Te juro que acaba de tirar alguien ala Y no acabo de ver a dónde Me tiro por allá Ahí llegamos Bueno Bueno, bueno, buenas tardes ¿Cómo estamos? Nice Me llevo esto Buenísima, buenísima, buenísima Me llevo de baja un suscriptor Las monedas, ¿alguien sabe para qué son? O sea, yo tengo estas monedas Pero no entiendo para qué son, bro A ver, vamos a cambiar el arma realmente Vamos a cambiar el arma Porque esta arma ya me tiene un poquito cansado, bro Ahí va uno Bueno, no tenía bala No tenía bala No me carga, no me mete No, bro Ven qué región está, bro Intentan verte a región Brasil Ahí en esa región es más... Si a lo mejor estás cambiado de región Y eso va a hacer que te ralentice O sea, demore un poquito más En entrarte a la partida, bro Uy Mira, hasta acabo de ver, bro Juega, bro No, justo tenía que recargar, bro No, me cae alguien más Nice Tenía impulso Tenía impulso, tenía impulso Y no tenía impulso Pero ¿por qué caigo en los peores lugares Cuando roto, bro? Nice Dos kills regaladas, bro Literalmente regaladas Porque haberme colado en una pelea, bro Nos vamos a zona Porque esto quita mucho Tiramos Bien, tiramos esto Hay alguien que está ahí Hay un super que está ahí Tenés que cuidar la espalda, bro Estoy cuidando todavía, todavía, todavía 56 Tiro bunker No, me cayó alguien por la espalda Nice Para el lobby también Estamos 1-B-1 1-B-1, chicos 1-B-1 ¿Qué come zona? Nice GG GG Bien, bien jugado Pujo contigo, claro que sí, brother GG, chicos GG en el chat Bien, bien jugado Bien jugado Jugó muy bien el último también Jugó muy táctico Si te comió la zona Creo que por eso moriste, bro Uf, bro Qué complicado está Dios, mundo No, cómo dice eso, Leonardo Bro, no me mete Qué raro, bro Intenta salirte Intenta volver a entrar Yo te acepto la solid Bro, qué nivel él es Soy nivel 145, bro 145 estoy de nivel, brother No sé por qué me ha agarrado Me sale como que si estuviera siendo de nivel Bien, GG, chicos Bien jugado Bien jugado Bien jugado, chicos Me gustó cómo jugaron Qué complicado Qué complicado, brother Bien Uh, de nuevo buen loot Uy, me está tocando buen loot ¿Será que este loot se lo dan a los que ganan? Porque pocas veces me ha tocado este loot Y claro, son pocas veces también las que he ganado Increíble Increíble forma de partida Bueno, me voy de acá No Encima me tomé mal el impulso Pero encima me lo tomé mal Me acabo de dar cuenta que Que el brother tiró Tengo impulso, tengo impulso Que el brother tiró Tiró esto Tiró esta cosa Hasta el búnker Y alguien estaba en el árbol Y tiró el árbol literalmente con el búnker Me acabo de dar cuenta Uy, te pillé un fragante ahí Escondidito, brother Te pillé justo escondidito Hay un brother por ahí No, no, no No me saques de zona No me saques de zona ¿Por qué me saca de zona? Cada vez que me inyecto un impulse, bro Me inyecto Era, me enchufo un impulse Cuidado, agarramos distancia Va cayendo uno ahí Uy, uy, cuidado Que me disparan No, bro Justo tiró el búnker Lo que le salvó el búnker, bro Increíble manera de errar Tantos tiros, bro Increíble ¿Cuándo puedo volver a jugar En la siguiente partida, brother? Me salí pues no me cargaba Dale, bro Mándame petición de nuevo Para unirte, brother Increíble la cantidad de tiros Que fallé Lo dejé y cracker Sí, porque Esa vida que tiene ahora Es la vida que te da Cuando recarga la vida Literalmente Por una kill, bro Nice Buena, 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 buena Uy, tiene mucha posibilidad De ganar Esa escopeta está Está rompidísima Está rotísima Bien, bien Este pero ya sabe jugar Se nota el tiro Se nota de buena Bien Tengo fe, tengo fe Tiene poca vida Pero tengo fe De que si se saca una kill Eh, yo mejor no digo nada Yo mejor no Uy, 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 uy Uy, buena, buena Ganó Corra, Matubex Ganó, grande Matubex GG, Gatubex GG El chat por Gatubex Gatubex GG Increíble, bro Dime, Carlos Fuentes Te leo, brother En el chat A ver, todo esto Muchas gracias, gente Que te ha entrado al directo Y te ha dado su like Muchas, muchas gracias Muchas gracias Que te ha dejado su like Y se está suscribiendo también Muchas gracias por eso Bro, éramos 10 Y ahora literalmente son 13 No sé dónde entraron Otra gente que está En transcurso de la partida Pero de que entró gente Entró gente Ya luego rotamos obviamente A la gente que falta jugar, bro Bien, caemos Nos vamos a poner esto Bueno, ahora ya Claro, yo creo que es por ganar Porque ahora no me tocó El mismo loot de recién O sea, obviamente Van rotando loot Pero este loot ya no No es tan bueno, bro Abre, abre, abre No, me toca nada Ahí está Oh Buena, 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 buena No, no, no No te caiga No te caiga Uy, pobre Voy a decir pobre Kratos Pobre Zeus, bro ¿Vuela o no vuela? ¿Vuela o no vuela? 23 Ahora te regalaste Ahora te regalaste Sí, justamente Eso es lo que iba a pasar, bro Cuando vuelan Se los Te expone mucho, bro Hay bellotas ¿Para qué son las bellotas, bro? Son para comer Es que no son para O sea, voy a decir Son para comer Pero es que ¿Qué hace, bro? ¿Qué hace esta bellota? Esa recoger Bueno, creo que es bellota Por estar, ¿no? ¿Cómo me mataste? Perdón, mi brother Estaba al pendiente De sacarme kills ¿Es un honor o el insulto Que los mate? Buena pregunta Uy, me dio un escopetazo Me clavó Nice Ahora sí gané la batalla Uy, tenía buena escopeta Con razón me craqueo tanto, bro Si tenía una escopeta, bro Bien, nos vamos curando Vamos curando Me están disparando de otro lado Así que tengo que tener cuidado He intentado tirar bunker No, no, no Me he recargado Me he recargado Cuidado Tengo amigas por enfrente Nice No Impulse, impulse, impulse Nice Recargamos No, no, no Me saqué de zona No me saqué de zona Bien Bien, bien, bien Top 2 Tira impulse Uf, bro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, rotó a alguien más No, rotó a alguien más No, me saca de zona No te lo puedo creer Que me saca de zona Vuelve mal ring Vuelve mal ring No, no, vuelve rápido Vuelve rápido Vuelve rápido Tiro el árbol Tiro el árbol Porque está aquí De hecho, más factible Sería tirar esto Nice Como si tuviera un FNCS Esto literalmente Nice Muerto uno Yo creo que ¿Dónde rotó, bro? ¿Dónde está? Está aquí, bro What? Nice Bien jugado Bien jugado, chicos Bien jugado Uh, que bien están jugando, bro Bro, se puede jugar Claro que sí, máquina En la siguiente partida, bro En la siguiente partida puede entrar En la siguiente partida Estas son rondas En la siguiente partida podemos jugar Bien, chicos Queda la última partida Para que ya vayamos rotando Para que ya vayamos rotando A los suscriptores que faltan Última partida Para rotar a los suscriptores Que faltan, chicos Bien jugado Muy bien jugado Realmente bien jugado Uh, bro En el último momento Se complicó mucho, bro Se complicó literalmente mucho Así que, GG GG en el chat, chicos Recuerden GG en el chat Cada vez que se gana una partida, bro Uh, bro Estaba complicado Estaba muy complicado La última, bro La última batalla Estuvo muy complicada, bro Eh, bien A ver Tenemos Claro, como que No, no En verdad Te da el mismo loot O sea, no el mismo loot Te da un loot similar Pero no el mismo Pensé que te hagan un loot Distinto por ganar O algo así Pero no Tenemos gente ahí atrás Acá hay un Buen de gente No, acá es peligroso Hay mucha gente, bro Aquí hay un muy buen de gente Cuidado, cuidado Hay gente abajo Hay gente abajo Hay gente abajo Bien, quiero entrar A modificar un arma Pero sé que hay alguien aquí Uy Un chufo esto Sé que hay alguien aquí, bro Literalmente sé que hay alguien aquí Pero al menos Que hace meterle la recarga De la que quería La modificación Que quería, básicamente Mira, a ver Vamos o no Vamos o no Vamos o no Uy Cracket No What the f... ¿De dónde, bro? No Nice Oh, no tomé el impulso No tomé el impulso Vi que veo el impulso ahí Ahí hay alguien también adentro Bien, el impulso está ahí Todavía lo puedo tomar Todavía estoy a tiempo de tomarla Nice La impulso, la impulso ¿Dónde está el impulso, bro? Si la impulso estaba ahí Ya la veo, la veo, la veo Bien, vamos Vamos para dentro de la zona Vamos para dentro de la zona Bien, rotó Rotó bastante lejos, de hecho Creo que acá adentro hay alguien O bien está abajo No, está abajo, está abajo, está abajo Brother ¿Dónde está? Yo estoy aquí Yo sé que está aquí No No pasa nada Porque quitan mucho Quitan mucho, de verdad, mucho No, rebotó el búnker Uf, increíble Que tapaste justo, bro Fue prácticamente como Poner una muralla, bro Ya la tiene, bro Son un poco como insultos Eso, realmente Uf, bro Qué complicado está Qué complicado se pone La parte final del De la pelea, bro Bien, te veo, te veo, te veo, te veo No Uy, me quedé justo sin munición, bro Subimos Tiene balas Tiene balas Tiene balas Tiene balas Nice GG, chicos GG Uf, estaba complicado, bro Ya me voy, dale Mates Mati Cuídate mucho, brother Uf, bro Estaba muy complicado, brother Sí, chicos Sí, chicos, ya, bien Tenemos que rotar suscriptores Para que ahora entren los que Los que faltan Y en el chat, chicos Estaba complicada, bro Estaba muy, muy complicada, bro Literalmente estaba complicada Estaba muy, muy complicada, bro O sea, como que me lo complicó mucho Los suscriptores, bro Bien, chicos Tenemos que rotar suscriptores ahora Muchas gracias por tu suscripción Máquina Saludito, brother Saludito Muchas, muchas gracias por tu suscripción Bien, chicos Vamos a rotar Vamos a rotar suscriptores Porque básicamente, pues Ya tengo que Ya estoy por irme, literalmente Entonces, como estoy por irme Tengo que jugar los que No han jugado, chicos Sé que hay mucha gente que no ha jugado Entonces, básicamente Vamos a abandonar el grupo Y creamos otro grupo Para que se vaya uniendo gente Así que vaya mandando petición Para unirse Y déjenlo En el En el mensaje En el mensaje O sea, bueno Dejen el nickname En el chat Vos puedes poner Agreguen Y la ID mía, please Porque básicamente Ahí tiene mi Mi ID de Fortnite Manda solicitud Recuerda que está Tiene que estar suscrito, chicos Yo falto Dale máquina Mándame tu Tu nickname Para que pueda entrar Yo, bro ¿Cómo entro? Tienes que suscribirte, bro Dar like Recuerda también el código O sea, en la tienda Usar el código JuacoJuega Quien apoya a un creador Código JuacoJuega Le dan a abrir Y luego, pues Si quieren, se compran Cualquier skin que tengan en la tienda Y eso, chicos Bien Poco a la última Claro que sí, Franco Insano Bien, chicos Vaya mandando petición Para unirse Porque hemos rotado suscriptores Así que falta mucha gente todavía Así que vaya mandando petición Para unirse Ya que falta gente Que juegue Y básicamente No puedo jugar todos Ya te mandé Dale, brother Mándame tu nickname Mándame tu nickname, bro Para que puedan jugar, chicos Los que faltan Falta mucha gente todavía Que juegue Entonces creo que Me hayan dejado sus nicknames O nombres de Van a entender Historia de Final Fantasy Todavía, bro Soy Maddy Dale, Maddy Te hacemos enseguida Maddy, 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 Maddy Ahí está, Maddy Ha aceptado a Maddy Franco, también Y te acepto, brother Diga su nombre de usuario De Fortnite Para poder aceptarlo Y para que puedan jugar, bro Si no, se me complica mucho Saber quién es quién Uf, usaban los huesos De una manera, bro O sea, del cuello al menos Batalla campal Luego de esta, bro Luego de esta batalla campal Bien, bro Qué buena partida Nos sacamos, brother Qué buena partida Nos sacamos, bro Ah, bueno Esto es gente que está en el grupo ¿Me salió del directo? ¿Qué pasó? Nada, bro Estamos jugando unas partidas creativas Para practicar, brother Para practicar Hobby Ahí te acepto, Hobby También Bien, aceptamos Al señor Calabacín También lo aceptamos, brother Bien Uf, bro Te acepté, ¿verdad? Se me queda como medio pegado Chabar tampoco ha jugado con nosotros Chabar también te acepto enseguida, brother Hobdiel ¿Puedo jugar Hobdiel? Hobdiel Todavía no me sale tu nickname, bro Soy Fred Vodka Dale, brother Mándame petición para unirte Para aceptarte, bro Todavía no me sale Fred Vodka No me sale tu petición de amistad, brother O sea, digo Tu petición de amistad Y tu petición de amistad Y tu petición para unirte, bro Uf, bro Todo complicado Bro, ¿cómo se llama el mapa? Se llama Zero Wilt Zone War, bro Vos te escríbelo en el chat Zero Wilt O sea, Zero Wilt Solamente Zero Wilt Sonic Wars Así se llama literalmente Eh, Fred Fred, bro No me sale tu soli, brother Te estoy buscando Y no me No me sale, bro No me sale tu soli, brother Ah, pues si es una partida pública No, no, no Ahora es partida pública No, siempre es partida privada Privada para jugar solo con suscriptores Y que no entre algún random por ahí Me espera un ratito Por favor que estoy en la cinemática Dale, brother Sin problema Hola, lechita 177 Vení al directo, máquina Sí, lo vamos a jugar En modo construcción, brother Lo vamos a jugar en modo construcción Y mientras estamos jugando En modo modos para practicar, bro Son literalmente Todos los huesos, bro Mira, escucha, escucha Vamos en el cuello No sé si se me escucha, bro Pero es literalmente Me suena mucho Chicos, den todo listo Para no sacar de sala Uy, casi cambio de juego Literalmente Den todo listo Sí, chicos Apenas entren a la sala Recuerden dar todo listo Bueno, vamos a cambiar la skin Así vamos rotando la skin A ver, nos vamos a poner a A Midas No, nos vamos a poner a Midas Ponemos al pescado, bro Nos ponemos al asito Traijar Igual nos ponemos al asito Traijar Nos ponemos al asito Traijar, chicos Nos ponemos al asito Traijar Este me lo regaló mi novio Me encanta ese skin Soy nuevo Vení al directo Que voy a ver que seas nuevo Pero que dure mucho La comunidad con nosotros Porque acá Tenemos una comunidad Muy, muy bonita Me saludo Un segurito para Emiliano Morales Saludito, Emiliano ¿Cómo estás, brother? Vení al directo ¿Puedo unirme? Claro que sí Hopdiel, tienes que mandarme solicitud Yo te acepto Y jugamos una partidita, brother Sin problema Pero siempre recuerden, chicos Estar suscritos Dejar su like Siempre la plataforma moradita Y pues eso No sé qué más decir Ay, y agregarme, bro ¿Cuánta skin tienes? Creo que tengo como 30, bro Creo, 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 creo Y recuerden Siguirme la plataforma moradita, chicos Que ahí también estamos en directo Ahora mismo Y lo pueden ver en máxima calidad Y en formato horizontal Para que se vea más grande, bro Me llamo NotJuaco ahí Mi bot si puede spamearlo Como siempre Estaría ideal Bien A ver, tenemos buen loot de primera Lo que no tenemos impulso Es el problema Que no tenemos impulso ¿Cómo empezaste a jugar Fortnite? La primera vez que jugué a Fortnite Fue en... Cuando era pequeño Un día me invitaron a una casa De X persona Y... Y tenían el Fortnite Y me lo dejaron jugar Y yo lo jugué Y me gustó Pero como no tenía Play En ese momento No pude... No pude ir jugándolo ¿No? Entonces luego pasó De que literalmente Me compré la Play 4 Con lo que había contado En la primera historia Y me compré la Play 4 Y lo alcancé a jugar Pero no me gustaba Jugarlo con mando Me gustaba el juego Pero jugarlo con mando Es decir, con joystick No me gustaba Eso como no me gustaba No... Lo dejé de jugar Y luego cuando dijeron Que volví a la Fortnite OG Me acordé cuando chico Lo probé el Fortnite Lo mucho que me gustaba Entonces ahí En la OG Retomamos todo lo de Lo de volver a jugarlo Básicamente Se me acabó el impulso justo Hay gente creo que cerca Y ahí empezamos a jugar Fortnite Y si echamos 4 meses Jugando Fortnite Realmente 4 meses O sea, es la nada misma Lo que íbamos jugando Fortnite Nos vamos a zona Y luego me preocupo Del brother que está acá atrasito Bueno, tiramos esto Uy, tiré un árbol completo bro Uy, me hizo animación del árbol Eso de cuando, eh Ahí ven que está en una tabla Acabé de tirar un tronco Así como si fuera el modo Lego bro Literalmente acaban de darse cuenta Que tiré un árbol Como si fuera el modo Lego Increíble No, me van a matar Porque es una zona muy expuesta Vamos a regalar literalmente Con la ala bro Aterriza, aterriza Rota Bien Dime que no hay nadie aquí Dime que no hay nadie aquí Para curarme bro No, tengo gente atrás Tengo gente atrás Bien, viene cayéndome alguien con ala No, ¿por qué recargué bro? ¿Por qué recargué? Suimos, suimos, suimos Aterrizamos ahí Aterrizamos en el árbol Aterrizamos en el árbol Uh, creo que voy a aterrizar Sube Uh, se vio justo Bien, caigo, caigo, caigo Se trancó Te trancaste Te trancaste Te trancaste No Bien Me quedé sin munición No No, me cayó alguien en ala Y me mató literalmente Volví a la siguiente Puedo jugar Claro que sí, máquina Me agregas Claro que sí, bro Mándome, solicitud Y lo acepto a todas Hola, Juaco Bienvenido, RipLux ¿Cómo estás, brother? Bienvenido, Beru López Disculpe, chico Estaba pendiente de ganar, bro Uf ¿Qué pasa si te digo Que mi mamá me enseñó ¿A qué, bro? Me enseñó Uh, no cansé de leerlo, bro Me enseñó A jugar en serio, bro Increíble Qué buena madre tienes, bro Que realmente está pendiente De tener una Una buena relación con su hijo A través del Fortnite, bro Qué buena madre tienes, bro De verdad te felicito Por la madre que tienes Eh, por ahí anda haciendo Mewing en el chat Salud a la gente que anda Haciendo Mewing en el chat Eh, esto por aquí De aquí por acá Salud a toda la gente También que está entrando Al directito, chicos Les tengo un regalito Para toda la gente Que está entrando Al directito Qué regalito, bro Les tengo este regalito, bro Ahí regalito A toda la gente Que está en el chat Le muevo la colita Me acabo de sacar de su Eh, bro Bro, acabo de tirar Un impulso de casualidad Y tengo un brother aquí Y tengo un brother Literalmente aquí, bro Así, de la nada De chila Así, nada, nada Yo en verdad Estoy en un árbol Es lo más normal Lo hago todos los días No, bro En serio En el último momento No te lo puedo creer Obviamente me voy a partir Las piernas, bro Si esto No daba nunca, bro Bueno, chicos Venía toda la gente Del directo también, chicos Salud a toda la gente Que está ahí En el directito No, me van a creer Que lo del otro lado Si no es de aquí Es de acá Si no es de aquí Es de acá Subimos Rompemos techo Rompemos esquemas también What? ¿Dónde hay gente? Ah, que esto es subterráneo también No, necesito salir de aquí Hay mucha gente Hay mucha gente Hay mucha gente Uy, tenía justo Un enfrente Justo literalmente Un enfrente, bro No, estoy muerto Tengo gente atrás también Así tiene un pulse Nice Hay gente más adelante, creo Atrás creo que no tengo nada Así que tengo suerte No tengo bunker Así que estoy crítico con eso Eh, ahí hay uno Uy, tengo uno al lado también Cierra sola Uy, le di un tiro a alguien ahí De casualidad Uf, bro Increíble ¿Dónde hay alguien, bro? ¿En el árbol? No Roto de aquí Roto de aquí Roto de aquí Estoy muerto Hola, buenas tardes Pues yo también estoy muerto Toma la ala No, la ala, bro La ala, bro ¿Por qué tomo de todo menos la ala, bro? Y no puedo cambiarme de No, bro Bien, cambie, cambie, cambie Bien, bien, bien Recargamos, recargamos Uf, bro, está complicado Está complicado, chicos Disculpen si no leo el chat Ya lo leo Pero Bueno, ya estoy muerto Creo O puede ser que remontemos la partida Subiendo por aquí Bajando por acá Me enchufo esto Mientras se matan ahí adelante No, no Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto No se lo puedo creer El circulito No Casi, bro Busco el clave Que sí me da Saludame Yo, suscribí Saludito para Logan Wolverine No te lo puedo creer, bro Casi, casi Quedé segundo Creo, creo que quedé segundo Me contó como segundo en el tablero Casi, bro Se estaba cerrando literalmente Toda la zona Estaba súper complicado, bro Literalmente súper complicado Incluso landí súper bien Bro, hay mucha gente Y no me mete Sí, bro Es que igual hay harta gente Hay mucha, mucha gente Pero a todos chicos Recuerden seguirme en la plataforma Moradita también Que ahí estamos en máxima calidad En HD Y pues básicamente Lo pueden ver en formato horizontal Para la gente que no lo quiere ver en celular Puede estar en formato horizontal ¿Cuántas skins tienes? Creo que tengo 30 60 máximo Más no tengo A ver, a ver Si me toca Bueno, me tocó loot Un poquito Caquito La pistola La pistola es muy buena Dime máquina Te leo, te leo, te leo, bro A ver Vamos a ver una zona Que se vea aparentemente segura Aquí, aquí Nos va a poner aquí Vamos a tirar un búnker acá Bueno Ya me están disparando Tenemos doble búnker aquí A ver No, pero se me rompió ahí Top 10, bien Top 9 Fue, bro Se está matando rapidísimo Pero no voy a caer en búnker No voy a caer en búnker No voy a caer en búnker Literalmente custodiando La zona Para tener una vista más amplia de todo O sea, ya todos saben que estoy aquí Prácticamente no estoy escondido O sea, estoy aquí Bien Creo que viene alguien Porque escuché un impulse A ver, por atrás no tenemos a nadie Pero por adelante puede que sí Saludos a toda la gente Que está en el directo ahí Un bailecito bien treija Para toda la gente Que me está siguiendo Y que me está viendo Chicos Muchas, muchas gracias Por verme en directo Muchas gracias a la gente Que se está suscribiendo Un bailecito ahí Para todos los que se están suscribiendo Y dejando su poderoso like Porque nos tenemos que ganar esta partida ¿Dónde tengo el baile de Peter Griffin, bro? Uy, uy, espera Espera, espera Estoy siendo el tonto Y me viene uno ahí volando, bro Fue el búnker del frente Bro, no encuentro la animación De Peter Griffin, bro ¿Dónde está la animación De Peter Griffin, bro? No Cuidado Hay uno que viene con ala Creo que va a caer en el árbol Landea Increíble Vamos, zona No tengo No tengo Lo que me perturba No tener búnker, bro Acá Te veía, bro Realmente te veía Por eso te vi Porque te veía, bro No Impulse, impulse, impulse Nice No salga de zona No salga de zona No, caí en el árbol No, pensé que lo había dado de baja, bro Ahí está Aquí hay alguien escondido Nice Para el lobby Escobetazo Muerto Me queda el de la ala Me queda el de la ala No, cuidado, cuidado, cuidado Me va a caer, me va a caer Me va a caer No, fallé el último tiro Adiós Fua, bro Qué complicado estaba, brother Qué complicado estuvo el momento Siempre, literalmente En la final En la parte más complicada Recuerden, chicos Estoy en el chat Siempre la última parte Es la más complicada ¿Me puede aceptar? Creo que sí, máquina Déjame tu nombre de usuario De Fortnite Para aceptarte, brother Me he encontrado Un nombre de usuario De Fortnite Y sin problema Te acepto de una, bro Uf, bro La última parte Estuvo muy complicada Siempre, cuando Cuando llegamos de la última Es cuando se pone más complicado, bro Literalmente es cuando se pone Mucho más complicado No me parece Es que es raro, bro Pónelo en minúscula, bro O búscame por código Juego, juega También te puedo parecer así Uf, bro Qué complicado Uy, dije Me llega a matar Me dio ahí, pues Me llega a matar eso, bro Bien, a ver Vamos a la misma jugada De recién Bueno, esto trae dos bunkers Tiramos un bunkers aquí Y nos quedamos acá Nos quedamos acá Observando toda la jugada Bien, a ver De momento nadie por aquí Hay alguien volando por arriba Probablemente va a caer en el árbol Se cayó Va rotando uno por allá No le logro encajar ni un tiro Arriba otro Tengo uno por detrás O uno por delante No, está por... No, ya lo perdí Ya lo perdí Ah, ya está abajo del búnker Está abajo del búnker Increíble, bro Que me campean de una manera, bro Increíble la campea Que me pegaron, brother Bueno, al menos hemos ganado varios Hoy me caíste bien grande Es que bueno, bro La aceptaste para unirme Pero déjame tu nombre de usuario Todavía no sé cuál es tu nombre de usuario De Fortnite, bro Poco estoy entrado en la partida Dale, brother Buenísima, buenísima Uy, mira, mira Es que solo garantía algunos Que en el arbusto se ven Igual se ven mucho En el arbusto Lo exponen mucho realmente Es Pretty Delight Porfa, acéptame Dale, brother A ver Era Pretty... ¿Cómo me dijiste? Era o... Pretty Delight A Freck Coat O Pretty Delight Dale, dale, Freck Coat Ahí me apareciste Por el nombre Freck Coat O sea, Freck Coat Así te llama, brother Chicos, recuerden Jame su nickname de Fortnite Para aceptarlos Juaco, soy el Midas de ayer Hola, bro Bienvenido, Midas ¿Cómo estás, brother? Bienvenido, bro Sí, el Midas de la FNCS Sí, te recuerdo, brother Recuerdo por el increíble Nombre insano que tiene, bro Uf, está complicado Está muy, muy complicado Uy, el descubierto Cuatro de una Cuatro de una Literalmente al descubierto Uf, que son tensas Esta partida Lo bueno es que nadie Está haciendo team Eso es lo que me gusta Fua, bro El Midas se aguantó Tres escopetazos Como si nada De chill No, se lo craquearon Uy, uy, uy Qué buena esa Esa cobertura, bro Qué buena esa cobertura Literalmente fue muy buena Fue muy, muy buena, chicos Melding, Melding Dale, brother Al tiro, al tiro Diste tu like ya, ¿cierto? Si tiene que haber dejado Tu poderoso like, brother En los tres puntitos Para el derecho de la pantalla Hop, hop, ni el pro Ahí me llegó tu solicitud También, brother Aceptado también, máquina Saludito para la hermana De Bruno Dri También Saludito para tu hermana Que es una crack también Saludito, máquina Ya, Muni Dale, Jay Qué bueno, brother Qué bueno, qué bueno Y te aceptó toda la solicitud Chicos, para que me dejando Su nickname Y todo eso, bro También Uf, bro Está complicado Los ve a todos Muy complicados Realmente Uf, cererón de baja Justo Buena, buena Ganó el que me mató Que fue Franco Buena, bro Muy, muy buena, brother Muy buena partida Vamos casi por la última partida Yo me aguanté Tres copetazos Como si nada Así de chila Tres copetazos No es literalmente Nada, bro Pero me tengo que ir Dale, Franco Cuídate mucho, brother GG Buena partida, bro Buena partida Dios, cuídate, máquina Uf, bro Bot pone Dejen todo su like Me ayudaré un montón Oye, me robaron el abrazo Ahí está, brother Bien, aterrizando Menuda transición Ahí Un abrazo de la nada Acá era aquí Bien, a ver Esto de por acá No, de nuevo me tocaron Este, su fusil O sea, este No sé, fusil Su fusil no sé ni qué, bro 65 Y me cae, bro Me cae con sus dos huevos Si es que tiene huevos Porque es una skin de mujer Pero bueno 23 La skin más pink Y no se pegan tiros nunca ¿Quieres team? No se puede hacer team, brother Lo siento Tengo que matar Porque no se puede hacer team, bro Lo siento Pero tengo que ser junto Porque si hago team con uno Después el resto va a querer team también Y decir Joaco, yo también quiero team Y a fin de cuentas No nos va a matar nadie A fin de cuentas No nos matamos nadie Necesito cambiar el arma O sea, el A ver qué arma tenía Uy, tenía buena arma No No, brother Brother, pero ¿Por qué me querías hacer team, bro? Yo no voy a hacer team con nadie, bro Oh, no My table Is broken Te estaba esperando, bro Sí, te estaba esperando Lo admito Fue una jugada muy rata de mi parte Pero te estaba esperando Bien, bien, bien Vamos, bien, vamos Arriba va uno Creo que acá en el techo tenemos otro No, realmente no está en el techo Está aquí abajito Entonces lo que hacemos es Uh, bro ¿Cómo no le di de baja? ¿Cómo no le di de baja? Aterrizó por ahí Aterrizó por ahí No, está muy crack Me van a robar la kill, bro ¿Cómo está? No, me robaron la kill, brother Recargamos, recargamos, recargamos Uy, me escandé creo que había en el aire, bro Nice Rotamos, rotamos, rotamos Para recargar Más que nada no es como rotar Es más que nada recargar, bro Es recargar No, porque tengo que recargar, bro Uf, 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 uf No te lo puedo creer No, no, no No me saques de zona No me saques de zona No me saques de zona Por favor No, estoy muerto, bro Estoy muerto Estoy más que muerto, bro Estoy muy crack Estoy muy, muy crack Sé que hay información Que no le conviene al resto Escucharla Pero estoy muy crack No, me acabo de quitar vida solo, bro El círculo se cierra, bro El círculo se cierra Bien Gano, 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 gano Se gana, se gana, se gana Nice Uf, al límite de vida, chicos Al límite de vida, bro Al límite de vida, GG, chicos GG Ganó literalmente al límite de vida Lo juro que ganó al límite de vida Y la zona se estaba cerrando, bro No me lo puedo creer que haya ganado, bro De verdad que no me lo puedo creer que haya ganado Increíble, bro Increíble, bro No me lo puedo creer que haya ganado, bro Venido a los espacios profesionales Bienvenido al directo, máquina ¿Te acuerdas de mí? Bienvenido Farsa Claro que sí, máquina Estaba activa en todos los directos Casi me muero ¿Vieron la vida que tenía, bro? Estoy en la plataforma moradita grande de Juan Muchas gracias por verme por ahí, brother Casi me voy para el lobby, bro Ahorita casi me voy para el lobby, bro Casi, casi me voy para el lobby A ver qué loot me deja Sí, como que si ganas Repite un poquito el loot este Que es bueno A ver Buscamos una zona segura No hay zona segura Hay mucha gente, bro No, me cae otro Rotamos, rotamos, rotamos Rotamos que tenemos que ir a zona segura Zona donde no me rulleen todo, literalmente No Me acabo de gastar los bunkers tontamente No, me cae otro, bro Pero porque me están cayendo todos a mí, brother Si tienes más gente, bro No No, 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 no Estoy en problema, estoy en problema Estoy en problema Problema, chicos, problema Normal, porque las partidas no pueden ser todas fáciles Porque tengo sub muy tryhard Fua, me tiró la quinta punta del otro planeta Nice Fua, bro, lo complicado que me lo pone mi sub Lo digo en serio Lo ponen muy complicado Son muy buenos Muchas gracias por la suscripción, brother Saluditos, máquina Muchas, muchas gracias por tu suscripción Gracias por seguirme, brother Estás súper concentrado Y de la nada Muchas gracias por seguirme Perdito No, 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 no Para fuera de zona no Para adentro, para adentro, para adentro, para adentro Mete esta zona Mete esta zona Mete esta zona Mete esta zona No, what the fuck No entiendo nada lo que está pasando No, estoy muerto No, estaba más que muerto Pero si estábamos todos muy juntos, brother Literalmente estábamos todos muy juntos Increíble, bro Código, código Juaco juega, brother Código Juaco juega en la tienda de Fortnite, bro ¿Puedo jugar? Claro que sí, brother Ahora soy nuevo ¿Puedo jugar contigo? Claro que sí Yo soy Barrante Claro que sí, máquina Tienes que simplemente suscribirte Dejar tu poderoso like Usar el código Juaco juega en la tienda de Fortnite Y ya está, brother De una Me mataste, lo siento, bro Bueno, la tienda de Fortnite Y la tienda de Quiero hacerte mierda Pero no hate Está bien, bro Está bien, sí, sí Esa es la actitud Esa es la actitud De jugar A jugar agresivo Está bien, bro Estaba recargando Está mida, sí, bro Uf, qué complicado estaba, brother A todo esto muchas gracias También la gente me está siguiendo en TikTok Me estoy viendo que me están siguiendo en TikTok Recuerden que en TikTok También subimos contenido De los mejores clips De 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 Fortnite También tenemos en el Instagram En el Instagram también subimos mucho Muchos clips Para que también vayan a verlos En Instagram me llamo JuacoFN Y en Y en TikTok Juaco juega YouTube Para que también vayan a seguir por ahí También recuerden que en la plataforma Moradita estamos streameando también Para que vayan a verme por Por ahí Que ahí me llamo NotJuaco No hago team, brother No, 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 no hago team Porque si no después todos quieren hacer team Y Y a fin de cuentas no nos va a matar No nos va a matar entre nadie, bro Así que para que me desiguen las plataformas, chicos Que me lo agradecería un montón De verdad, un montón Bien, vamos bien Vamos Uy, justo iba a darle un abrazo Y ¿Qué loot me dan? Bien, me dieron un loot un poquito más o menos Pero tengo por lo menos impulso Que es lo importante A ver, todos se tiraban para allá Así que yo creo que voy a caer por aquí Vamos a tirar un Uno de estos Mira, ahí el primero que me quiere matar Uh, bro No, me lo recraqué Me lo recraqué, bro Lo siento, brother Es que me debes desarrollar de primera Eso pasa cuando Está en estilo streamkniping De que digo Ya, yo caigo aquí Porque el juego que hay aquí Se la llevan, bro Se la llevan Eh, bro ¿Dónde está el baile de... Estoy buscando el baile literalmente De Peter Griffin Pareciera que me lo hubieran quitado Prácticamente No lo encuentro, bro No encuentro el emote de Peter Griffin, bro Muchas gracias por seguirme, brother Saluditos máquina Muchas, muchas gracias, brother Eh, bro El emote de Peter Griffin ¿Dónde está, bro? Va a terminar matando literalmente Si no pide el emote de Peter Griffin Eh, Peter Griffin Peter Griffin Peter Griffin Bro, el emote de Peter Griffin ¿Dónde está, bro? El emote de Peter Griffin ¿Estás por aquí? Aquí está el emote de Peter Griffin Para todos mis seguidores Que me da mucha risa, bro Me da mucha risa este emote, bro Bien, a ver Eh, bueno Si puede dejar de emotizar también Bien, a ver Tenemos gente por ahí enfrente Vamos a rushar, vamos a rushar Acabo de quedar donde hay alguien Probablemente sí Factiblemente sí Para el lobby Por estar campeando Mi brother Acabo de tirar un búnker Acarladito Acabo de irme casi No, no Fuera zona por suerte no Bien, a ver Adaptación Cargador tambor Apura, apura, apura Cargador tambor Nice Viene cerrando zona Bien, nice Para el lobby también Recargamos Buenísima Recargamos, recargamos Necesito más impulses Necesito más impulses ¿Tenía más impulses, brother? No, no, tenía más impulses Tiramos búnker Uy, me cae llegar un Un tiro no sé de dónde, bro No, me caen dos Me caen dos Agarramos altura Buenísima Tiramos búnker aquí No Luego la chica rosada Ahí Dead Nice Uf, uf, uf Zona, 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 zona Zona, zona Ala, 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 ala Bien Bien, ala Buenísima What, bro? ¿Alguien aquí? Sí, alguien aquí Nice GG, chicos Buenísima, buenísima Buenísima, bro Uf, qué complicado estaba, bro Estamos a punto, chicos De cambiar de modo de juego Para que puedan unirse Los suscriptores que no han podido jugar, chicos Pero recuerden, chicos Dejar su poderoso like Y los tributitos A parte derecha De la pantalla Increíble, bro Lo complicado Lo complicado que estuvo esa partida De verdad GG, chicos GG, todo en el chat GG porque literalmente estuvo muy, muy complicado, bro 22 años, brother Estuvo muy, muy complicado